Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por el capitán Bernal Díaz del Castillo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. El autor. Yo, Bernal Díaz del Castillo, regidor de esta ciudad de Santiago de Guatemala, autor de esta muy verdadera y clara historia, la acabé de sacar a luz que es desde el descubrimiento y todas las conquistas de la Nueva España, y cómo se tomó la gran ciudad de México y otras muchas ciudades, y hasta las haber traído de paz. Y pobladas muchas ciudades y villas de españoles, las enviamos a dar y entregar, como somos obligados, a nuestro Rey y Señor. En la cual historia hallarán cosas muy notables y dignas de saber, y también van declarados los borrones y cosas escritas viciosas en un libro de Francisco López de Gomara, que no solamente va errado en lo que escribió de la Nueva España, sino que también hizo errar a dos famosos historiadores que siguieron su historia, que se dicen el doctor Illescas y el obispo Paulo Jovio. Y a esta causa digo y afirmo que lo que en este libro se contiene va muy verdadero, que como testigo de vista me hallé en todas las batallas y reencuentros de guerra. Y no son cuentos viejos, ni historias de romanos de más de setecientos años, porque a manera de decir, ayer pasó lo que verán en mi historia, y cómo, y cuándo, y de qué manera. Y de ello era un buen testigo el muy esforzado y valeroso capitán don Hernando Cortés, marqués del Valle, que hizo relación en una carta que escribió de México al serenísimo emperador don Carlos V, de gloriosa memoria, y otra del virrey don Antonio de Mendoza, y por probanzas bastantes. Y de más de esto, des que mi historia se vea, dará fe y claridad de ello, la cual se acabó de sacar en limpio de mis memorias y borradores en esta muy leal ciudad de Guatemala, donde reside la Real Audiencia, en veintiséis días del mes de febrero de mil y quinientos y sesenta y ocho años. Tengo de acabar de escribir ciertas cosas que faltan, que aún no se han acabado. Va en muchas partes testado, lo cual no se ha de leer. Pido por merced a los señores impresores, que no quiten ni añadan más letras de las que aquí van y suplan, etc. Fin de El autor Capítulo primero de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿En qué tiempo salí de Castilla y lo que me acaeció? En el año de mil y quinientos y catorce salí de Castilla en compañía del gobernador Pedro Arias de Ávila, que en aquella sazón le dieron la gobernación de tierra firme. Y viniendo por la mar con buen tiempo y otras veces con contrario, llegamos al nombre de Dios. Y en aquel tiempo hubo pestilencia, de que se nos murieron muchos soldados. Y demás de esto, todos los más adolecimos y se nos hacían unas malas llagas en las piernas. Y también en aquel tiempo tuvo diferencias el mismo gobernador con un hidalgo que en aquella sazón estaba por capitán y había conquistado aquella provincia, que se decía Vasco Núñez de Balboa, hombre rico, con quien Pedro Arias de Ávila casó en aquel tiempo una su hija doncella con el mismo Balboa. Y después que la hubo desposado, según pareció, y sobre sospechas que tuvo que el yerno se le quería alzar con copia de soldados por la mar del sur, por sentencia lo mandó degollar. Y desde que vimos lo que tengo dicho y otras revueltas entre capitanes y soldados, y alcanzamos a saber que era nuevamente ganada la isla de Cuba y que estaba en ella por gobernador un hidalgo que se decía Diego Velázquez, natural de Cuellar. Acordamos ciertos hidalgos y soldados, personas de calidad de los que habíamos venido con el Pedro Arias de Ávila, de demanda y licencia para nos ir a la isla de Cuba. Y él nos la dio de buena voluntad, porque no tenía necesidad de tantos soldados como los que trujo de Castilla para hacer guerra, porque no había que conquistar, que todo estaba de paz. Porque el vasco Núñez de Balboa, yerno del Pedro Arias de Ávila, había conquistado, y la tierra de su yo es muy corta y de poca gente. Y desde que tuvimos la licencia, nos embarcamos en buen navío y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba. Y fuimos a besar las manos al gobernador de ella y nos mostró mucho amor y prometió que nos daría indios de los primeros que vacasen. Y como se habían pasado ya tres años, ansí en lo que estuvimos en tierra firme, como lo que estuvimos en la isla de Cuba, aguardando a que nos depositase algunos indios, como nos había prometido, y no habíamos hecho cosa ninguna que de contar sea, acordamos de nos juntar ciento y diez compañeros de los que habíamos venido de tierra firme y de otros que en la isla de Cuba no tenían indios, y concertamos con un hidalgo que se decía Francisco Hernández de Córdoba, que era hombre rico y tenía pueblos de indios en aquella isla, para que fuese nuestro capitán, y a nuestra aventura buscar y descubrir tierras nuevas, para en ellas emplear nuestras personas. Y compramos tres navíos, los dos de buen porte, y el otro era un barco que hubimos del mismo gobernador Diego Velázquez, fiado por condición, que primero que nos le diese, nos habíamos de obligar todos los soldados, que con aquellos tres navíos habíamos de ir a unas isletas que estaban entre la isla de Cuba y Honduras, que ahora se llaman las islas de los guanajes, y que habíamos de ir de guerra y cargar los navíos de indios de aquellas islas para pagar con ellos el barco, para servirse de ellos por esclavos. Y desde que vimos los soldados que aquello que pedía el Diego Velázquez no era justo, le respondimos que lo que decía no lo mandaba Dios, ni al rey, que hiciésemos a los libres esclavos. Y desde que vio nuestro intento, dijo que era bueno el propósito que llevábamos en querer descubrir tierras nuevas, mejor que no el suyo. Y entonces nos ayudó con cosas de bastimento para nuestro viaje. Y desde que nos vimos con tres navíos y matalotaje de pan cazabe que se hace de unas raíces que llaman yucas, y compramos puercos que nos costaban en aquel tiempo a tres pesos, porque en aquella sazón no había en la isla de Cuba vacas ni carneros. Y con otros pobres mantenimientos y con rescate de unas cuentas que entre todos los soldados compramos, y buscamos tres pilotos que el más principal de ellos y el que regía nuestra armada se llamaba Antón de Alaminos, Natural de Palos, y el otro piloto se decía Camacho de Triana, y el otro Juan Álvarez el Manquillo de Huelva. Y asimismo recogimos los marineros que huimos menester y el mejor aparejo que pudimos de cables y maromas y anclas y pipas de agua y todas otras cosas convenientes para seguir nuestro viaje. Y todo esto a nuestra costa y minción. Y después que nos hubimos juntado los soldados que fueron ciento y diez, nos fuimos a un puerto que se dice en la lengua de Cuba Ajaruco y es en la banda del norte y estaba ocho leguas de una villa que entonces tenían poblada que se decía San Cristóbal que desde dos años la pasaron a donde ahora está poblada la dicha Habana. Y para que con buen fundamento fuese encaminada nuestra armada hubimos de llevar un clérigo que estaba en la misma villa de San Cristóbal que se decía Alonso González que con buenas palabras y prometimientos que le hicimos se fue con nosotros. Y además de esto elegimos por veedor en nombre de su majestad a un soldado que se decía Bernardino Íñiguez natural de Santo Domingo de la Calzada para que si Dios fuese servido que topásemos tierras que tuviesen oro o perlas o plata hubiese persona suficiente que guardase el real quinto. Y después de todo esto concertado y oído misa encomendándonos a Dios Nuestro Señor y a la Virgen Santa María su bendita Madre Nuestra Señora comenzamos nuestro viaje de la manera que adelante diré. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Del descubrimiento de Yucatán y de un reencuentro de guerra que tuvimos con los naturales. En ocho días del mes de febrero del año de 1517 años salimos de la Habana y nos hicimos a la vela en el puerto de Jaruco que así se llama Entre los Indios y es la banda del norte. Y en doce días doblamos la de San Anton que por otro nombre en la isla de Cuba se llama la tierra de los Guanatabéis. que son unos indios como salvajes. Y doblada aquella punta y puestos en alta mar navegamos a nuestra aventura hacia donde se pone el sol sin saber bajos ni corrientes ni qué vientos suelen señorar en aquella altura con grandes riesgos de nuestras personas. Porque en aquel instante nos vino una tormenta que duró dos días con sus noches y fue tal que estuvimos para nos perder. Y des que abonanzó yendo por otra navegación pasados veintiún días que salimos de la isla de Cuba vimos tierra de que nos alegramos mucho y dimos muchas gracias a Dios por ello. la cual tierra jamás se había descubierto ni había noticia de ella hasta entonces y desde los navíos vimos un gran pueblo que al parecer estaría de la costa obra de dos leguas y viendo que era gran población y no habíamos visto en la isla de Cuba o pueblo tan grande le pusimos por nombre el gran Cairo. Y acordamos que con el un navío de menos porte se acercasen lo que más pudiesen a la costa a ver qué tierra era y a ver si había fondo para que pudiésemos anclear junto a la costa. Y una mañana que fueron cuatro de marzo vimos venir cinco canoas grandes llenas de indios naturales de aquella población y venían a remo y vela. Son canoas hechas a manera de artesas y son grandes de maderos gruesos y cavadas por dentro y está hueco y todas son de un madero macizo y hay muchas de ellas en que caben en pie cuarenta y cincuenta indios. Quiero volver a mi materia. Llegados los indios con las cinco canoas cerca de nuestros navíos con señas de paz que les hicimos llamándoles con las manos y capeándoles con las capas para que nos vinieran a hablar porque no teníamos en aquel tiempo lenguas que entendiesen la de Yucatán y mexicana. Sin temor ninguno vinieron y entraron en la nao capitana sobre treinta de ellos a los cuales dimos de comer cazabe y tocino y a cada uno un sartalejo de cuentas verdes. Y estuvieron mirando un buen rato a los navíos y el más principal de ellos que era cacique dijo por señas que se quería tornar a embarcar en sus canoas y volver a su pueblo y que otro día volverían y traerían más canoas en que saltásemos en tierra. Y venían estos indios vestidos con unas chaquetas de algodón y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas que entre ellos llaman maltates y tuvimoslos por hombres más de razón que a los indios de Cuba porque andaban los de Cuba con sus vergüenzas de fuera excepto las mujeres que traían hasta que les llegaban a los muslos unas ropas de algodón que llaman naguas. Volvamos a nuestro cuento que otro día por la mañana volvió el mismo cacique a los navíos y trujo doce canoas grandes con muchos indios remeros y dijo por señas al capitán con muestras de paz que fuésemos a su pueblo y que nos darían comida y lo que hubiésemos menester y que en aquellas doce canoas podíamos saltar en tierra y cuando lo estaba diciendo en su lengua acuérdome que decía con escotoc con escotoc y quiere decir andad acá a mis casas y por esta causa pusimos desde entonces por nombre a aquella tierra punta de cotoche y así está en las cartas del marear pues viendo nuestro capitán y todos los demás soldados los muchos halagos que nos hacía el cacique para que fuésemos a su pueblo tomó consejo con nosotros y fue acordado que sacásemos nuestros bateles de los navíos y en el navío de los más pequeños y en las doce canoas saliésemos a tierra todos juntos de una vez porque vimos la costa llena de indios que habían venido de aquella población y salimos todos en la primera barcada y cuando el cacique nos vido en tierra y que no íbamos a su pueblo dijo otra vez al capitán por señas que fuésemos con él a sus casas y tantas muestras de paz hacía que tomando el capitán nuestro parecer para si iríamos o no acordose por todos los más soldados que con el mejor recaudo de armas que pudiésemos llevar y con buen concierto fuésemos llevamos quince ballestas y diez escopetas que así se llamaban escopetas espingardas en aquel tiempo y comenzamos a caminar por un camino por donde el cacique iba por guía con otros muchos indios que le acompañaban y yendo de la manera que he dicho cerca de unos montes breñosos comenzó a dar voces y apellidar el cacique para que saliesen a nosotros escuadrones de gente de guerra que tenían encelada para nos matar y a las voces que dio el cacique los escuadrones vinieron con gran furia y comenzaron a nos flechar de arte que a la primera rociada de flechas nos hirieron quince soldados y traían armas de algodón y lanzas y rodelas arcos y flechas y ondas y mucha piedra y sus penachos puestos y luego tras las flechas vinieron a se juntar con nosotros pie con pie y con las lanzas a manteniente nos hacían mucho mal más luego les hicimos huir como conocieron el buen cortar de nuestras espadas y de las ballestas y escopetas el daño que les hacían por manera que quedaron muertos quince de ellos un poco más adelante donde nos dieron aquella refriega que dicho tengo estaba una placeta y tres casas de cal y canto que eran adoratorios donde tenían muchos ídolos de barro unos como caras de demonios y otros como de mujeres altos de cuerpos y otros de otras malas figuras de manera que al parecer estaban haciendo sodomías unos bultos de indios con otros y dentro en las casas tenían unas arquillas hechizas de madera y en ellas otros ídolos de gestos diabólicos y unas patenillas de medio oro y unos pinjantes y tres diademas y otras piecezuelas a manera de pescados y otras a manera de ánades de oro bajo y después que lo hubimos visto así el oro como las casas de cal y canto estábamos muy contentos porque habíamos descubierto tal tierra porque en aquel tiempo no era descubierto el Perú ni aún se descubrió de allí a 16 años en aquel instante que estábamos batallando con los indios como dicho tengo el clérigo González iba con nosotros y con dos indios de Cuba se cargó de las arquillas y el oro y los ídolos y lo llevó al navío y en aquella escaramuza prendimos dos indios que después se bautizaron y volvieron cristianos y se llamó el uno Melchor y el otro Julián y entrambos eran trastrabados de los ojos y acabado aquel rebato acordamos de nos volver a embarcar y seguir las costas adelante descubriendo hacia dónde se ponía con el sol y después de curados los heridos comenzamos a dar velas fin del capítulo segundo capítulo tercero de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público del descubrimiento del descubrimiento de Campeche como acordamos de ir la costa adelante hacia el poniente descubriendo puntas y bajos y ancones y arracifes creyendo que era isla como nos lo certificaba el piloto Antón de Alaminos íbamos con gran tiento de día navegando y de noche al reparo y parando y en quince días que fuimos de esta manera vimos desde los navíos un pueblo y al parecer algo grande y había cerca del gran ensenada y bahía creímos que había río o arroyo donde pudiésemos tomar agua porque teníamos gran falta de ella acababa se la de las pipas y vasijas que traíamos que no venían bien reparadas que como nuestra armada era de hombres pobres no teníamos dinero cuanto convenía para comprar buenas pipas faltó el agua hubimos de saltar en tierra junto al pueblo y fue un domingo de Lázaro a esta causa le pusimos este nombre aunque supimos que por otro nombre propio de indios se dice Campeche pues para salir todos de una barcada acordamos de ir en el navío más chico y en los tres bateles bien apercebidos de nuestras armas no nos acaeciese como en la punta de Cotoche porque en aquellos ancones y bahías mengua mucho la mar y por esta causa dejamos los navíos ancleados más de una legua de tierra y fuimos a desembarcar cerca del pueblo que estaba allí un buen paso de buena agua donde los naturales de aquella población venían y se servían de él porque en aquellas tierras según hemos visto no hay ríos y sacamos las pipas para las henchir de agua y volvernos a los navíos ya que estaban llenas y nos queríamos embarcar vinieron del pueblo obra de 50 indios con buenas mantas de algodón y de paz y a lo que parecía debieran de ser caciques y nos decían por señas que qué buscábamos y les dimos a entender que tomar agua e irnos luego a los navíos y señalaron con la mano que si veníamos de hacia donde sale el sol y decían Castilá, Castilá y no mirábamos bien en la plática de Castilá, Castilán y después de estas pláticas que dicho tengo nos dijeron por señas que fuésemos con ellos a su pueblo y estuvimos tomando consejos y iríamos acordamos con buen concierto de ir muy sobre aviso y llevaronnos a unas casas muy grandes que eran adoratorios de sus ídolos y estaban muy bien labradas de cal y canto y tenían figurados en unas paredes muchos bultos de serpientes y culebras y otras pinturas de ídolos y alrededor de uno como altar lleno de gotas de sangre muy fresca y a otra parte de los ídolos tenían unas señales como a manera de cruces pintados de otros bultos de indios de todo lo cual nos admiramos como cosa nunca vista ni oída según pareció en aquella sazón habían sacrificado a sus ídolos ciertos indios para que les diesen vitoria contra nosotros y andaban muchos indios e indias riéndose y al parecer muy de paz como que nos venían a ver y como se juntaban tantos temimos no hubiese alguna zalagarda como la pasada de cotoche y estando de esta manera vinieron otros muchos indios que traían muy ruines mantas cargados de carrizos secos y los pusieron en un llano y tras estos vinieron dos escuadrones de indios flecheros con lanzas y rodelas y ondas y piedras y con sus armas de algodón y puestos en concierto en cada escuadrón su capitán los cuales se apartaron en poco trecho de nosotros y luego en aquel instante salieron de otra casa que era su adoratorio diez indios que traían las ropas de mantas de algodón largas y blancas y los cabellos muy grandes llenos de sangre y muy revueltos los unos con los otros que no se les pueden esparcir ni peinar si no se cortan los cuales eran sacerdotes de los ídolos que en la nueva España comúnmente se llaman papas otra vez digo que en la nueva España se llaman papas y así los nombraré de aquí adelante y aquellos papas nos trujeron zaumerios como a manera de resina que entre ellos llaman copal y con braseros de barro llenos de lumbre nos comenzaron a zahumar y por señas nos dicen que nos vamos de sus tierras antes que aquella leña que tienen llegada se ponga fuego y se acabe de arder sino que nos darán guerra y nos matarán y luego mandaron poner fuego a los carrizos y comenzó de arder y se fueron los papas callando sin más nos hablar y los que estaban apercebidos en los escuadrones empezaron a silbar y atañar sus bocinas y ataba lejos y desde que los vimos de aquel arte y muy bravosos y de lo que de la punta de cotoche aún no teníamos sanas las heridas y se habían muerto dos soldados que echamos al mar y vimos grandes escuadrones de indios sobre nosotros tuvimos temor y acordamos con buen concierto de irnos a la costa y así comenzamos a caminar por la playa adelante hasta llegar en frente de un peñol que está en la mar y los bateles y el navío pequeño fueron por la costa tierra a tierra con las pipas de agua y no nos osamos embarcar junto al pueblo donde nos habíamos desembarcado por el gran número de indios que ya se habían juntado porque tuvimos por cierto que al embarcar nos darían guerra pues ya metida nuestra agua en los navíos y embarcados en una bahía como portezuelo que allí estaba comenzamos a navegar seis días con sus noches con buen tiempo y volvió un norte que es travesía en aquella costa el cual duró cuatro días con sus noches que estuvimos para dar al través tan recio temporal hacía que nos hizo anclear la costa por no ir al través que se nos quebraron dos cables y iba agarrando a tierra el navío oh en qué trabajo nos vimos que si se quebrara el cable íbamos a la costa perdidos y quiso Dios que se ayudaron con otras maromas viejas y guindaletas pues ya ha reposado el tiempo seguimos nuestra costa adelante llegándonos a tierra cuanto podíamos para tornar a tomar agua que como he dicho las pipas que traíamos vinieron muy abiertas y asimismo no había regla en ello como íbamos costeando creíamos que doquiera que saltásemos en tierra la tomaríamos de shagüelles y pozos que cavaríamos pues yendo nuestra derrota adelante vimos desde los navíos un pueblo y antes de obra de una legua del hacía una ensenada que parecía que abría río o arroyo acordamos de surgir junto a él y como en aquella costa como otras veces he dicho mengua mucho la mar y quedan en seco los navíos por temor de esto surgimos más de una legua de tierra en el navío menor y en todos los bateles fue acordado que saltásemos en aquella ensenada sacando nuestras vasijas con muy buen concierto y armas y ballestas y escopetas salimos en tierra poco más de mediodía y abría una legua desde el pueblo hasta donde desembarcamos y estaban unos pozos y maizales y caserías de cal y canto llamase este pueblo potonchan y enchimos nuestras pipas de agua mas no las pudimos llevar ni meter en los bateles con la mucha gente de guerra que cargó sobre nosotros y quedarse a aquí y adelante diré las guerras que nos dieron fin del capítulo 3 capítulo 4 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como desembarcamos en una bahía donde había maizales cerca del puerto de Potonchan y de las guerras que nos dieron y estando en las estancias y maizales por milla dichas tomando nuestra agua vinieron por la costa muchos escuadrones de indios del pueblo de Potonchan que así se dice con sus armas de algodón que les daba a la rodilla y con arcos y flechas y lanzas y rodelas y espadas hechas a manera de montantes de a dos manos y ondas y piedras y con sus penachos de los que ellos suelen usar las caras pintadas de blanco y prieto en almagrados y venían callando y se vienen derechos a nosotros como que nos venían a ver de paz y por señas nos dijeron que si veníamos de donde sale el sol y las palabras formales según nos hubieron dicho los de Lázaro castilán castilán y respondimos por señas que de donde sale el sol veníamos y entonces paramos en las mientes y en pensar que podía ser aquella plática porque los de San Lázaro nos dijeron lo mismo más nunca entendimos al fin que lo decían sería cuando esto pasó y los indios se juntaban a la hora de las Ave Marías y fuéronse a unas caserías y nosotros pusimos velas y escuchas y buen recaudo porque no nos pareció bien aquella junta de aquella manera pues estando velando todos juntos oímos venir con el gran ruido y estruendo que traían por el camino muchos indios de otras sus estancias y del pueblo y todos de guerra y desde que aquello sentimos bien entendido teníamos que no se juntaban para hacernos ningún bien y entramos en acuerdo con el capitán que es lo que haríamos y unos soldados daban por consejo que nos fuésemos luego a embarcar y como en tales casos suele acaecer unos dicen uno y otros dicen otro hubo parecer que si nos fuéramos a embarcar que como eran muchos indios darían en nosotros y habría mucho riesgo de nuestras vidas y otros éramos de acuerdo que diésemos en ellos esa noche que como dice el refrán quien acomete vence y por otra parte veíamos que para cada uno de nosotros había trescientos indios y estando en estos conciertos amaneció y dijimos unos soldados a otros que tuviésemos confianza en Dios y corazones muy fuertes para pelear y después de nos encomendar a Dios cada uno hiciese lo que pudiese para salvar las vidas ya que era de día claro vimos venir por la costa muchos más escuadrones guerreros con sus banderas tendidas y penachos y atambores y con arcos y flechas y lanzas y rodelas y se juntaron con los primeros que habían venido la noche antes y luego hechos sus escuadrones nos cercan por todas partes y nos dan tal rociada de flechas y varas y piedras con sus ondas que hirieron sobre ochenta de nuestros soldados y se juntaron con nosotros pie con pie unos con lanzas y otros flechando y otros con espadas de navajas de arte que nos traían a mal andar puesto que les dábamos buena priesa de estocadas y cuchilladas y las escopetas y ballestas que no paraban unas armando y otras tirando ya que se apartaban algo de nosotros desde que sentían las grandes estocadas y cuchilladas que les dábamos no era lejos y esto fue para mejor flechar y tirar al terreno a su salvo y cuando estábamos en esta batalla y los indios se apellidaban decían en su lengua Alcalachoni Alcalachoni que quiere decir que matasen al capitán y le dieron doce flechazos y a mí me dieron tres y uno de los que me dieron bien peligroso en el costado izquierdo que me pasó a lo hueco y a otros de nuestros soldados dieron grandes lanzadas y a dos llevaron vivos que se decía el uno Alonso Bote y el otro era un portugués viejo pues viendo nuestro capitán que no bastaba nuestro buen pelear y que nos cercaban muchos escuadrones y venían más de refresco del pueblo y les traían de comer y beber y muchas flechas y nosotros todos heridos y otros soldados atravesados los gaznates y nos habían muerto ya sobre cincuenta soldados y viendo que no teníamos fuerzas acordamos con corazones muy fuertes romper por medio de sus batallones y acogernos a los bateles que teníamos en la costa que fue buen socorro y hechos todos nosotros un escuadrón rompimos por ellos pues oír la grita y silbos y vocería y priesa que nos daban de flecha y a manteniente con sus lanzas hiriendo siempre en nosotros pues otro daño tuvimos que como nos acogimos de golpe a los bateles y éramos muchos íbanse a fondo y como mejor pudimos asidos a los bordes medio nadando entre dos aguas llegamos al navío de menos porte que estaba cerca que ya venía a gran priesa a nos socorrer y al embarcarse hirieron muchos de nuestros soldados en especial a los que iban asidos en las popas de los bateles y les tiraban al terreno y entraron en la mar con las lanchas y daban a manteniente a nuestros soldados y con mucho trabajo quiso Dios que escapamos con las vidas de poder de aquella gente pues ya embarcados en los navíos hallamos que faltaban cincuenta y siete compañeros con los dos que llevaron vivos y con cinco que echamos en la mar que murieron de las heridas y de la gran sed que pasaron estuvimos peleando en aquellas batallas poco más de media hora llamase este pueblo Potonchan y en las cartas del marear le pusieron por nombre los pilotos y marineros Bahía de Mala Pelea y desde que nos vimos salvos de aquellas refriegas dimos muchas gracias a Dios y cuando se curaban las heridas de los soldados se quejaban mucho del dolor de ellas que como estaban resfriadas con el agua salada y estaban muy hinchadas y dañadas algunos de nuestros soldados maldecían al piloto Antón de Alaminos y a su descubrimiento y viaje porque siempre porfiaba que no era tierra firme sino isla donde los dejaré ahora y diré lo que más nos acaeció Fin del capítulo cuarto Capítulo quinto de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público como acordamos de nos volver a la isla de Cuba y de la gran sed y trabajos que tuvimos hasta llegar al puerto de la Habana Desde que nos vimos embarcados en los navíos de la manera que dicho tengo dimos muchas gracias a Dios y después de curados los heridos que no quedó hombre ninguno de cuantos allí nos hallamos que no tuviesen a dos y a tres y a cuatro heridas y el capitán con doce flechazos solo un soldado quedó sin herir acordamos de nos volver a la isla de Cuba y como estaban también heridos todos los más de los marineros que saltaron en tierra con nosotros que se hallaron en las peleas no teníamos quien marchase las velas y acordamos que dejásemos el un navío el de menos porte en la mar puesto fuego después de sacadas de él las velas y anclas y cables y repartir los marineros que estaban sin heridas en los dos navíos de mayor porte pues otro mayor daño teníamos que fue la gran falta de agua porque las pipas y vasijas que teníamos llenas en Champotón con la grande guerra que nos dieron y priesa de nos acoger a los bateles no se pudieron llevar que allí se quedaron y no sacamos ninguna agua digo que tanta sed pasamos que en las lenguas y bocas teníamos grietas de la secura pues otra cosa ninguna para refrigerio no había o qué cosa tan trabajosa es ir a descubrir tierras nuevas y de la manera que nosotros nos aventuramos no se puede ponderar sino los que han pasado por aquestos excesivos trabajos en que nosotros nos vimos por manera que con todo eso íbamos navegando muy allegados a tierra para hallarnos en paraje de algún río o bahía para tomar agua y al cabo de tres días vimos uno como Ancón que parecía río o estero que creímos tener agua dulce y saltaron en tierra quince marineros de los que habían quedado en los navíos y tres soldados que estaban más sin peligro de los flechazos y llevaron azadones y tres barriles para traer agua y el estero era salado e hicieron pozos en la costa y era tan amargosa y salada agua como la del estero por manera que mala como era trujeron las vasijas llenas y no había hombre que la pudiese beber del amargorizal y a dos soldados que la bebieron dañó los cuerpos y las bocas había en aquel estero muchos y grandes lagartos y desde entonces se puso por nombre el estero de los lagartos y así está en las cartas de marear dejemos esta plática y diré que entre tanto que fueron los bateles por el agua se levantó un viento nordeste tan deshecho que íbamos garrando a tierra con los navíos y como en aquella costa es travesía y reina siempre norte y nordeste estuvimos en muy gran peligro por falta de cables y como lo vieron los marineros que habían ido a tierra por el agua vinieron muy más que de paso con los bateles y tuvieron tiempo de echar otras anclas y maromas y estuvieron los navíos seguros dos días y dos noches y luego alzamos anclas y dimos vela siguiendo nuestro viaje para nos volver a la isla de Cuba parece ser el piloto Alaminos se concertó y aconsejó con los otros dos pilotos que desde aquel paraje donde estábamos atravesamos a la Florida porque hallaban por sus cartas y grados y alturas que estaría de allí obra de setenta leguas y que después de puestos en la Florida dijeron que era mejor viaje y más cercana navegación para ir a la Habana que no la derrota por donde habíamos primero venido a descubrir y así fue como el piloto dijo porque según yo entendí había venido con Juan Ponce de León a descubrir la Florida había diez o doce años ya pasados volvamos a nuestra materia que atravesando aquel golfo en cuatro días que navegamos vimos la tierra de la misma Florida y lo que en ella nos acaeció diré adelante fin del capítulo quinto capítulo sexto de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como desembarcaron en la bahía de la Florida veinte soldados y con nosotros el piloto Alaminos para buscar agua y de la guerra que allí nos dieron los naturales de aquella tierra y lo que más pasó hasta volver a la Habana llegados a la Florida acordamos que saliesen en tierra veinte soldados de los que teníamos más sanos de las heridas yo fui con ellos y también el piloto Antón de Alaminos y sacamos las vasijas que había y azadones y nuestras ballestas y escopetas y como el capitán estaba muy mal herido y con la gran sed que pasaba muy debilitado nos rogó que por amor de Dios que en todo caso le trujésemos agua dulce que se secaba y moría de sed porque el agua que había era muy salada y no se podía beber como otra vez ya dicho tengo llegados que fuimos a tierra cerca de un estero que entraba en la mar el piloto reconoció la costa y dijo que había diez o doce años que había estado en aquel paraje cuando vino con Juan Ponce de León a descubrir aquellas tierras y allí le habían dado guerra los indios de aquella tierra y que les habían muerto muchos soldados y que a esta causa estuviésemos muy sobre aviso apercibidos porque vinieron en aquel tiempo que dicho tiene muy de repente los indios cuando le desbarataron y luego pusimos por espías dos soldados en una playa que se hacía muy ancha e hicimos pozos muy hondos donde nos pareció haber agua dulce porque en aquella sazón era menguante la marea y quiso Dios que topásemos muy buena agua y con el alegría y por hartarnos de ella y lavar paños para curar las heridas estuvimos espacio de una hora y ya que queríamos venir a embarcar con nuestra agua muy gozosos vimos venir a un soldado de los que habíamos puesto en la playa dando muchas voces diciendo alarma alarma que vienen muchos indios de guerra por tierra y otros en canoas por el estero y el soldado dando voces y venía corriendo y los indios llegaron casi a la par con el soldado contra nosotros y traían arcos muy grandes y buenas flechas y lanzas y unas a manera de espadas y vestidos de cueros de venados y eran de grandes cuerpos y se vinieron derechos a nos flechar e hirieron luego seis de nuestros compañeros y a mí me dieron un flechazo en el brazo derecho de poca herida y dimosles tanta priesa de estocadas y cuchilladas y con las escopetas y ballestas que nos dejan a nosotros los que estábamos tomando el agua de los pozos iban a la mar y estero a ayudar a sus compañeros los que venían en las canoas donde estaba nuestro batel con los marineros que también andaban peleando pie con pie con los indios de las canoas y aún les tenía ya tomado el batel y le llevaban por el estero arriba con sus canoas y habían herido a cuatro marineros y al piloto a la minos le dieron una mala herida en la garganta y arremetimos a ellos el agua a más de la cinta y a estocadas les hicimos soltar el batel y quedaron tendidos y muertos en la costa y en el agua veintidós de ellos y tres prendimos que estaban heridos poca cosa que se murieron en los navíos después de esta refriega pasada preguntamos al soldado que pusimos por vela que qué se hizo su compañero berrio que así se llamaba dijo que lo vio apartar con un hacha en las manos para cortar un palmito y que fue hacia el estero por donde habían venido los indios de guerra y que oyó voces de español y que por aquellas voces vino de presto a dar mandado a la mar y que entonces le debieran de matar el cual soldado solamente él había quedado sin ninguna herida en lo de potochán y quiso su ventura que vino allí a fenecer y luego fuimos en busca de nuestro soldado por el rastro que habían traído aquellos indios que nos dieron guerra y hallamos una palma que había comenzado a cortar y cerca de ella mucha huella en el suelo más que en otras partes por donde tuvimos por cierto que le llevaron vivo porque no había rastro de sangre y anduvimos buscándole a una parte y a otra más de una hora y dimos voces y sin saber más de él nos volvimos a embarcar en el batel y llevamos a los navíos el agua dulce con que se alegraron todos los soldados como si entonces les diéramos las vidas y un soldado se arrojó desde el navío en el batel con la gran sed que tenía tomó una botija a pechos y bebió tanta agua que de ella se hinchó y murió pues ya embarcados con nuestra agua y metidos nuestros bateles en los navíos dimos vela para la Habana y pasamos aquel día y la noche que hizo buen tiempo junto de unas isletas que llaman los mártires que son unos bajos que así los llaman los bajos de los mártires íbamos en cuatro brazas lo más hondo y tocó la nao capitana entre unas como isletas e hizo mucha agua que con dar todos los soldados que íbamos a la bomba no podíamos estancar e íbamos con temor no nos anegásemos acuérdome que traíamos allí con nosotros a unos marineros levantiscos y les decíamos hermanos ayudad a sacar la bomba pues veis que estamos muy mal heridos y cansados de la noche y del día porque nos vamos a fondo y respondían los levantiscos facetelo vos pues no ganamos sueldo sino hambre y sed y trabajos y heridos como vosotros por manera que les hacíamos dar a la bomba aunque no querían y malos y heridos como íbamos mareábamos las velas y dábamos a la bomba hasta que nuestro señor Jesucristo nos llevó a puerto de Carenas donde ahora está poblada la villa de la Habana que en otro tiempo puerto de Carenas se solía llamar y no Habana y cuando nos vimos en tierra dimos muchas gracias a Dios y luego se tomó el agua de la capitana un búzano portugués que estaba en otro navío en aquel puerto y escribimos a Diego Velázquez gobernador de aquella isla muy en posta haciéndole saber que habíamos descubierto tierras de grandes poblaciones y casas de cal y canto y las gentes naturales de ellas andaban vestidos de ropa de algodón y cubiertas sus vergüenzas y tenían oro y labranzas de maizales y desde la Habana se fue nuestro capitán Francisco Hernández por tierra a la villa de Santispiritus que así se dice donde tenía su encomienda de indios y como iba mal herido murió desde allí a diez días que había llegado a su casa y todos los demás soldados nos desparcimos y nos fuimos unos por una parte y otros por otra de la isla adelante y en la Habana se murieron tres soldados de las heridas y los navíos fueron a Santiago de Cuba donde estaba el gobernador y desde que hubieron desembarcado a los dos indios que hubimos en la punta de Cotoche que ya he dicho que se decían Melchorillo y Juanillo y el Arquilla con las diademas y Ánades y Pescadillos y con los ídolos de oro que aunque era bajo y poca cosa sublimaban lo de arte que en todas las islas de Santo Domingo y en Cuba y aún en Castilla llegó la fama de ello y decían que otras tierras en el mundo no se habían descubierto mejores ni casas de cal y canto y como vio los ídolos de barro y de tantas maneras de figuras decían que eran del tiempo de los gentiles otros decían que eran de los judíos que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén y que habían aportado con los navíos rotos en que les echaron en aquella tierra y como en aquel tiempo no era descubierto el Perú teníase en mucha estima aquella tierra pues otra cosa preguntaba el Diego Velázquez a aquellos indios que si había minas de oro en su tierra y a todos les respondían que sí y les mostraban oro en polvo de lo que sacaban de la isla de Cuba y decían que había mucho en su tierra y no le decían verdad porque claro está que en la punta de Cotoche ni en todo Yucatán no es donde hay minas de oro y asimismo les mostraban los indios los montones que hacen de tierra donde ponen y siembran las plantas de cuyas raíces hacen el pan cazabe y llámanse en la isla de Cuba Yucca y los indios decían que las había en su tierra y decían tale por la tierra que así se llama la en que las plantaban de manera que Yucca con tale quiere decir Yucatán decían los españoles que estaban hablando con el Diego Velázquez y con los indios señor dicen estos indios que su tierra se llama Yucatán y así se quedó con este nombre que en su propia lengua no se dice así por manera que todos los soldados que fuimos a aquel viaje a descubrir gastamos los bienes que teníamos y heridos y pobres volvimos a Cuba y aún lo tuvimos a buena dicha haber vuelto y no quedar muertos con los demás mis compañeros Y cada soldado tiró por su parte y el capitán como dicho tengo luego murió Y estuvimos muchos días en curarnos los heridos y por nuestra cuenta hallamos que se murieron al pie de setenta soldados Y esta ganancia trujimos de aquella entrada y descubrimiento Y el Diego Velázquez escribió a Castilla a los señores que en aquel tiempo mandaban en las cosas de Indias que él lo había descubierto y gastado en descubrillo mucha cantidad de pesos de oro Y así lo decía don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos y arzobispo de Rosano que así se nombraba que era como presidente de Indias Y lo escribió a su majestad a Flandes dando mucho favor y loor del Diego Velázquez Y no hizo memoria de ninguno de nosotros los soldados que lo descubrimos a nuestra costa y quedarse aquí y diré adelante los trabajos que me acaecieron a mí y a tres soldados Fin del capítulo sexto Capítulo séptimo de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público De los trabajos que tuve hasta llegar a una villa que se dice la Trinidad Ya he dicho que nos quedamos en la Habana ciertos soldados que no estábamos sanos de los flechazos y para ir a la villa de la Trinidad ya que estábamos mejores acordamos de nos concertar tres soldados con un vecino de la misma Habana que se decía Pedro de Ávila que iba a sí mismo aquel viaje en una canoa por la mar por la banda del sur y llevaba la canoa cargada de camisetas de algodón que iba a vender a la villa de la Trinidad Ya he dicho otras veces que canoas son de hechura de artesas grandes cavadas y huecas y en aquellas tierras con ellas navegan costa a costa y el concierto que hicimos con el Pedro de Ávila fue que daríamos diez pesos de oro porque fuésemos en su canoa pues yendo por la costa adelante a veces remando y a ratos a la vela ya que habíamos navegado once días en paraje de un pueblo de indios de paz que se dice Canarreón que era términos de la villa de la Trinidad se levantó un tan recio viento de noche que no nos pudimos sustentar en la mar con la canoa por bien que remábamos todos nosotros y el Pedro de Ávila y unos indios de la Habana y unos remeros muy buenos que traíamos hubimos de dar al través entre unos ceborucos que los hay muy grandes en aquella costa por manera que se nos quebró la canoa y el Ávila perdió su hacienda y todos salimos descalabrados de los golpes de los ceborucos y desnudos en carnes porque para ayudarnos que no se quebrase la canoa y poder mejor nadar nos apercibimos de estar sin ropa ninguna sino desnudos pues ya escapados con las vidas de aquellos ceborucos para nuestra villa de la Trinidad no había camino por la costa sino malos países y ceborucos que así se dicen que son las piedras con unas puntas que salen de ellas que pasan las plantas de los pies y sin tener que comer pues como las olas que reventaban de aquellos grandes ceborucos nos embestían y con el gran viento que hacía llevábamos hechas grietas en las partes ocultas que corría sangre de ellas aunque nos habíamos puesto delante muchas hojas de árboles y otras hierbas que buscamos para nos tapar pues como por aquella costa no podíamos caminar por causa que se nos hincaban por las plantas de los pies aquellas puntas y piedras de los ceborucos con mucho trabajo nos metimos en un monte y con otras piedras que había en el monte cortamos cortezas de árboles que pusimos por suelas atados a los pies con unas que parecen cuerdas delgadas que llaman bejucos que nacen entre los árboles que espadas no sacamos ninguna y atamos los pies y cortezas de los árboles con ello lo mejor que pudimos y con gran trabajo salimos a una playa de arena y de ahí a dos días que caminamos llegamos a un pueblo de indios que se decía Yaguarama el cual era en aquella sazón del padre fray Bartolomé de las Casas que era clérigo presbítero y después le conocí fray Le Dominico y llegó a ser obispo de Chiapa y los indios de aquel pueblo nos dieron de comer y otro día fuimos hasta otro pueblo que se decía Chipiona que era de un Alonso de Ávila y de un Sandoval no digo del capitán Sandoval el de la Nueva España y desde allí a la Trinidad y un amigo mío que se decía Antonio de Medina me remedió de vestidos según que en la villa se usaban y así hicieron a mis compañeros otros vecinos de aquella villa y desde allí con mi pobreza y trabajos me fui a Santiago de Cuba donde estaba el gobernador Diego Velázquez el cual andaba dando mucha priesa en enviar otra armada y cuando le fui a besar las manos que éramos deudos él se holgó conmigo y de unas pláticas en otras me dijo que si estaba bueno de las heridas para volver a Yucatán y yo riendo le respondí que quién le puso nombre Yucatán que allí no le llaman así y dijo Melchorejo el que trujistes lo dice y yo dije mejor nombre sería la tierra donde nos mataron la mitad de los soldados que fuimos y todos los demás salimos heridos y dijo bien sé que pasastes muchos trabajos y así es a los que suelen descubrir tierras nuevas y ganar honra y su majestad os lo gratificará y yo así se lo escribiré y ahora hijo id otra vez en la armada que hago que yo haré que os hagan mucha honra y diré lo que pasó fin del capítulo séptimo capítulo octavo de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Diego Velázquez gobernador de Cuba envió otra armada a la tierra que descubrimos en el año de 1518 años viendo Diego Velázquez gobernador de Cuba la buena relación de las tierras que descubrimos que se dice Yucatán ordenó de enviar una armada y para ella se buscaron cuatro navíos los dos fueron los que hubimos comprado a los soldados que fuimos en compañía del capitán Francisco Hernández de Córdoba a descubrir a Yucatán según más largamente lo tengo escrito en el descubrimiento y los otros dos navíos compró el Diego Velázquez de sus dineros y en aquella sazón que ordenaba la armada se hallaron presentes en Santiago de Cuba donde residía el Velázquez Juan de Grijalva y Pedro de Alvarado y Francisco de Montejo y Alonso de Ávila que habían ido con negocios al gobernador porque todos tenían encomiendas de indios en las mismas islas y como eran personas valerosas concertose con ellos que el Juan de Grijalva que era deudo del Diego Velázquez viniese por capitán general y que Pedro de Alvarado viniese por capitán de un navío y Francisco de Montejo de otro y el Alonso de Ávila de otro por manera que cada uno de estos capitanes procuró de poner bastimentos y matalotaje de pancazabe y tocinos y Diego Velázquez puso ballestas y escopetas y cierto rescate y otras menudencias y más los navíos y como había fama de estas tierras que eran muy ricas y había en ellas casas de cal y canto y el indio Melchorejo decía por señas que había oro tenían mucha codicia a los vecinos y soldados que no tenían indios en la isla de ir a esta tierra por manera que de presto nos juntamos ducientos y cuarenta compañeros y también pusimos cada soldado de la hacienda que teníamos para matalotaje y armas y cosas que convenían y en este viaje volví y con estos capitanes otra vez y parece ser la instrucción que para ello dio el gobernador Diego Velázquez fue según entendí que rescatasen todo el oro y plata que pudiesen y si viesen que convenía poblar que poblasen o si no que se volviesen a Cuba y vino por veedor de la armada uno que se decía Peñalosa natural de Segovia y trujimos un clérigo que se decía Juan Díaz y los tres pilotos que antes habíamos traído cuando el primero viaje que ya he dicho sus nombres y de dónde eran Antón de Alaminos de Palos y Camacho de Triana y Juan Álvarez el Manquillo de Huelva y el Alaminos venía por piloto mayor y otro piloto que entonces vino no me acuerdo el nombre pues antes que más pase adelante porque nombraré algunas veces a estos hidalgos que he dicho que venían por capitanes y parecerá cosa descomedida a nombralles secamente Pedro de Alvarado Francisco de Montejo Alonso de Ávila y no decilles sus ditados e blasones sepan que el Pedro de Alvarado fue un hidalgo muy valeroso que después que se hubo ganado la nueva España fue gobernador y adelantado de las provincias de Guatemala y Honduras y Chiapa y comendador de Santiago y asimismo el Francisco de Montejo hidalgo de mucho valor que fue gobernador y adelantado de Yucatán hasta que su majestad les hizo a que estas mercedes y tuvieron señoríos no les nombraré sino sus nombres y no adelantados y volvamos a nuestra plática que fueron los cuatro navíos por la parte y banda del norte a un puerto que se llama Matanzas que era cerca de la Habana Vieja que en aquella sazón no estaba poblada a donde ahora está y en aquel puerto o cerca de él tenían todos los más vecinos de la Habana sus estancias de cazabe y puercos y desde allí se proveyeron nuestros navíos lo que faltaba y nos juntamos así capitanes como soldados para dar vela y hacer nuestro viaje y antes que más pase adelante aunque vaya fuera de orden quiero decir por qué llamaban aquel puerto que he dicho de Matanzas y esto traigo aquí a la memoria porque ciertas personas me lo han preguntado la causa de ponerle aquel nombre y es por esto que diré antes que aquella isla de Cuba estuviese de paz dio a otra vez por la costa del norte un navío que había ido desde la isla de Santo Domingo a buscar indios que llamaban los Lucayos a unas islas que estaban entre Cuba y la canal de Bahama que se llaman las Islas de los Lucayos y con mal tiempo dio a otra vez en aquella costa cerca del río y puerto que he dicho que se llama Matanzas y venían en el navío sobre treinta personas españoles y dos mujeres y para Pasayos aquel río vinieron muchos indios de la Habana y de otros pueblos como que los venían a ver de paz y les dijeron que les querían pasar en canoas y llevallos a sus pueblos para dalles de comer y ya que iban con ellos en medio del río les trastornaron las canoas y los mataron que no quedaron sino tres hombres y una mujer que era hermosa la cual llevó un cacique de los más principales que hicieron aquella traición y los tres españoles repartieron entre los demás caciques y a esta causa se puso a este puerto nombre de puerto de matanzas y conocí a la mujer que he dicho que después de ganada la isla de Cuba se le quitó al cacique en cuyo poder estaba y la vi casada en la villa de la trinidad con un vecino de ella que se decía Pedro Sánchez Farfán y también conocí a los tres españoles que se decían el uno Gonzalo Mejía hombre anciano natural de Jerez y el otro se decía Juan de Santisteban y era natural de Madrigal y el otro se decía Cascorro hombre de la mar y era pescador natural de Huelva y le había ya casado el cacique con quien solía estar con una su hija y ya tenía horadadas las orejas y las narices como los indios mucho me he detenido en contar cuentos viejos volvamos a nuestra relación y ya que estábamos recogidos así capitanes como soldados y dadas las instrucciones que los pilotos habían de llevar y las señas de los faroles y después de haber oído misa con gran devoción en cinco días del mes de abril de mil y quinientos y dieciocho años dimos vela y en diez días doblamos la punta de Guaniguanico que los pilotos llaman de San Anton y en otros ocho días que navegamos vimos la isla de Cozumel que entonces la descubrimos día de Santa Cruz porque descayeron los navíos con las corrientes más bajo que cuando venimos con Francisco Hernández de Córdoba y bajamos la isla por la banda del sur vimos un pueblo y allí cerca buen surgidero y bien limpio de arrecifes y saltamos en tierra con el capitán Juan de Grijalba buena copia de soldados y los naturales de aquel pueblo se fueron huyendo desde que vieron venir los navíos a la vela porque jamás habían visto tal y los soldados que salimos a tierra no hallamos en el pueblo persona ninguna y en unas mieses de maizales se hallaron dos viejos que no podían andar y los trujimos al capitán y con Julianillo y Melchorejo los que trujimos de la punta de Cotoche que entendían muy bien a los indios y les habló porque su tierra de ellos y aquella isla de Cozumel no hay de travesía en la mar sino obra de cuatro leguas y así hablan una misma lengua y el capitán halagó a aquellos viejos y les dio cuentezuelas verdes y les envió a llamar al calachoni de aquel pueblo que ansí se dicen los caciques de aquella tierra y fueron y nunca volvieron y estándoles aguardando vino una india moza de buen parecer y comenzó a hablar la lengua de la isla de Jamaica y dijo que todos los indios e indias de aquella isla y pueblo se habían ido a los montes de miedo y como muchos de nuestros soldados y yo entendimos muy bien aquella lengua que es la de Cuba nos admiramos y le preguntamos que cómo estaba allí y dijo que había dos años que dio al traves con una canoa grande en que iban a pescar diez indios de Jamaica a unas isletas y que las corrientes la echaron en aquella tierra y mataron a su marido y a todos los más indios jamaicanos sus compañeros y los sacrificaron a los ídolos y desde que la entendió el capitán como vio que aquella india sería buena mensajera envióla a llamar los indios y caciques de aquel pueblo y dio la de plazo dos días para que volviese porque los indios Melchorejo y Julianillo que llevábamos de la punta de Cotoche tuvimos terror y apartados de nosotros se huirían a su tierra y por esta causa no los enviamos a llamar con ellos y la india volvió otro día y dijo que ningún indio ni india quería venir por más palabras que les decía a este pueblo pusimos por nombre Santa Cruz porque cuatro o cinco días antes de la Santa Cruz le vimos había en él buenos colmenares de miel y muchos boniatos y patatas y manadas de puercos de la tierra que tienen sobre el espinazo el ombligo había en él tres pueblezuelos y este donde desembarcamos era el mayor y los otros dos eran más chicos que estaban cada uno en una punta de la isla terná de bojo como obra de dos leguas pues como el capitán Juan de Grijalva vio que era perder tiempo estar más allí aguardando mandó que nos embarcásemos luego y la india de Jamaica se fue con nosotros y seguimos nuestro viaje fin del capítulo octavo capítulo noveno de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de cómo venimos a desembarcar a Champotón pues vuelto a embarcar y yendo por las derrotas pasadas cuando lo de Francisco Hernández de Córdoba en ocho días llegamos en el paraje del pueblo de Champotón que fue donde nos desbarataron los indios de aquella provincia como ya dicho tengo en el capítulo que de ello habla y como en aquella ensenada mengua mucho la mar ancleamos los navíos una legua de tierra y con todos los bateles desembarcamos la mitad de los soldados que allí íbamos junto a las casas del pueblo y los indios naturales de él y otros sus comarcanos se juntaron todos como la otra vez cuando nos mataron sobre cincuenta y seis soldados y todos los más nos hirieron según dicho tengo en el capítulo que de ello habla y a esta causa estaban muy ufanos y orgullosos y bien armados a su usanza que son arcos flechas lanzas rodelas macanas y espadas de dos manos y piedras con ondas y armas de algodón y trompetillas y atambores y los más de ellos pintadas las caras de negro colorado y blanco y puestos en concierto esperando en la costa para en llegando que llegásemos dar en nosotros y como teníamos experiencia de la otra vez llevábamos en los bateles unos falconetes e íbamos apercebidos de ballestas y escopetas y llegados a tierra nos comenzaron a flechar y con las lanzas dar manteniente y tal rociada nos dieron antes que llegásemos a tierra que hirieron la mitad de nosotros y desde que hubimos saltado de los bateles les hicimos perder la furia a buenas estocadas y cuchilladas porque aunque nos flechaban a terrero todos llevábamos armas de algodón y todavía se sostuvieron buen rato peleando con nosotros hasta que vino otra barcada de nuestros soldados y les hicimos retraer a unas ciénagas junto al pueblo en esta guerra mataron a Juan de Quiteria y a otros dos soldados y al capitán Juan de Grijalva le dieron tres flechazos y aún le quebraron con un cobaco dos dientes que hay muchos en aquella costa e hirieron sobre 60 de los nuestros y desde que vimos que todos los contrarios se habían huido nos fuimos al pueblo y se curaron los heridos y enterramos los muertos y en todo el pueblo no hallamos persona ninguna ni los que se habían retraído en las ciénagas que ya se habían desgarrado por manera que todos tenían alzadas sus haciendas en aquellas escaramuzas prendimos tres indios y el uno de ellos parecía principal mandóles el capitán que fuesen a llamar al cacique de aquel pueblo y les dio cuentas verdes y cascabeles para que los diesen para que viniesen de paz y asimismo a aquellos tres prisioneros se les hicieron muchos halagos y se les dieron cuentas porque fuesen sin miedo y fueron y nunca volvieron y creímos que el indio Julianillo y Melchorejo no les hubieran de decir lo que les fue mandado sino al revés estuvimos en aquel pueblo cuatro días acuérdame que cuando estábamos peleando en aquella escaramuza que había allí unos prados algo pedregosos y había langostas que cuando peleábamos saltaban y venían volando y nos daban en la cara y como eran tantos flecheros y tiraban tanta flecha como granizos que parecían eran langostas que volaban y no nos rodelábamos y la flecha que venía nos hería y otras veces creíamos que era flecha y eran langostas que venían volando fue harto estorbo fin del capítulo 9 capítulo 10 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como seguimos nuestro viaje y entramos en boca de términos que entonces le pusimos este nombre yendo por nuestra navegación adelante llegamos a una boca como de río muy grande y ancha y no era río como pensamos sino muy buen puerto y porque está entre unas tierras y otras y parecía como estrecho tan gran boca tenía que decía el piloto Antón de Alaminos que era isla y partían términos con la tierra y a esta causa le pusimos nombre boca de términos y así está en las cartas del marear y allí saltó el capitán Juan de Grijalva en tierra con todos los más capitanes por mi nombrados y muchos soldados estuvimos tres días hondando la boca de aquella entrada y mirando bien arriba y abajo del Ancón donde creíamos que iba y venía a parar y hallamos no ser isla sino Ancón y era muy buen puerto y hallamos unos adoratorios de cal y canto y muchos ídolos de barro y de palo que eran de ellos como figuras de sus dioses y de ellos de figuras de mujeres y muchos como sierpes y muchos cuernos de venados y creímos que por allí cerca habría alguna población y con el buen puerto que sería bueno para poblar lo cual no fue así que estaba muy despoblado porque aquellos adoratorios eran de mercaderes y cazadores que de pasada entraban en aquel puerto con canoas y allí sacrificaban y había mucha caza de venados y conejos matamos diez venados con una lebrela y muchos conejos y luego desde que todo fue visto y sondado nos tornamos a embarcar y se nos quedó allí la lebrela y cuando volvimos con cortes la tornamos a hallar y estaba muy gorda y lucida llaman los marineros a este puerto de términos y vueltos a embarcar navegamos costa a costa junto a tierra hasta que llegamos a río de tabasco que por descubrirle el juan de grijalva se nombra ahora el río de grijalva fin del capítulo décimo capítulo undécimo de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como llegamos al río de tabasco que llaman de grijalva y lo que allí nos acaeció navegando costa a costa la vía del poniente de día porque de noche no osábamos por temor de bajos y arrecifes a cabo de tres días vimos una boca de río muy ancha y llegamos muy a tierra con los navíos y parecía buen puerto y como fuimos más cerca de la boca vimos reventar los bajos antes de entrar en el río y allí sacamos los bateles y con la sonda en la mano hallamos que no podieran entrar en el puerto los dos navíos de mayor porte fue acordado que anclasen fuera en el mar y con los otros dos navíos que demandaban menos agua que con ellos y con los bateles fuésemos todos los soldados el río arriba porque vimos muchos indios estar en canoas en las riberas y tenían arcos y flechas y todas sus armas según y de la manera de champotón por donde entendimos que había por allí algún pueblo grande y también porque viniendo como veníamos navegando costa a costa habíamos visto echadas nasas en la mar con que pescaban y a una dos de ellas se les tomó el pescado con un batel que traíamos a jorro de la capitana a que este río se llama de tabasco porque el cacique de aquel pueblo se llamaba tabasco y como le descubrimos de este viaje y el juan de grijalva fue el descubridor se nombra río de grijalva y así está en las cartas del marear y ya que llegamos obra de media legua del pueblo bien oímos el rumor de cortar de madera de que hacían grandes manparos y fuerzas y aderezarse para nos dar guerra porque habían sabido de lo que pasó en Potochán y tenían la guerra por muy cierta y desde que aquello sentimos desembarcamos de una punta de aquella tierra donde había unos palmares que era del pueblo media legua y desde que nos vieron allí vinieron obra de cincuenta canoas con gente de guerra y traían arcos y flechas y armas de algodón rodelas y lanzas y sus atambores y penachos y estaban entre los esteros otras muchas canoas llenas de guerreros y estuvieron algo apartados de nosotros que no osaron llegar como los primeros y desde que los vimos de aquel arte estábamos para tirarles con los tiros y con las escopetas y ballestas y quiso nuestro señor que acordamos de los llamar y con julianico y melchorejo los de la punta de cotoche que sabían muy bien aquella lengua y dijo a los principales que no hubiesen miedo que les queríamos hablar cosas que des que las entendiesen hubiesen por buena nuestra llegada allí y a sus casas y que les queríamos dar de lo que traíamos y como entendieron la plática vinieron obra de cuatro canoas y en ellas hasta treinta indios y luego se les mostraron sartalejos de cuentas verdes y espejuelos y diamantes azules y desde que los vieron parecía que estaban de mejor semblante creyendo que eran chalchihuites que ellos tienen en mucho entonces el capitán les dijo con las lenguas julianillo y melchorejo que veníamos de lejas tierras y éramos vasallos de un grande emperador que se dice don carlos el cual tiene por vasallos a muchos grandes señores y calachiomes y que ellos le deben tener por señor y les irá muy bien en ello y que a trueco de aquellas cuentas nos den comida de gallinas y nos respondieron dos de ellos que el uno era principal y el otro papa que son como sacerdotes que tienen cargo de los ídolos que ya he dicho otra vez que papas les llaman en la nueva España y dijeron que harían el bastimento que decíamos y trocarían de sus cosas a las nuestras y en lo demás que el señor tienen y que ahora veníamos y sin conocerlos y ya les queríamos dar señor y que mirásemos no les diésemos guerra como en Potochán porque tenían aparejados dos jiquipiles de gentes de guerra de todas aquellas provincias contra nosotros cada jiquipil son ocho mil hombres y dijeron que bien sabían que pocos días había que habíamos muerto y herido sobre más de ducientos hombres en Potochán y que ellos no son hombres de tan pocas fuerzas como los otros y que por eso habían venido a hablar por saber nuestra voluntad y aquello que les decíamos que se lo irían a decir a los caciques de muchos pueblos que estaban juntos para tratar paces o guerra y luego el capitán les abrazó en señal de paz y les dio unos sartalejos de cuentas y les mandó que volviesen con la respuesta con brevedad y que si no venían que por fuerza habíamos de ir a su pueblo y no para los enojar y aquellos mensajeros que enviamos hablaron con los caciques y papas que también tienen voto entre ellos y dijeron que eran buenas las paces y traer bastimentos y que entre todos ellos y los pueblos comarcanos se buscara luego un presente de oro para nos dar y hacer amistades no les acaezca como a los de Potochán y lo que yo vi y entendí después acá en aquellas provincias se usan enviar presentes cuando se trataba paces y en aquella punta de los palmares donde estábamos vinieron sobre treinta indios y trujeron pescados asados y gallinas y fruta y pan de maíz y unos braseros con ascuas y con zaumerios y nos zaumaron a todos y luego pusieron en el suelo unas esteras que acá llaman petates y encima una manta y presentaron ciertas joyas de oro que fueron ciertas ánades como las de Castilla y otras joyas como lagartijas y tres collares de cuentas vaciadizas y otras cosas de oro de poco valor que no valía doscientos pesos y más trujeron unas mantas y camisetas de las que ellas usan y dijeron que recibiésemos aquello de buena voluntad y que no tienen más oro que nos dar que adelante hacia donde se pone el sol hay mucho y decían culva culva méxico méxico y nosotros no sabíamos qué cosa era culva ni aún méxico tampoco puesto que no valía mucho aquel presente que trujeron tuvimoslo por bueno por saber cierto que tenían oro y des que lo hubieron presentado dijeron que nos fuésemos luego adelante y el capitán les dio las gracias por ello y cuentas verdes y fue acordado de irnos luego a embarcar porque estaban en mucho peligro los dos navíos por temor del norte que es travesía y también por acercarnos hacia donde decían que había oro fin del capítulo undécimo capítulo 12 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como vimos el pueblo de Aguayaluco que pusimos por nombre la Rambla vueltos a embarcar siguiendo la costa adelante desde a dos días vimos un pueblo junto a tierra que se dice el Aguayaluco y andaban muchos indios de aquel pueblo por la costa con unas rodelas hechas de conchas de tortugas que relumbraban con el sol que daba en ellas y algunos de nuestros soldados porfiaban que eran de oro bajo y los indios que las traían iban haciendo grandes movimientos por el arenal y costa adelante y pusimos a este pueblo por nombre la Rambla y así está en las cartas del Marear y yendo más adelante costeando vimos una ensenada donde se quedó el río de Fenole que a la vuelta que volvimos entramos en él y le pusimos nombre río de Santa Antonio y así está en las cartas del mar y yendo más adelante navegando vimos a dónde quedaba el paraje del gran río de Huacaibalco y quisiéramos entrar en el ensenada que está por ver qué cosa era sino por ser el tiempo contrario y luego se parecieron las grandes tierras nevadas que en todo el año están cargadas de nieve y también vimos otras sierras que están más junto al mar que se llaman Agora de San Martín y pusimoslas por nombre San Martín porque el primero que las vio fue un soldado que se llamaba San Martín vecino de la Habana y navegando nuestra costa adelante el capitán Pedro de Alvarado se adelantó con su navío y entró en un río que en indias se llama Papalouna y entonces y entonces pusimos por nombre río de Alvarado porque lo descubrió el mismo Alvarado allí le dieron pescado unos indios pescadores que eran naturales de un pueblo que se dice Tlacotalpa estuvimos le aguardando en el paraje del río donde entró con todos tres navíos hasta que salió de él y a causa de haber entrado en el río sin licencia del general se enojó mucho con él y le mandó que otra vez no se adelantase de la armada porque no le aviniese algún contraste en parte donde no le pudiésemos ayudar y luego navegamos con todos cuatro navíos en conserva hasta que llegamos en paraje de otro río que le pusimos por nombre río de banderas porque estaban en él muchos indios con lanzas grandes y en cada lanza una bandera hecha de manta blanca rebolándolas y llamándonos lo cual diré adelante cómo pasó fin del capítulo 12 capítulo 13 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público ¿cómo llegamos a un río que pusimos por nombre río de banderas y rescatamos 14.000 pesos? ya habrán oído decir en España y en toda la más parte de ella y de la cristiandad cómo México es tan gran ciudad y poblada en el agua como Venecia y había en ella un gran señor que era rey de muchas provincias y señoreaba todas aquellas tierras que son mayores que cuatro veces nuestra castilla el cual señor se decía Montezuma y como era tan poderoso quería señorear y saber hasta lo que no podía ni le era posible y tuvo noticia de la primera vez que vinimos con Francisco Fernández de Córdoba lo que nos acaeció en la batalla de Cotoche y en la de Champotón y agora de este viaje la batalla del mismo Champotón y supo que éramos nosotros pocos soldados y los de aquel pueblo muchos y al fin entendió que nuestra demanda era buscar oro a trueque del rescate que traíamos y todo se lo habían llevado pintado en unos paños que hacen de Nequién que es como de lino y como supo que íbamos costa a costa hacia sus provincias mandó a sus gobernadores que si por allí aportásemos que procurasen de trocar oro a nuestras cuentas en especial a las verdes que parecían a sus chalchihuites y también lo mandó para saber e inquirir más por entero de nuestras personas y que era nuestro intento y lo más cierto era según entendimos que dicen que sus antepasados les habían dicho que habían de venir gentes de hacia donde sale el sol que los habían de señorear ahora sea por lo uno o por lo otro estaban en posta a vela indios del grande montezuma en aquel río que dicho tengo con lanzas largas y en cada lanza una bandera enarbolándola y llamándonos que fuésemos allí donde estaban y desde que vimos de los navíos cosas tan nuevas para saber qué podía ser fue acordado por el general con todos los demás soldados y capitanes que echásemos dos bateles en el agua y que saltásemos en ellos todos los ballesteros y escopeteros y veinte soldados y Francisco de Montejo fuese con nosotros y que si viésemos que eran de guerra los que estaban con las banderas que de presto se lo hiciésemos saber o otra cualquier cosa que fuese y en aquella sazón quiso Dios que hacía bonanza en aquella costa lo cual pocas veces suele acaecer y como llegamos en tierra hallamos tres caciques que el uno de ellos era gobernador de Montezuma y con muchos indios de propio y tenían muchas gallinas de la tierra y pan de maíz de lo que ellos suelen comer y frutas que eran pinas y capotes que en otras partes llaman niameyes y estaban debajo de una sombra de árboles puestas esteras en el suelo que ya he dicho otra vez que en estas partes se llaman petates y allí nos mandaron a sentar y todo por señas porque Julián y yo el de la punta de Cotoche no entendía aquella lengua y luego trujeron braseros de barro con ascuas y nos zahumaron con uno como resina que huele a incienso y luego el capitán Montejo lo hizo saber al general y como lo supo acordó de surgir allí en aquel paraje con todos los navíos y saltó en tierra con todos los capitanes y soldados y desde que aquellos caciques y gobernadores le vieron en tierra y conocieron que era el capitán general de todos a su usanza le hicieron grande acatamiento y les ahumaron y él les dio las gracias por ello y les hizo muchas caricias y les mandó dar diamantes y cuentas verdes y por señas les dijo que trujesen oro a trocar a nuestros rescates lo cual luego el gobernador mandó a sus indios y que todos los pueblos comarcanos trujesen de las joyas que tenían a rescatar y en seis días que estuvimos allí trujeron más de 15.000 pesos en joyezuelas de oro bajo y de muchas hechuras y aquesto debe ser lo que dicen los coronistas Francisco López de Gomara y Gonzalo Hernández de Oviedo en sus corónicas que dicen que dieron los de Tabasco y como se lo dijeron por relación así lo escriben como si fuese verdad porque vista cosa es que en la provincia del río de Grijalva no hay oro sino muy pocas joyas dejemos esto y pasemos adelante y es que tomamos posesión en aquella tierra por su majestad y en su nombre real el gobernador de Cuba Diego Velázquez y después de esto hecho habló el general a los indios que allí estaban diciendo que se quería embarcar y les dio camisas de castilla y de allí tomamos un indio que llevamos en los navíos el cual después que entendió nuestra lengua se volvió cristiano y se llamó Francisco y después de ganado México le vi casado en un pueblo que se llama Santa Fe pues como vio el general que no traían más oro a rescatar y había seis días que estábamos allí y los navíos corrían riesgo por ser travesía el norte nos mandó embarcar y corriendo la costa adelante vimos una isleta que bañaba la mar y tenía la arena blanca y estaría al parecer obra de tres leguas de tierra y pusimosle por nombre isla blanca y así está en las cartas del marear y no muy lejos de esta isleta blanca vimos otra isla mayor al parecer que las demás y estaría de tierra obra de legua y media y allí enfrente de ella había buen surgidero y mandó el general que surgiésemos echados los bateles en el agua fue el capitán Juan de Grijalva con muchos de nosotros los soldados a ver la isleta y hallamos dos casas hechas de cal y canto y bien labradas y cada casa con unas gradas por donde subían a unos como altares y en aquellos altares tenían unos ídolos de malas figuras que eran sus dioses y allí estaban sacrificados de aquella noche cinco indios y estaban abiertos por los pechos y cortados los brazos y los muslos y las paredes llenas de sangre de todo lo cual nos admiramos y pusimos por nombre a esta isleta isla de sacrificios y allí enfrente de aquella isla saltamos todos en tierra y en unos arenales grandes que allí hay a donde hicimos ranchos y chozas con ramas y con las velas de los navíos habían se allegado en aquella costa muchos indios que traían a rescatar oro hecho a pie cezuelas como en el río de banderas y según después supimos mandó el gran montezuma que viniesen con ello y los indios que lo traían al parecer estaban temerosos y eran muy poco por manera que luego el capitán Juan de Grijalva mandó que los navíos alzasen las anclas y pusiesen velas y fuésemos adelante a surgir enfrente de otra isleta que estaba obra de media legua de tierra y esta isla es donde agora está el puerto y diré adelante lo que allí nos avino fin del capítulo 13 Capítulo 14 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público ¿Cómo llegamos al puerto de San Juan de Culua? Desembarcados en unos arenales hicimos chozas encima de los mastos y medaños de arena que los hay por allí grandes por causa de los mosquitos que había muchos y con bateles ondearon muy bien el puerto y hallaron que con el abrigo de aquella isleta estarían seguros los navíos del norte y había buen fondo y hecho esto fuimos a la isleta con el general treinta soldados bien apercebidos en los bateles y hallamos una casa de adoratorios donde estaba un ídolo muy grande y feo el cual se llamaba Tezcatepuca y estaban allí cuatro indios con mantas prietas y muy largas con capillas como traen los dominicos o canónigos o querían parecer a ellos y aquellos eran sacerdotes de aquel ídolo y tenían sacrificados de aquel día dos muchachos y abiertos por los pechos y los corazones y sangre ofrecidos a aquel maldito ídolo y los sacerdotes que ya he dicho que se dicen papas nos venían a zahumar con lo que zahumaban aquel su ídolo y en aquella sazón que llegamos le estaban zahumando con uno que huele a incienso y no consentimos que tal zahumerio nos diesen antes tuvimos muy gran lástima y mancilla de aquellos dos muchachos y ver los recién muertos y ver tan grandísima crueldad y el general preguntó al indio francisco que traíamos del río de banderas que parecía algo entendido que por qué hacían aquello y esto le decía me dio por señas porque entonces no teníamos lengua ninguna como ya otras veces he dicho y respondió que los de culúa lo mandaban sacrificar y como era torpe de lengua decía Olua Olua y como nuestro capitán estaba presente y se llamaba Juan y asimismo era día de San Juan pusimos por nombre aquella isleta San Juan de Ulua y este puerto es agora muy nombrado y están hechos en él grandes reparos para los navíos y allí vienen a desembarcar las mercaderías para México y Nueva España volvamos a nuestro cuento que como estábamos en aquellos arenales vinieron luego indios de pueblos allí comarcanos a trocar su oro en joyezuelas a nuestros rescates mas eran tan pocos y de tan poco valor que no hacíamos cuenta de ello y estuvimos siete días de la manera que he dicho y con los muchos mosquitos no nos podíamos valer y viendo que el tiempo se nos pasaba y teniendo ya por cierto que aquellas tierras no eran islas sino tierra firme y que había grandes pueblos y el pan de cazabe muy mohoso y sucio de las fatulas y amargaba y los que allí veníamos no éramos bastantes para poblar cuanto más que faltaban diez de nuestros soldados que se habían muerto de las heridas y estaban otros cuatro dolientes y viendo todo esto fue acordado que lo enviásemos a hacer saber al gobernador Diego Velázquez para que nos enviase socorro porque el Juan de Grijalva muy gran voluntad tenía de poblar con aquellos pocos soldados que con él estábamos y siempre mostró un grande ánimo de un muy valeroso capitán y no como lo escribe el coronista Gomora pues para hacer esta embajada acordamos que fuese el capitán Pedro de Alvarado en un navío que se decía San Sebastián porque hacía agua aunque no mucha porque en la isla de Cuba se le diese carena y pudiesen en él traer socorro y bastimento y también se concertó que llevase todo el oro que se había rescatado y ropa de mantas y los dolientes y los capitanes escribieron al Diego Velázquez cada uno lo que le pareció y luego se hizo a la vela y iba a la vuelta de la isla de Cuba a donde los dejaré agora así al Pedro de Alvarado como al Grijalva y diré como el Diego Velázquez había enviado en nuestra busca fin del capítulo 14 capítulo 15 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Diego Velázquez gobernador de la isla de Cuba envió un navío pequeño en nuestra busca después que salimos el capitán Juan de Grijalva de la isla de Cuba para hacer nuestro viaje siempre Diego Velázquez estaba triste y pensativo no nos hubiese acaecido algún desastre y deseaba saber de nosotros y a esta causa envió un navío pequeño en nuestra busca con siete soldados y por capitán de ellos a un Cristóbal de Oli persona de Valía muy esforzado y le mandó que siguiese la derrota de Francisco Hernández de Córdoba hasta toparse con nosotros y según parece el Cristóbal de Oli yendo en nuestra busca estando surto cerca de tierra le dio un recio temporal y por no anegarse sobre las amarras el piloto que traían mandó cortar los cables y perdió las anclas y volvióse a Santiago de Cuba de donde había salido a donde estaba el Diego Velázquez y cuando vio que no tenía nueva de nosotros si triste estaba de antes que enviase al Cristóbal de Oli muy más pensativo estuvo después y en esta sazón llegó el capitán Pedro de Alvarado con el oro y ropa y dolientes y con entera relación de lo que habíamos descubierto y cuando el gobernador vio que estaba en joyas parecía mucho más de lo que era y estaba allí con el Diego Velázquez muchos vecinos de aquella isla que venían a negocios y cuando los oficiales del rey tomaron el real quinto que venía a su majestad estaban espantados de cuán ricas aquellas tierras habíamos descubierto y como el Pedro de Alvarado se lo sabía muy bien platicar dice que no hacía el Diego Velázquez sino abrazallo y en ocho días tener gran regocijo y jugar cañas y si mucha fama tenían de antes de ricas tierras ahora con este oro se sublimó en todas las islas y en Castilla como adelante diré y dejaré al Diego Velázquez haciendo fiestas y volveré a nuestros navíos que estábamos en San Juan de Ulúa fin del capítulo 15 capítulo 16 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de lo que nos sucedió costeando las sierras de Tusta y de Tuspa después que de nosotros se partió el capitán Pedro de Alvarado para ir a la isla de Cuba acordó nuestro general con los demás capitanes y pilotos que fuésemos costeando y descubriendo todo lo que pudiésemos y yendo por nuestra navegación vimos las sierras de Tusta y más adelante de ahí a otros dos días vimos otras sierras muy más altas que ahora se llaman las sierras de Tuspa por manera que unas sierras se dicen Tusta porque está en Cabe un pueblo que se dice así y las otras sierras se dicen Tuspa porque se nombra el pueblo junto a donde aquellas están Tuspa y caminando más adelante vimos muchas poblaciones y estarían la tierra adentro dos o tres leguas esto es ya en la provincia de Panuco y yendo por nuestra navegación llegamos a un río grande que le pusimos por nombre río de Canoas y allí en frente de la boca del surgimos y estando surtos todos tres navíos y estando algo descuidados vinieron por el río dieciséis canoas muy grandes llenas de indios de guerra con arcos y flechas y lanzas y vanse derechos al navío más pequeño del cual era capitán Alonso de Ávila y estaba más llegada a tierra y dándole una rociada de flechas que hirieron a dos soldados echaron mano al navío como que lo querían llevar y aún cortaron una amarra y puesto que el capitán y los soldados peleaban bien y trastornaron tres canoas nosotros con gran presteza les ayudamos con nuestros bateles y escopetas y ballestas y herimos más de la tercia parte de aquellas gentes por manera que volvieron con la mala aventura por donde habían venido y luego alzamos áncoras y dimos vela y seguimos costa a costa hasta que llegamos a una punta muy grande y era tan mala de doblar y las corrientes muchas que no podíamos ir adelante y el piloto Antón de Alaminos dijo al general que no era bien navegar más aquella derrota y para ello se dieron muchas causas y luego se tomó consejo de lo que se había de hacer y fue acordado que diésemos la vuelta a la isla de Cuba lo uno porque ya entraba el invierno y no había bastimentos y un navío hacía mucha agua y los capitanes desconformes porque el Juan de Grijalva decía que quería poblar y el Francisco Montejo y Alonso de Ávila decían que no se podían sustentar por causa de los muchos guerreros que en la tierra había y también todos nosotros los soldados estábamos hartos y muy trabajados de andar por la mar así que dimos vuelta a todas velas y las corrientes que nos ayudaban en pocos días llegamos en el paraje del gran río de Guazacualco y no pudimos estar por ser el tiempo contrario y muy abrazados con la tierra entramos en el río de Tonala que se puso nombre entonces Sant Antón y allí se dio carena al navío que hacía mucha agua puesto que tocó tres veces al estar en la barra que es muy baja y estando aderezando nuestro navío vinieron muchos indios del puerto de Tonala que estaba una legua de allí y trujeron pan de maíz y pescado y fruta y con buena voluntad nos lo dieron y el capitán les hizo muchos halagos y les mandó dar cuentas verdes y diamantes y les dijo por señas que trujesen oro a rescatar y que les daríamos de nuestro rescate y traían joyas de oro bajo y se les daban cuentas por ello y des que lo supieron los de Iguazacualco y de otros pueblos comarcanos que rescatábamos también vinieron ellos con sus pecezuelas y llevaron cuentas verdes que aquellos tenían en mucho pues de más de a que este rescate traían comúnmente todos los indios de aquella provincia unas hachas de cobre muy lucidas como por gentileza y a la manera de armas con unos cabos de palo muy pintados y nosotros creímos que eran de oro bajo y comenzamos a rescatar de ellas digo que en tres días se hubieron más de seiscientas de ellas y estábamos muy contentos con ellas creyendo que eran de oro bajo y los indios mucho más con las cuentas y todo salió vano que las hachas eran de cobre y las cuentas un poco de nada y un marinero había secretamente rescatado siete hachas y estaba muy alegre con ellas y parece ser que otro marinero lo dijo al capitán y mandóle que las diese y porque rogamos por él se las dejó creyendo que eran de oro también me acuerdo que un soldado que se decía Bartolomé Prado fue a una casa de ídolos que ya he dicho que se dicen Cues que es como quien dice casa de sus dioses que estaba en un cerro alto y en aquella casa halló muchos ídolos y copal que es como incienso que es con que zahuman y cuchillos de pedernal con que sacrificaban y retajaban y unas arcas de madera y en ellas muchas piezas de oro que eran diademas y collares y dos ídolos y otros como cuentas y aquel oro tomó el soldado para sí y los ídolos del sacrificio trujo al capitán y no faltó quien le vio y lo dijo al grijalva y queríaselo tomar y rogámosle que se lo dejase y como era de buena condición que sacado el quinto de su majestad que lo demás fuese para el pobre soldado y no valía ochenta pesos también quiero decir como yo sembré unas pepitas de naranjas junto a otras casas de ídolos y fue de esta manera que como había muchos mosquitos en aquel río fuime a dormir a una casa alta de ídolos y allí junto a aquella casa sembré siete u ocho pepitas de naranjas que había traído de Cuba y nacieron muy bien porque parece ser que los papas de aquellos ídolos les pusieron defensa para que una las comiesen hormigas y las regaban y limpiaban desde que vieron que eran plantas diferentes de las suyas he traído aquí esto a la memoria para que se sepa que estos fueron los primeros naranjos que se plantaron en la nueva España porque después de ganado México y pacificados los pueblos sujetos de Guazacualco túvose por la mejor provincia por causa de estar en la mejor comodación de toda la nueva España así por las minas que las había como por el buen puerto y la tierra de suyo rica de oro y de pastos para ganados y a este efecto se pobló de los más principales conquistadores de México y yo fui uno y fui por mis naranjos y traspúselos y salieron muy buenos bien sé que dirán que no hace al propósito de mi relación estos cuentos viejos y de Jallose y diré cómo quedaron todos los indios de aquellas provincias muy contentos y luego nos abrazamos y vamos la vuelta de Cuba y en 45 días unas veces con buen tiempo y otras veces con contrario llegamos a Santiago de Cuba donde estaba el gobernador Diego Velázquez y él nos hizo buen recibimiento y desde que vio el oro que traíamos que sería a 4.000 pesos y con el que trujo primero el capitán Pedro de Alvarado sería todo 20.000 pesos y otros decían más y otros decían menos y los oficiales de su majestad sacaron el real quinto y también trujeron las 600 hachas que parecían oro y cuando las trujeron para quintar estaban tan mohosas en fin como cobre que era y allí hubo bien que reír y decir de la burla y del rescate y el Diego Velázquez con todo esto estaba muy alegre puesto que parecía estar mal con el pariente Grijalva y no tenían razón sino que el Alonso de Ávila era mal acondicionado y decía que el Grijalva era para poco y no faltó el capitán Montejo que le ayudó de mal y cuando esto pasó ya había otras pláticas para enviar otra armada y a quién elegirían por capitán fin del capítulo 16 capítulo 17 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Diego Velázquez envió a Castilla a su procurador y aunque les parezca a los lectores que va fuera de nuestra relación esto que yo traigo aquí a la memoria antes que entre en lo del capitán Hernando Cortés conviene que se diga por las causas que adelante verán y también porque en un tiempo acaecen dos o tres cosas y por fuerza hemos de hablar de una y la que más viene a propósito y el caso es que como ya he dicho cuando llegó el capitán Pedro de Alvarado a Santiago de Cuba con el oro que huimos de las tierras que descubrimos y el Diego Velázquez temió que primero que él hiciese relación a su majestad que algún caballero privado en corte tenía relación de ello y le hurtaba la bendición a esta causa envió el Diego Velázquez a un su capellán que se decía Benito Martínez hombre que entendía muy bien de negocios a Castilla con probanzas y cartas para don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos y se nombraba arzobispo de Rosano y para el licenciado Luis Zapata y para el secretario Lope Conchillos que en aquella sazón entendían en las cosas de Indias y el Diego Velázquez era muy servidor del obispo y de los demás oidores y como tal les dio pueblos de indios en la isla de Cuba que les sacaban oro de las minas y a esta causa hacía mucho por el Diego Velázquez especialmente el obispo de Burgos y no dio ningún pueblo de indios a su majestad porque en aquella sazón estaba en Flandes y demás de les haber dado los indios que dicho tengo nuevamente envió a estos oidores muchas joyas de oro de lo que habíamos enviado con el capitán Alvarado que eran 20.000 pesos según dicho tengo y no se haría otra cosa en el real consejo de Indias sino lo que aquellos señores mandaban y lo que enviaba a negociar el Diego Velázquez era que le diesen licencia para rescatar y conquistar y poblar en todo lo que había descubierto y en lo que más descubriese y decía en sus relaciones y cartas que había gastado muchos millares de pesos de oro en el descubrimiento por manera que el capellán Benito Martínez fue a Castilla y negoció todo lo que pidió y aún más cumplidamente que trujo provisión para el Diego Velázquez para ser adelantado de la isla de Cuba pues ya negociado lo aquí por mi dicho no vinieron tan presto los despachos que primero no saliese Cortés con otra armada quedarse a aquí así los despachos del Diego Velázquez como la armada de Cortés y diré como estando escribiendo esta relación vi una crónica del coronista Francisco López de Gomora y habla en lo de las conquistas de la nueva España y México y lo que sobre ello me parece declarar a donde hubiere contradicción sobre lo que dice el Gomora lo diré según y de la manera que pasó en las conquistas y va muy diferente de lo que escribe porque todo es contrario de la verdad fin del capítulo 17 capítulo 18 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público y algunas advertencias acerca de lo que escribe Francisco López de Gomora mal informado en su historia estando escribiendo esta relación acaso vi una historia de buen estilo la cual se nombra de un Francisco López de Gomora que habla de las conquistas de México y Nueva España y cuando leí su gran retórica y como mi obra es tan grosera dejé de escribir en ella y aún tuve vergüenza que pareciese entre personas notables y estando tan perplejo como digo torné a leer y a mirar las razones y pláticas que el Gomora en sus libros escribió y vi que desde el principio y medio hasta el cabo no llevaba buena relación iba muy contrario de lo que fue y pasó en la nueva España y cuando entró a decir de las grandes ciudades y tantos números que dice que había de vecinos en ellas que tanto se le dio poner ocho como ocho mil pues de aquellas grandes matanzas que dice que hacíamos siendo nosotros obra de cuatrocientos soldados los que andábamos en la guerra que harto teníamos de defendernos que no nos matasen o llevasen de vencida que aunque estuvieran los indios atados no hiciéramos tantas muertes y crueldades como dice que hicimos que juro amen que cada día estábamos rogando a Dios y a nuestra señora no nos desbaratasen volviendo a nuestro cuento a Talarico muy bravísimo rey y Atila muy soberbio guerrero en los campos catalanes no hicieron tantas muertes de hombres como dice que hacíamos también dice que derrocábamos y abrasábamos muchas ciudades y templos que son sus cues donde tienen sus ídolos y en aquello le parece a Gomorra que aplace mucho a los oyentes que leen su historia y no quiso ver ni entender cuando lo escribía que los verdaderos conquistadores y curiosos lectores que saben lo que pasó claramente le dirán que en su historia en todo lo que escribe se engañó y si en las demás historias que escribe de otras cosas va del arte del de la nueva España también irá todo errado y es lo bueno que ensalza a unos capitanes y abaja a otros y los que no se hallaron en las conquistas dice que fueron capitanes y que un Pedro Dircio fue por capitán cuando el desbarate que hubo en un pueblo que le pusieron nombre Almería porque el que fue por capitán en aquella entrada fue un Juan de Escalante que murió en el desbarate con otros siete soldados y dice que un Juan Velázquez de León fue a poblar Huacualco y la verdad es así que un Gonzalo de Sandoval natural de Ávila lo fue a poblar también dice como Cortés mandó quemar un indio que se decía Quezal Popoca capitán de Montezuma sobre la población que se quemó El Gomora no acierta tan bien lo que dice de la entrada que fuimos a un pueblo y fortaleza angapanga escríbelo más no como pasó y de cuando en los arenales alzamos a Cortés por capitán general y justicia mayor en todo le engañaron pues en la toma de un pueblo que se dice Chamula en la provincia de Chiapa tampoco acierta en lo que escribe pues otra cosa peor dice que Cortés mandó secretamente barrenar los once navíos en que habíamos venido antes fue público porque claramente por consejo de todos los demás soldados mandó dar con ellos al través a ojos vistas porque nos ayudase la gente de la mar que en ellos estaban a velar y guerrear pues en lo de Juan de Grijalva siendo buen capitán le deshace y disminuye pues en lo de Francisco Hernández de Córdoba habiendo él descubierto lo de Yucatán lo pasa por alto y en lo de Francisco de Garay dice que vino el primero con cuatro navíos de lo de Panuco antes que viniese con la armada postrera en lo cual no acierta como en lo demás pues en todo lo que escribe cuando vino el capitán Narváez y de cómo le desbaratamos escribe según y cómo las relaciones pues en las batallas de Chacala hasta que hicimos las paces en todo escribe muy lejos de lo que pasó pues las guerras de México de cuando nos desbarataron y echaron de la ciudad y nos mataron y sacrificaron sobre ochocientos y sesenta soldados digo otra vez sobre ochocientos y sesenta soldados porque de mil y trescientos que entramos al socorro de Pedro de Alvarado y íbamos en aquel socorro los de Narváez y los de Cortés que eran los mil y trescientos que he dicho no escapamos sino cuatrocientos y cuarenta y todos heridos y dícelo de manera como si no fuera nada pues desde que tornamos a conquistar la gran ciudad de México y la ganamos tampoco dice los soldados que nos mataron e hirieron en las conquistas sino que todo lo hallábamos como quien iba a bodas y regocijos para qué meto yo aquí tanto la pluma en contar cada cosa por sí que es gastar papel y tinta porque si en todo lo que escribe va de aquesta arte es grande lástima y puesto que él lleve buen estilo había de ver que para que diese fe a lo demás que dice que en esto se había de esmerar dejemos esta plática y volveré a mi materia que después de bien mirado todo lo que he dicho que escribe el Gomora que por ser tan lejos de lo que pasó es en perjuicio de tantos torno a proseguir en mi relación e historia porque dicen sabios varones que la buena policía y agraciado componer es decir verdad en lo que escribieren y la mera verdad resiste a mi rudeza y mirando en esto que he dicho acordé de seguir mi intento con el ornato y pláticas que adelante verán para que salga a luz y se vean las conquistas de la nueva España claramente y como se han de ver y su majestad se ha servido a conocer los grandes y notables servicios que le hicimos los verdaderos conquistadores pues tan pocos soldados como venimos a estas tierras con el venturoso y buen capitán Hernando Cortés nos pusimos a tan grandes peligros y le ganamos esta tierra que es una buena parte de las del nuevo mundo puesto que su majestad como cristianísimo rey y señor nuestro nos lo ha mandado muchas veces gratificar y dejaré de hablar acerca de esto porque hay mucho que decir y quiero volver con la pluma en la mano como el buen piloto lleva la sonda por la mar descubriendo los bajos cuando siente que los hay y así haré yo encaminar a la verdad de lo que pasó la historia del coronista Gomorra y no será todo en lo que escribe porque si parte por parte se hubiese de escribir sería más la costa en coger la rebusca que en las verdaderas vendimias digo que sobre esta mi relación pueden los coronistas sublimar y darlo a las cuantas quisieren así al capitán cortes como a los fuertes conquistadores pues tan grande y santa empresa salió de nuestras manos pues ello mismo da fe muy verdadera y no son cuentos de naciones extrañas ni sueños ni porfías que ayer pasó a manera de decir si no vean toda la nueva España qué cosa es y lo que sobre ello escriben diremos lo que en aquellos tiempos nos hallamos ser verdad como testigos de vista y no estaremos hablando las contrariedades y falsas relaciones como decimos de los que escribieron de oídas pues sabemos que la verdad es cosa sagrada y quiero dejar de más hablar en esta materia y aunque había bien que decir de ella y lo que se sospechó del coronista que le dieron falsas relaciones cuando hacía aquella historia porque toda la honra y prez de ella la dio solo al marqués don Hernando Cortés y no hizo memoria de ninguno de nuestros valerosos capitanes y fuertes soldados y bien se parece en todo lo que el Gomora escribe en su historia serle muy aficionado pues a su hijo el marqués que ahora es le eligió su corónica y obra y la dejó de elegir a nuestro rey y señor y no solamente el Francisco López de Gomora escribió tantos borrones y cosas que no son verdaderas de que ha hecho mucho daño a muchos escritores y coronistas que después del Gomora han escrito en las cosas de la nueva España como es el doctor Illescas y Pablo Jovio que se van por sus mismas palabras y escriben ni más ni menos que el Gomora por manera que lo que sobre esta materia escribieron es porque les ha hecho errar el Gomora fin del capítulo 18 capítulo 19 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como venimos otra vez con otra armada a las tierras nuevamente descubiertas y por capitán de la armada Hernando Cortés que después fue marqués del Valle y tuvo otros litados y de las contrariedades que hubo para el estorbar que no fuese capitán en quince días del mes de noviembre de mil y quinientos y dieciocho años vuelto el capitán Juan de Grijalva de descubrir las tierras nuevas como dicho habemos el gobernador Diego Velázquez ordenaba de enviar otra armada muy mayor que la de antes y para ello tenía ya diez navíos en el puerto de Santiago de Cuba los cuatro de ellos eran en los que volvimos cuando lo de Juan de Grijalva porque luego les hizo dar carena y adobar y otros seis recogieron de toda la isla y los hizo proveer de bastimento que era pan cazabe y tocino porque en aquella sazón no había en la isla de Cuba ganado vacuno ni carneros y este bastimento no era para más de hasta llegar hasta la Habana porque allí habíamos de hacer todo el matalotaje como se hizo y dejemos de hablar en esto y volvamos a decir las diferencias que se hubo en elegir capitán para aquel viaje había muchos debates y contrariedades porque ciertos caballeros decían que viniese un capitán muy de calidad que se decía Vasco Porcayo pariente cercano del conde de Feria y temióse el Diego Velázquez que se alzaría con la armada porque era atrevido otros decían que viniese un Agustín Bermúdez o un Antonio Velázquez Borrego o un Bernardino Velázquez parientes del gobernador Diego Velázquez y todos los más soldados que allí nos hallamos decíamos que volviese el Juan de Grijalva pues era buen capitán y no había falta en su persona y en saber mandar andando las cosas y conciertos de esta manera que aquí he dicho dos grandes privados del Diego Velázquez que se decían Andrés de Duero secretario del mismo gobernador y un Amador de Lárez contador de su majestad hicieron secretamente compañía con un buen hidalgo que se decía Hernando Cortés natural de Medellín el cual fue hijo de Martín Cortés de Monroy y de Catalina Pizarro Altamirano y ambos hijos de algo aunque pobres y así era por la parte de su padre Cortés y Monroy y la de su madre Pizarro y Altamirano fue de los buenos linajes de Extremadura y tenía indios de encomienda en aquella isla y poco tiempo había que se había casado por amores con una señora que se decía doña Catalina Suárez Pacheco y esta señora era hija de Diego Suárez Pacheco ya difunto natural de la ciudad de Ávila y de María de Mercaida Vizcaína y hermana de Juan Suárez Pacheco y este después que se ganó la nueva España fue vecino y encomendado en México y sobre este casamiento de Cortés le sucedieron muchas pesadumbres y prisiones porque Diego Velázquez favoreció las partes de ella como más largo contarán otros y así pasaré adelante y diré acerca de la compañía y fue de esta manera que concertaron estos grandes privados del Diego Velázquez que le hiciesen dar a Hernando Cortés la capitanía general de toda la armada y que partirían entre todos tres la ganancia del oro plata y joyas de la parte que le cupiese a Cortés porque secretamente el Diego Velázquez enviaba a rescatar y no a poblar pues hecho este concierto tienen tales modos el duero y el contador con el Diego Velázquez y le dicen tan buenas y melosas palabras loando mucho a Cortés que es persona en quien cabe aquel cargo y para capitán muy esforzado y que le sería muy fiel pues era su ahijado porque fue su padrino cuando Cortés se veló con doña Catalina Suárez Pacheco por manera que le persuadieron a ello y luego se eligió por capitán general y el Andrés de Duero como era secretario del gobernador no tardó de hacer las provisiones como dice en el refrán de muy buena tinta y como Cortés las quiso bastantes y se las trujo firmadas ya publicada su elección a unas personas les placía y a otras les pesaba y un domingo yendo a misa el Diego Velázquez como era gobernador ibanle acompañando a las más nobles personas y vecinos que había en aquella villa y llevaba a Hernando Cortés a su lado derecho por le honrar y iba delante del Diego Velázquez un truán que se decía Cervantes el loco haciendo gestos y chocarrerías a la gala de mi amo Diego Diego qué capitán has elegido que es de Medellín de Extremadura capitán de Gran Ventura mas temo Diego no se te alce con el armada que le juzgo por muy gran varón en sus cosas y decía otras locuras que todas iban inclinadas a malicia y porque lo iba diciendo de aquella manera le dio de pescozazos el Andrés de Duero que iba allí junto con Cortés y le dijo calla borracho loco no seas más bellaco que bien entendido tenemos que esas malicias o color de gracias no salen de ti y todavía el loco iba diciendo viva viva la gala de mi amo Diego y del subventuroso capitán Cortés y juro a tal mi amo Diego que por no te ver llorar tu mal recaudo que ahora has hecho yo me quiero ir con Cortés a aquellas ricas tierras túvose por cierto que dieron los Velázquez parientes del gobernador ciertos pesos de oro a aquel chocarrero porque dijese aquellas malicias so color de gracias y todo salió verdad como lo dijo dicen que los locos muchas veces aciertan en lo que hablan y fue elegido Hernando Cortés por la gracia de Dios para ensalzar nuestra santa fe y servir a su majestad como adelante se dirá fin del capítulo 19 capítulo 20 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de las cosas que hizo y entendió el capitán Hernando Cortés después que fue elegido por capitán como dicho es pues como ya fue elegido Hernando Cortés por general de la armada que dicho tengo comenzó a buscar todo género de armas así escopetas como pólvora y ballestas y todos cuantos pertrechos de guerra pudo haber y buscar todas cuantas maneras de rescate y también otras cosas pertenecientes para aquel viaje y demás de esto se comenzó de pulir y abellidar en su persona mucho más que de antes y se puso un penacho de plumas por su medalla de oro que le parecía muy bien pues para hacer aquestos gastos que he dicho no tenía de qué porque en aquesta sazón estaba muy adeudado y pobre puesto que tenía buenos indios de encomienda y le daban buena renta de las minas de oro más todo lo gastaba en su persona y en atavíos de su mujer que era recién casado era apacible en su persona y bien quisto y de buena conversación y había sido dos veces alcalde en la villa de Santiago de Boroco a donde era vecino porque en estas tierras se tiene por mucha honra y como ciertos mercaderes amigos suyos que se decían Jaime Tría o Jerónimo Tría y un Pedro de Jerez le vieron con capitanía y prosperado le prestaron cuatro mil pesos de oro y le dieron otras mercaderías sobre la renta de sus indios y luego hizo hacer unas lazadas de oro que puso en una ropa de terciopelo y mandó hacer estandartes y banderas labradas de oro con las armas reales y una cruz de cada parte juntamente con las armas de nuestro rey y señor con un letrero en latín que decía hermanos sigamos la señal de la santa cruz con fe verdadera que con ella venceremos y luego mandó dar pregones y tocar sus atambores y trompetas en nombre de su majestad y en su real nombre por Diego Velázquez para que cualesquier personas que quisiesen ir en su compañía a las tierras nuevamente descubiertas a las conquistar y poblar les darían sus partes del oro plata y joyas que se hubiese y encomiendas de indios después de pacificada y que para ello tenía el Diego Velázquez de su majestad y puesto que se pregonó a que esto de la licencia del rey nuestro señor aún no había venido con ella de Castilla el capellán Benito Martínez que fue el que Diego Velázquez hubo despachado a Castilla para que le trujese como dicho tengo en el capítulo que de ello habla pues como se supo esta nueva en toda la isla de Cuba y también Cortés escribió a todas las villas a sus amigos que se aparejasen para ir con él a aquel viaje unos vendían sus haciendas para buscar armas y caballos otros comenzaban a hacer cazabe y salar tocinos para matar lotaje y se colchaban armas y se apercebían de lo que había en Menester lo mejor que podían de manera que nos juntamos en Santiago de Cuba donde salimos con la armada más de 300 soldados y de la casa del mismo Diego Velázquez vinieron los más principales que tenía en su servicio que era un Diego de Hordas su mayordomo mayor y a este el mismo Velázquez lo envió para que mirase y entendiese no hubiese alguna mala trama en la armada que siempre se temió de Cortés aunque lo disimulaba y vino un Francisco de Morla y un Escobar y un Heredia y Juan Ruano y Pedro Escudero y un Martín Ramos de Lares Vizcaíno y otros muchos que eran amigos y paniaguados del Diego Velázquez y yo me pongo a la postre ya que estos soldados pongo aquí por memoria y no a otros porque en su tiempo y sazón los nombraré a todos los que me acordaré y como Cortés andaba muy solicito en aviar su armada y en todo se daba mucha priesa como ya la malicia y envidia reinaba siempre en aquellos deudos del Diego Velázquez estaban afrentados como no se fiaba el pariente de ellos y dio aquel cargo y capitanía a Cortés sabiendo que le había tenido por su grande enemigo pocos días había sobre el casamiento de la mujer de Cortés que se decía Catalina Suárez la marcaida como dicho tengo y a esta causa andaban murmurando del pariente Diego Velázquez y aún de Cortés y por todas las vías que podían le revolvían con el Diego Velázquez para que en todas maneras le revocasen el poder de lo cual tenía de ello aviso el Cortés y a esta causa no se quitaba de la compañía de estar con el gobernador y siempre mostrándose muy gran su servidor él decía que le había de hacer muy ilustre señor y rico en poco tiempo y además de esto el Andrés de Duero avisaba siempre a Cortés que se diese prisa en embarcar porque ya tenían trastocado al Diego Velázquez con oportunidades de aquellos sus parientes los Velázquez y desde que aquello vio Cortés mandó a su mujer doña Catalina Suárez la marcaida que todo lo que hubiese de llevar de bastimentos y otros regalos que suelen hacer para sus maridos en especial para tal jornada se llevase luego a embarcar a los navíos y ya tenía mandado a pregonar y a pregonado y apercibidos a los maestres y pilotos y a todos los soldados que para tal día y noche no quedase ninguno en tierra y desde que aquello hubo mandado y los vio todos embarcados se fue a despedir del Diego Velázquez acompañado de aquellos sus grandes amigos y compañeros Andrés de Duero y el contador Amador de Lares y todos los más nobles vecinos de aquella villa y después de muchos ofrecimientos y abrazos de Cortés al gobernador y del gobernador a Cortés se despidió de él y otro día muy de mañana después de haber oído misa nos fuimos a los navíos y el mismo Diego Velázquez le tornó a acompañar y otros muchos hidalgos hasta acercarnos a la vela y con próspero tiempo en pocos días llegamos a la villa de la Trinidad y tomando puerto y saltados en ella lo que allí le avino a Cortés adelante se dirá aquí en esta relación verán lo que a Cortés le acaeció y las contrariedades que tuvo para elegir por capitán y todo lo demás ya por mi dicho y sobre ello miren lo que dice Gomora en su historia y hallarán ser muy contrario lo uno de lo otro y como a Andrés de Duero siendo secretario que mandaba a la isla de Cuba le hace mercader y al Diego de Hordas que vino ahora con Cortés dijo que había venido con Grijalva dejemos a Gomora y a su mala relación y digamos como desembarcamos con Cortés en la villa de la Trinidad fin del capítulo 20 capítulo 21 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de lo que Cortés hizo desde que llegó a la villa de la Trinidad y de los caballeros y soldados que allí nos juntamos para ir en su compañía y de lo que más le avino y así como desembarcamos en el puerto de la villa de la Trinidad y salidos en tierra y como los vecinos lo supieron luego fueron a recibir a Cortés y a todos nosotros los que veníamos en su compañía y a darnos el parabien venido a su villa y llevaron a Cortés a aposentar entre los vecinos porque había en aquella villa poblados muy buenos hidalgos y luego mandó Cortés poner su estandarte delante de su posada y dar pregones como se había hecho en la villa de Santiago y mandó buscar todas las ballestas y escopetas que había y comprar otras cosas necesarias y aún bastimentos y de aquesta villa salieron hidalgos para ir con nosotros y todos hermanos que fue el capitán Pedro de Alvarado y Gonzalo Alvarado y Jorge de Alvarado y Gonzalo y Gómez y Juan de Alvarado el viejo que era bastardo el capitán Pedro de Alvarado es el por muchas veces nombrado y también salió de aquesta villa Alonso de Ávila natural de Ávila capitán que fue cuando lo de Grijalva y salió Juan de Escalante y Pedro Sánchez Farfán natural de Sevilla y Gonzalo Mejía que fue tesorero en lo de México y un baena y Juanes de Fuente Rabía y Cristóbal de Oli que fue forzado que fue maestre de campo en la toma de la ciudad de México y en todas las guerras de la nueva España y Ortiz el músico y un Gaspar Sánchez sobrino del tesorero de Cuba y un Diego de Pineda o Pinedo y un Alonso Rodríguez que tenía unas minas ricas de oro y un Bartolomé García y otros hidalgos que no me acuerdo sus nombres y todas personas de mucha valía y desde la Trinidad escribió Cortés a la villa de Santi Spiritus que estaba de allí dieciocho leguas haciendo saber a todos los vecinos cómo iba aquel viaje a servir a su majestad y con palabras sabrosas y ofrecimientos para atraer así muchas personas de calidad que estaban en aquella villa poblados que se decían Alonso Hernández Puerto Carrero primo del conde de Medellín y Gonzalo de Sandoval al Guacil Mayor y Gobernador que fue ocho meses y Capitán que después fue en la Nueva España y a Juan Velázquez de León pariente del Gobernador Velázquez y Rodrigo Rangel y Gonzalo López de Jimena y su hermano Juan López y Juan Sedeño este Juan Sedeño era vecino de aquella villa y declarólo así porque había en nuestra armada otros dos Juan Sedeños y todos estos que he nombrado personas muy generosas vinieron a la villa de la Trinidad donde Cortés estaba y como lo supo que venían los salió a recibir con todos nosotros los soldados que estábamos en su compañía y se dispararon muchos tiros de artillería y les mostró mucho amor y ellos le tenían grande acato digamos ahora como todas las personas que he nombrado vecinos de la Trinidad tenían en sus estancias donde hacían el pan cazabe y manadas de puercos cerca de aquella villa y cada uno procuró deponer el más bastimento que podía pues estando de esta manera recogiendo soldados y comprando caballos que en aquella sazón y tiempo no los había sino muy pocos y caros y como aquel hidalgo por milla nombrado que se decía Alonso Hernández Puerto Carrero no tenía caballo ni aún de qué comprallo Cortés le compró una yegua a Rusia y dio por ella unas lazadas de oro que traía en la ropa de terciopelo que mandó a hacer en Santiago de Cuba como dicho tengo y en aquel instante vino un navío de la Habana a aquel puerto de la Trinidad que traía a un Juan Sedeño vecino de la misma Habana cargado de pan cazabe y tocinos que iba a vender a unas minas de oro cerca de Santiago de Cuba y como saltó en tierra el Juan Sedeño fue a besar las manos a Cortés y después de muchas pláticas que tuvieron le compró el navío y tocinos y cazabe fiado y se fue el Juan de Sedeño con nosotros ya teníamos once navíos y todo se nos hacía prosperamente gracias a Dios por ello y estando de la manera que he dicho envió Diego Velázquez cartas y mandamientos para que detengan la armada a Cortés lo cual verán adelante lo que pasó fin del capítulo 21 capítulo 22 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como el gobernador Diego Velázquez envió a dos criados suyos en posta a la villa de la Trinidad con poderes y mandamientos para revocar a Cortés el poder de ser capitán y tomalle la armada y lo que pasó diré adelante quiero volver algo atrás de nuestra plática para decir que como salimos de Santiago de Cuba con todos los navíos de la manera que he dicho dijeron a Diego Velázquez tales palabras contra Cortés que le hicieron volver la hoja porque le acusaban que ya iba alzado y que salió del puerto como hacen cerros tapados y que le habían oído decir que aunque pesase al Diego Velázquez había de ser capitán y que por este efecto había embarcado todos sus soldados en los navíos de noche para si le quitasen la capitanía por fuerza hacerse a la vela y que le habían engañado al Velázquez su secretario Andrés de Duero y el contador Amador de Lares y que por tratos que había entre ellos y entre Cortés que le habían hecho dar aquella capitanía y quien más metió la mano en ello para convocar al Diego Velázquez que le revocase luego el poder eran sus parientes Velázquez y un viejo que se decía Juan Millán que le llamaban el astrólogo otros decían que tenía ramos de locura y que era atronado y este viejo decía muchas veces al Diego Velázquez Mira señor que Cortés se vengará ahora de vos de cuando le tuviste expreso y como es mañoso os ha de echar a perder si no lo remediáis presto a estas palabras y otras muchas que le decían dio oídos a ellas y con mucha brevedad envió dos mozos de espuelas de quien se fiaba con mandamientos y provisiones para el alcalde mayor de la Trinidad que se decía Francisco Verdugo el cual era cuñado del mismo gobernador en las cuales provisiones mandaba que en todo caso le detuviesen el armada a Cortés porque ya no era capitán y le habían revocado el poder y dado a Vasco por Cayo y también traían cartas para Diego de Hordas y para Francisco de Morla y para todos los amigos y parientes de Diego Velázquez para que en todo caso le quitasen la armada y como Cortés lo supo habló secretamente a Lordas y a todos aquellos soldados y vecinos de la Trinidad que le pareció a Cortés que serían en favorecer las provisiones del gobernador Diego Velázquez y tales palabras y ofertas les dijo que los trujo a su servicio y aún el mismo Diego de Hordas habló y convocó luego a Francisco Verdugo que era alcalde mayor que no hablasen en el negocio sino que lo disimulasen y púsole por delante que hasta allí no había visto ninguna novedad en Cortés antes se mostraba muy servidor del gobernador y ya que en algo se quisiesen poner por el Velázquez para que italle la armada en aquel tiempo que Cortés tenía muchos hidalgos por amigos y enemigos del Diego Velázquez porque no les había dado buenos indios y demás de los hidalgos sus amigos tenía grande copia de soldados y estaba muy pujante y que sería meter cizaña en la villa y que por ventura los soldados le darían saco mano y le robarían y harían otro peor desconcierto y así se quedó sin hacer bullicio y el un mozo de espuelas de los que traían las cartas y recaudos se fue con nosotros el cual se decía Pedro Laso y con el otro mensajero escribió Cortés muy mansa y amorosamente al Diego Velázquez que se maravillaba de su merced de haber tomado aquel acuerdo y que su deseo es servir a Dios y a su majestad y a él en su real nombre y que le suplicaba que no oyese más a aquellos señores sus deudos los Velázquez ni por un viejo loco como era Juan Millán se mudase y también escribió a todos sus amigos en especial al Duero y al contador sus compañeros y después de haber escrito mandó entender a todos los soldados en aderezar armas y a los herreros que estaban en aquella villa que siempre hiciesen casquillos y a los ballesteros que desbastasen almacén para que tuviesen muchas saetas y también atrujo y convocó a los herreros que se fuesen con nosotros y así lo hicieron y estuvimos en aquella villa doce días donde lo dejaré y diré cómo nos embarcamos para ir a la Habana también quiero que vean los que esto leyeren la diferencia que hay de la relación de Francisco Gomora cuando dice que envió a mandar Diego Velázquez a Hordas que convidase a comer a Cortés en un navío y lo llevase preso a Santiago y pone otras cosas en su crónica que por no me alargar lo dejo de decir y al parecer de los curiosos lectores si lleva mejor camino lo que se vio por vista de ojos o lo que dice el Gomora que no lo vio volvamos a nuestra materia fin del capítulo 22 capítulo 23 la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como el capitán Hernando Cortés se embarcó con todos los demás caballeros y soldados para ir por la banda del sur al puerto de la Habana y envió otro navío por la banda del norte al mismo puerto y lo que más le acaeció después que Cortés vio que en la villa de la Trinidad no teníamos en qué entender apercibió a todos los caballeros y soldados que allí se habían juntado para ir en su compañía que se embarcasen juntamente con él en los navíos que estaban en el puerto de la banda del sur y los que por tierra quisiesen ir fuesen hasta la Habana con Pedro de Alvarado para que fuese recogiendo más soldados que estaban en unas estancias que era camino de la misma Habana porque el Pedro de Alvarado era muy apacible y tenía gracia en hacer gente de guerra yo fui en su compañía por tierra y más de otros cincuenta soldados dejemos esto y diré que también mandó Cortés a un hidalgo que se decía Juan de Escalante muy su amigo que fuese en un navío por la banda del norte y también mandó que todos los caballeros fuesen por tierra pues ya despachado todo lo que dicho tengo Cortés se embarcó en la naocapitana con todos los navíos para ir la derrota de la Habana parece ser que las naos que llevaba en conserva no vieron a la capitana donde iba Cortés porque era de noche y fueron al puerto y asimismo llegamos por tierra con Pedro de Alvarado a la villa de la Habana y el navío en que venía Juan de Escalante por la banda del norte también había llegado y todos los caballeros que iban por tierra y Cortés no vino ni sabían dar razón del ni dónde quedaba y pasaronse cinco días y no había nuevas ningunas de su navío y teníamos sospecha no se hubiese perdido en los jardines que es cerca de las islas de Pinos donde hay muchos bajos que son diez o doce leguas de la Habana y fue acordado por todos nosotros que fuesen tres navíos de los de menos porte en busca de Cortés y en aderezar los navíos y en debates vaya fulano vaya zutano o Pedro o Sancho se pasaron otros dos días y Cortés no venía y había entre nosotros bandos y medio chirinolas sobre quién sería capitán hasta saber de Cortés y quien más en ello metió la mano fue Diego de Ordás como mayordomo mayor de Velázquez a quien enviaba para entender solamente en lo de la armada no se alzase con ella dejemos esto y volvamos a Cortés que como venía en el navío de mayor porte como antes tengo dicho en el paraje de la isla de Pinos o cerca de los jardines hay muchos bajos parece ser toco y quedó algo en seco el navío y no pudo navegar y con el batel mandó descargar toda la carga que se pudo sacar porque allí cerca había tierra donde lo descargaron y desde que vieron que el navío estaba en floto y podía nadar le metieron en más hondo y tornaron a cargar lo que habían descargado en tierra y dio vela y fue su viaje hasta el puerto de la Habana y cuando llegó todos los más de los caballeros y soldados que le aguardábamos nos alegramos con su venida salvo algunos que pretendían ser capitanes y cesaron las chirinolas y después que le aposentamos en la casa de Pedro Barba que era teniente de aquella villa por el Diego Velázquez mandó sacar sus estandartes y pone ellos delante de las casas donde posaba y mandó dar pregones según y de la manera de los pasados y de allí de la Habana vino un hidalgo que se decía Francisco de Montejo y este es el por mí muchas veces nombrado que después de ganado México fue adelantado y gobernador de Yucatán y Honduras y vino Diego de Soto el de Toro que fue mayordomo de Cortés en lo de México y vino un Angulo y Garcicaro y Sebastián Rodríguez y un Pacheco y un Fulano Gutiérrez un Rojas no digo Rojas el Rico y un Mancebo que se decía Santa Clara y dos hermanos que se decían los Martínez del Fregenal y un Juan de Najara no lo digo por el sordo el del juego de la pelota de México y otras personas de calidad sin otros soldados que no me acuerdo sus nombres y cuando Cortés los vio todos aquellos hidalgos y soldados juntos se holgó en grande manera y luego envió un navío a la punta de Guaniguanico a un pueblo que allí estaba de indios a donde hacían cazabe y tenían muchos puercos para que cargase el navío de tocinos porque aquella estancia era del gobernador Diego Velázquez y envió por capitán del navío al Diego de Hordas como mayordomo mayor de las haciendas de Velázquez y envióle por tenelle apartado de sí porque Cortés supo que no se mostró mucho en su favor cuando hubo las contiendas sobre quién sería capitán cuando Cortés estaba en la isla de Pinos que tocó su navío y por no tener contraste en su persona le envió y le mandó que después que estuviese cargado el navío de bastimentos se estuviese aguardando en el mismo puerto de Guaniguanico hasta que se juntase con otro navío que había de ir por la banda del norte y que irían ambos en conserva hasta lo de Cozumel o le avisaría con indios en canoas lo que había de hacer volvamos a decir del Francisco de Montejo y de todos aquellos vecinos de la Habana que metieron mucho matalotaje de cazabe y tocinos que otra cosa no había y luego Cortés mandó sacar toda la artillería de los navíos que eran diez tiros de bronce y ciertos falconetes y dio cargo de ellos a un artillero que se decía mesa y a un levantisco que se decía arvenga y a un juan catalán para que los piasen y probasen y para que las pelotas y pólvora todo lo tuviesen muy a punto y dioles vino y vinagre con que lo refinasen y dioles por compañero a uno que se decía Bartolomé de Usagre asimismo mandó aderezar las ballestas y cuerdas y nueces y almacén y que tirasen a terrero y que mirasen a cuantos pasos llegaba la fuga de cada una de ellas y como en aquella tierra de la Habana había mucho algodón hicimos armas muy bien colchadas porque son buenas para entre indios porque es mucha lábara y flecha y lanzadas que daban pues piedra era como granizo y allí en la Habana comenzó Cortés a poner casa y a tratarse como señor y el primer maestres a la que tuvo fue un Guzmán que luego se murió o mataron los indios no digo por el mayordomo Cristóbal de Guzmán que fue de Cortés que prendió a Guatemuz cuando la guerra de México y también tuvo Cortés por camarero a un Rodrigo Rangel y por mayordomo a un Juan de Cáceres que fue después de ganado México hombre rico y todo esto ordenado nos mandó a percibir para embarcar y que los caballos fuesen repartidos en todos los navíos hicieron pesebrera y metieron mucho maíz y hierba seca quiero aquí poner por memoria todos los caballos y yeguas que pasaron el capitán Cortés un caballo castaño zaino que luego se le murió en San Juan de Ulúa Pedro de Alvarado y Hernando López de Ávila una yegua castaña muy buena de juego y de carrera y de que llegamos a la nueva España el Pedro de Alvarado le compró la mitad de la yegua o se la tomó por fuerza Alonso Hernández una yegua de buena carrera que le compró Cortés por las lazadas de oro Juan Velázquez de León otra yegua Rusia muy poderosa que llamábamos la Rabona muy revuelta y de buena carrera Cristóbal de Oli un caballo castaño escuro harto bueno Francisco de Montejo y Alonso de Ávila un caballo alazán tostado no fue para cosa de guerra Francisco de Morla un caballo castaño escuro gran corredor y revuelto Juan de Escalante un caballo castaño claro tresalvo no fue bueno Diego de Ordás una yegua Rusia machorra pasadera aunque corría poco Gonzalo Domínguez un muy extremado jinete un caballo castaño escuro muy bueno y gran corredor Pedro González de Trujillo un buen caballo castaño que corría muy bien Morón vecino de Baimo un caballo overe labrado de las manos y era bien revuelto Baena vecino de la Trinidad un caballo overo algo sobre morcillo no salió bueno Lares el muy buen jinete un caballo muy bueno de color castaño algo claro y buen corredor Ortiz el músico y un Bartolomé García que solía tener minas de oro un buen caballo escuro que decían el arriero este fue uno de los buenos caballos que pasamos en la armada Juan Sedeño vecino de la Habana una yegua castaña y esta yegua parió en el navío este Juan Sedeño pasó el más rico soldado que hubo en toda la armada porque trajo un navío suyo y la yegua y un negro y cazabe y tocinos porque en aquella sazón no se podía hallar caballos ni negros si no era a peso de oro y a esta causa no pasaron más caballos porque no los había y dejallose aquí y diré lo que allá nos avino ya que estamos a punto para nos embarcar fin del capítulo 23 capítulo 24 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Diego Velázquez envió a un sucriado que se decía Gaspar de Garnica con mandamientos y provisiones para que en todo caso se prendiese a Cortés y se le tomase el armada y lo que sobre ello se hizo hay necesidad que algunas cosas de esta relación vuelvan muy atrás a ser rescatar para que se entienda bien lo que se escribe y esto digo que parece ser que como el Diego Velázquez vio y supo de cierto que Francisco Verdugo su teniente y cuñado que estaba en la villa de la Trinidad no quiso apremiar a Cortés que dejase el armada antes le favoreció juntamente con Diego de Ordaz para que saliese dice que estaba tan enojado el Diego Velázquez que hacía bramuras y decía al secretario Andrés de Duero y al contador Amador de Lares que ellos le habían engañado con el trato que hicieron y que Cortés iba alzado y acordó de enviar a un sucriado con cartas y mandamientos para La Habana a su teniente que se decía Pedro Barba y escribió a todos sus parientes que estaban por vecinos en aquella villa y al Diego de Ordaz y a Juan Velázquez de León que eran sus deudos y amigos rogándoles muy afectuosamente que en bueno ni en malo no dejasen pasar aquella armada y que luego prendiesen a Cortés y se lo enviasen preso y a buen recaudo a Santiago de Cuba Llegado que llegó Garnica que así se decía el que envió con las cartas y mandamientos a La Habana se supo lo que traía y con este mismo mensajero tuvo aviso Cortés de lo que enviaba el Velázquez y fue de esta manera que parece ser que un fraile de la Merced que se daba por servidor de Velázquez que estaba en su compañía del mismo gobernador escribía a otro fraile de su orden que se decía Fray Bartolomé de Olmedo que iba con Cortés y en aquella carta del fraile le avisaban a Cortés sus dos compañeros Andrés de Duero y el contador de lo que pasaba volvamos a nuestro cuento pues como a Lordás lo había enviado Cortés a lo de los bastimentos con el navío como dicho tengo no tenía Cortés contraditor sino al Juan Velázquez de León luego que le habló lo trujo a su mandado y especialmente que el Juan Velázquez no estaba bien con el pariente porque no le había dado buenos indios pues a todos los más que había escrito el Diego Velázquez ninguno le acudía a su propósito antes todos a una se mostraron por Cortés y el teniente Pedro Barba muy mejor y demás de esto aquellos hidalgos alvarados y el Alonso Hernández Puerto Carrero y Francisco de Montejo y Cristóbal de Oli y Juan de Escalante y Andrés de Monjaraz y su hermano Gregorio de Monjaraz y todos nosotros pusiéramos la vida por el Cortés por manera que si en la villa de la Trinidad se disimularon los mandamientos muy mejor se callaron en La Habana entonces y con el mismo Garnica escribió el teniente Pedro Barba al Diego Velázquez que no osó prender a Cortés porque estaba muy pujante de soldados y que hubo temor no metiese a Sacomano la villa y la robase y embarcase todos los vecinos y se los llevase consigo y que a lo que ha entendido que Cortés era su servidor y que no se atrevió a hacer otra cosa y Cortés le escribió al Velázquez con palabras tan buenas y de ofrecimientos que los sabía muy bien decir y que otro día se haría a la vela y que le sería muy servidor Fin del capítulo 24 Capítulo 25 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como Cortés se hizo a la vela con toda su compañía de caballeros y soldados para la isla de Cozumel y lo que allí le avino No hicimos alarde hasta la villa de Cozumel más demandar Cortés que los caballos se embarcasen y mandó Cortés a Pedro de Alvarado que fuese por la banda del norte en un buen navío que se decía San Sebastián y mandó al piloto que llevaba el navío que le aguardase en la punta de San Tantón para que allí se ajuntase con todos los navíos para ir en conserva hasta Cozumel y envió mensajero a Diego de Ordás que había ido por el bastimento que aguardase que hiciese lo mismo porque estaba en la banda del norte y en diez días del mes de febrero año de mil y quinientos y diecinueve años después de haber oído misa nos hicimos a la vela con nueve navíos por la banda del sur con la copia de los caballeros y soldados que dicho tengo y con los dos navíos de la banda del norte como he dicho que fueron once con él en que fue Pedro de Alvarado con sesenta soldados y fui yo en su compañía y el piloto que llevábamos que se decía Camacho no tuvo cuenta de lo que le fue mandado por Cortés y siguió su derrota y llegamos dos días antes que Cortés a Cozumel y surgimos en el puerto ya por mí otras veces dicho cuando lo de Grijalva y Cortés aún no había llegado con su flota por causa que un navío en que venía por capitán Francisco de Morla con tiempo se le saltó el gobernalle y fue socorrido con otro gobernalle de los navíos que venían con Cortés y vinieron todos en conserva volvamos a Pedro de Alvarado que así como llegamos al puerto saltamos en tierra en el pueblo de Cozumel con todos los soldados y no hallamos indios ningunos que se habían ido huyendo y mandó que luego fuésemos a otro pueblo que estaba de allí una legua y también se amontaron y huyeron los naturales y no pudieron llevar su hacienda y dejaron gallinas y otras cosas y de las gallinas mandó Pedro de Alvarado que tomasen hasta cuarenta de ellas y también en una casa de adoratorios de ídolos tenían unos paramentos de mantas viejas y unas arquillas donde estaban unas como diademas y ídolos y cuentas y pijantillos de oro bajo y también se les tomó dos indios y una india y volvimos al pueblo donde desembarcamos y estando en esto llegó Cortés con todos los navíos y después de aposentado la primera cosa que se hizo fue mandar echar preso en grillos al piloto camacho porque no aguardó en la mar como le fue mandado y desque vio el pueblo sin gente y supo cómo Pedro de Alvarado había ido al otro pueblo y que les había tomado gallinas y paramentos y otras cosillas de poco valor de los ídolos y el oro medio cobre mostró tener mucho enojo de ello y de cómo no aguardó el piloto y reprehendióle gravemente al Pedro de Alvarado y le dijo que no se habían de apaciguar las tierras de aquella manera tomando a los naturales su hacienda y luego mandó traer a los dos indios y a la india que habíamos tomado y con Melchorejo que llevábamos de la punta de Cotoche que entendía bien aquella lengua les habló porque Julianillo su compañero se había muerto que fuese a llamar los caciques e indios de aquel pueblo y que no hubiesen miedo y les mandó volver el oro y paramentos y todo lo demás y por las gallinas que ya se habían comido les mandó dar cuentas y cascabeles y más dio a cada indio una camisa de castilla por manera que fueron a llamar el señor de aquel pueblo y otro día vino el cacique con toda su gente hijos y mujeres de todos los del pueblo y andaban entre nosotros como si toda su vida nos hubieran tratado y mandó Cortés que no se les hiciese enojo ninguno aquí en esta isla comenzó Cortés a mandar muy de hecho y nuestro señor le daba gracia que doquiera que ponía la mano se le hacía bien especial en pacificar los pueblos y naturales de aquellas partes como adelante verán fin del capítulo 25 capítulo 26 la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés mandó hacer alarde de todo su ejército y de lo que más nos avino de ahí a tres días que estábamos en Cozumel mandó Cortés hacer alarde para ver qué tantos soldados llevaba y halló por su cuenta que éramos quinientos y ocho sin maestres y pilotos y marineros que serían ciento y nueve y dieciséis caballos y yeguas las yeguas todas eran de juego y de carrera y once navíos grandes y pequeños con uno que era como Bergantín que traía a cargo un ginés Nortes y eran treinta y dos ballesteros y trece escopeteros que así se llamaban en aquel tiempo y tiros de bronce y cuatro falconetes y mucha pólvora y pelotas y esto de esta cuenta de los ballesteros no se me acuerda bien no hace al caso de la relación y hecho el alarde mandó a mesa el artillero que así se llamaba y a un Bartolomé de Usagre y a Arbenga y a un catalán que todos eran artilleros que lo tuviesen muy limpio y aderezado y los tiros y pelotas muy a punto juntamente con la pólvora puso por capitán de la artillería a un Francisco de Orozco que había sido buen soldado en Italia asimismo mandó a dos ballesteros maestros de aderezar ballestas que se decían Juan Benítez y Pedro de Guzmán el ballestero que mirasen que todas las ballestas tuviesen a dos y a tres nueces y otras tantas cuerdas y que siempre tuviesen cargo de hacer almacén y tuviesen cepillo e inguijuela y tirasen a terrero y que los caballos estuviesen a punto no sé yo en qué gasto ahora tanta tinta en meter la mano en cosas de apercibimiento de armas y de lo demás porque Cortés verdaderamente tenía grande vigilancia en todo fin del capítulo 26 capítulo 27 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés supo de dos españoles que estaban en poder de indios en la punta de Cotoche y lo que sobre ello se hizo como Cortés en todo ponía gran diligencia me mandó llamar a mí y a un vizcaíno que se llamaba Martín Ramos y nos preguntó que qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieron dicho los indios de Campeche cuando venimos con Francisco Hernández de Córdoba que decían Castilán Castilán según lo he dicho en el capítulo lo que de ello habla y nosotros se lo tornamos a contar según y de la manera que lo habíamos visto y oído y dijo que ha pensado en ello muchas veces y que por ventura estarían algunos españoles en aquellas tierras y dijo pareceme que será bien preguntar a estos caciques de Cozumel si sabían alguna nueva de ellos y con Melchorejo el de la punta de Cotoche que entendía ya poca cosa la lengua de Castilla y sabía muy bien la de Cozumel se lo preguntó a todos los principales y todos a una dijeron que habían conocido ciertos españoles y daban señas de ellos y que en la tierra adentro andadura de dos soles estaban y los tenían por esclavos unos caciques y que allí en Cozumel había indios mercaderes que les hablaron pocos días había de lo cual todos nos alegramos con aquellas nuevas y dijo les Cortés que luego los fuesen a llamar con cartas que en su lengua llaman Amales y dio a los caciques y a los indios que fueron con las cartas camisas y los halagó y les dijo que cuando volviesen les darían más cuentas y el cacique dijo a Cortés que enviase rescate para los amos con quien estaban que los tenían por esclavos porque los dejasen venir y así se hizo que se les dio a los mensajeros de todo género de cuentas y luego mandó a percibir dos navíos los de menos porte que el uno era poco mayor que Bergantín y con veinte ballesteros y escopeteros y por capitán de ellos a Diego de Ordás y mandó que estuviesen en la costa de la punta de Cotoche aguardando ocho días con el navío mayor y entre tanto que iban y venían con la respuesta de las cartas con el navío pequeño volviesen a dar la respuesta a Cortés de lo que hacían porque estaba aquella tierra de la punta de Cotoche obra de cuatro leguas y se parece la una tierra desde la otra y escrita la carta decía en ella señores y hermanos aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique detenidos yo os pido por merced que luego os vengáis aquí a Cozumel que para ello envío un navío con soldados si los hubiere desmenester y rescate para dar a esos indios con quien estáis y lleva el navío de plazo ocho días para os guardar veníos con toda brevedad de mí seréis bien mirados y aprovechados yo quedo aquí en esta isla con quinientos soldados y once navíos en ellos voy mediante Dios la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchan etcétera luego se embarcaron en los navíos con las cartas y los dos indios mercaderes de Cozumel que las llevaban y en tres horas atravesaron el golfete y echaron en tierra a los mensajeros con las cartas y el rescate y en dos días las dieron a un español que se decía Jerónimo de Aguilar que entonces supimos que así se llamaba y de aquí adelante así le nombraré y desde que las hubo leído y recibido el rescate de las cuentas que le enviamos él se holgó con ello y lo llevó a su amo el cacique para que le diese licencia la cual luego la dio para que se fuese a donde quisiese caminó el Aguilar a donde estaba su compañero que se decía Gonzalo Guerrero que le respondió Hermano Aguilar yo soy casado tengo tres hijos y tienenme por cacique y capitán cuando hay guerras y os vos con Dios que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas que dirán de mí des que me vean esos españoles ir de esta manera y ya veis estos mis tres hijitos cuán bonitos son por vida vuestra que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra y asimismo la India mujer del Gonzalo habló al Aguilar en su lengua muy enojada y le dijo mira con que viene este esclavo a llamar a mi marido y os vos y no curéis de más pláticas y el Aguilar tornó a hablar al Gonzalo que mirase que era cristiano que por una India no se perdiese el ánima y si por mujer y hijos lo había que la llevase consigo si no los quería dejar y por más que le dijo y amonesto no quiso venir y parece ser aquel Gonzalo Guerrero era hombre de la mar natural de palos y des que Jerónimo de Aguilar vido que no quería venir se vino luego con los dos indios mensajeros a donde había estado el navío aguardándole y des que llegó no le halló que ya era ido porque ya se habían pasado los ocho días y aún uno más que llevó de plazo el hordás para que aguardase porque des que vio el Aguilar que no venía se volvió a Cozumel sin llevar recaudo a lo que había venido y des que el Aguilar vio que no estaba allí el navío quedó muy triste y se volvió a su amo al pueblo donde antes solía vivir y dejaré esto y diré cuando Cortés vio venir a Lordás sin recaudo ni nueva de los españoles ni de los indios mensajeros estaba tan enojado que dijo con palabras soberbias a Lordás que había creído que otro mejor recado trajera que no venirse así sin los españoles ni nueva de ellos porque ciertamente estaban en aquella tierra pues en aquel instante aconteció que unos marineros que se decían los peñates naturales de Gibraleón habían hurtado a un soldado que se decía berrio ciertos tocinos y no se los quería andar y quejose el berrio a Cortés y tomando juramento a los marineros se perjuraron y en la pesquisa pareció el hurto los cuales tocinos estaban repartidos en los siete marineros y a todos siete los mandó luego a azotar que no aprovecharon ruegos de ningún capitán donde lo dejaré así esto de los marineros como esto del aguilar y nos iremos sin él nuestro viaje hasta su tiempo y sazón y diré como venían muchos indios en romería a aquella isla de Cozumel los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta de Cotoche y de otras partes de tierra de Yucatán porque según pareció había allí en Cozumel ídolos de muy disformes figuras y estaban en un adoratorio en aquellos ídolos tenían por costumbre en aquella tierra por aquel tiempo de sacrificar y una mañana estaba lleno un patio donde estaban los ídolos de muchos indios e indias quemando resina que es como nuestro incienso y como era cosa nueva para nosotros paramos a mirar en ello con atención y luego se subió encima de un adoratorio un indio viejo con mantas largas el cual era sacerdote de aquellos ídolos que ya he dicho otras veces que papas los llaman en la nueva España y comenzó a predicar ellos un rato y Cortés y todos nosotros mirando en qué paraba aquel negro sermón y Cortés preguntó a Melchorejo que entendía muy bien aquella lengua que qué era aquello que decía aquel indio viejo y supo que les predicaba cosas malas y luego mandó llamar al cacique y a todos los principales y al mismo papa y como mejor se pudo dárselo a entender con aquella nuestra lengua y les dijo que si habían de ser nuestros hermanos que quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos que eran muy malos y les harían errar y que no eran dioses sino cosas malas y que les llevarían al infierno sus almas y se les dio a entender otras cosas santas y buenas y que pusiesen una imagen de nuestra señora que les dio y una cruz y que siempre serían ayudados y ternían buenas cementeras y se salvarían sus ánimas y se les dijo otras cosas acerca de nuestra santa fe bien dichas y el papa con los caciques respondieron que sus antepasados adoraban en aquellos dioses porque eran buenos y que no se atreverían ellos de hacer otra cosa y que se los quitásemos nosotros y veríamos cuánto mal nos iba de ello porque nos iríamos a perder en la mar y luego cortés mandó que los despedazásemos y echásemos a rodar unas gradas abajo y así se hizo y luego mandó traer mucha cal que había harta en aquel pueblo y indios albañiles y se hizo un altar muy limpio donde pusiésemos la imagen de nuestra señora y mandó a dos de nuestros carpinteros de lo blanco que se decían Alonso Yañez y Álvaro López que hiciesen una cruz de unos maderos nuevos que allí estaban la cual se puso en uno como humilladero que estaba hecho cerca del altar y dijo misa el padre que se decía Juan Díaz y el papa y cacique y todos los indios estaban mirando con atención llaman en esta India de Cozumel a los caciques Calachiones como otra vez he dicho en lo de Potonchan y dejá yo sé aquí y pasaré adelante y diré cómo nos embarcamos fin del capítulo 27 Capítulo 28 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cómo Cortés repartió los navíos y señaló capitanes para ir en ellos y asimismo se dio la instrucción de lo que habían de hacer a los pilotos y las señales de los faroles de noche y otras cosas que nos avino Cortés que llevaba la capitana Pedro de Alvarado y sus hermanos un buen navío que se decía San Sebastián Alonso Hernández Puerto Carrero otro Francisco de Montejo otro buen navío Cristóbal de Oli otro Diego de Ordás otro Juan Velázquez de León otro Juan de Escalante otro Francisco de Morla otro otro de Escobar el Paje y el más pequeño como Bergantín Ginés Nortes y en cada navío su piloto y el piloto mayor Antón de Alaminos y las instrucciones por donde se habían de regir y lo que habían de hacer y de noche las señales de los faroles y Cortés se despidió de los caciques y papas y les encomendó aquella imagen de Nuestra Señora y a la cruz que la reverenciasen y tuviesen limpio y enramado y verían cuánto provecho de ello les venía y dijeronle que así lo harían y trajeronle cuatro gallinas y dos jarros de miel y se abrazaron y embarcados que fuimos en ciertos días del mes de marzo de mil y quinientos y diecinueve años dimos velas y con muy buen tiempo íbamos nuestra derrota y aquel mismo día a hora de las diez dan desde un anao grandes voces y capean y tiran un tiro para que todos los navíos que veníamos en conserva lo oyesen y como Cortés lo oyó y vio se puso luego en el bordo de la capitana y vido ir arribando el navío en que venía Juan de Escalante que se volvía hacia Cozumel y dijo Cortés a otras naos que venían allí cerca ¿qué es aquello? ¿qué es aquello? y un soldado que se decía Zaragoza le respondió que se anegaba el navío de Escalante que era donde iba el cazabe y Cortés dijo plega a Dios no tengamos algún desmán y mandó al piloto a la minos que hiciese señas a todos los navíos que arribasen a Cozumel ese mismo día volvimos al puerto donde salimos y descargamos el cazabe y hallamos la imagen de nuestra señora y la cruz muy limpio y puesto incienso y de ello nos alegramos y luego vino el cacique y papas a hablar con Cortés y le preguntaron que a qué volvíamos y dijo que porque hacía agua un navío que lo quería adobar y que les rogaba que con todas sus canoas ayudasen a los bateles a sacar el pan cazabe y así lo hicieron y estuvimos en adobar el navío cuatro días y dejemos de más hablar en ello y diré cómo lo supo el español que estaba en poder de indios que se decía aguilar y lo que más hicimos fin del capítulo 28 Capítulo 29 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como el español que estaba en poder de indios que se llamaba Jerónimo de Aguilar supo cómo habíamos arribado a Cozumel y se vino a nosotros y lo que más pasó Cuando tuvo noticia cierta el español que estaba en poder de indios que habíamos vuelto a Cozumel con los navíos se alegró en grande manera y dio gracias a Dios y mucha priesa en se venir él y los indios que llevaron las cartas y rescate a se embarcar en una canoa y como la pagó bien en cuentas verdes del rescate que le enviamos luego la halló alquilada con seis indios remeros con ella y dan tal priesa en remar que en espacio de poco tiempo pasaron el golfete que hay de una tierra a la otra que serían cuatro leguas sin tener contraste de la mar y llegados a la costa de Cozumel ya que estaban desembarcados dijeron a Cortés unos soldados que iban a Montería porque había en aquella isla puercos de la tierra que había venido una canoa grande allí junto del pueblo y que venía de la punta de Cotoche y mandó Cortés a Andrés de Tapia y a otros soldados que fuesen a ver qué cosa nueva era venir allí junto a nosotros indios sin temor ninguno con canoas grandes y luego fueron y desde que los indios que venían en la canoa que traía alquilados el aguilar vieron los españoles tuvieron temor y queríanse tornar a embarcar y hacer a lo largo con la canoa y aguilar les dijo en su lengua que no tuviesen miedo que eran sus hermanos y el Andrés de Tapia como los vio que eran indios porque el aguilar ni más ni menos era que indio luego envió a decir a Cortés con un español que siete indios de Cozumel eran los que allí llegaron en la canoa y después que hubieron saltado en tierra el español más mascado y peor pronunciado dijo Dios y Santa María y Sevilla y luego le fue a abrazar el tapia y otro soldado de los que habían ido con el tapia a ver qué cosa era fue a mucha priesa a demandar albricias a Cortés como era español el que venía en la canoa de que todos nos alegramos y luego se vino el tapia con el español a donde estaba Cortés y antes que llegase a donde Cortés estaba ciertos españoles preguntaban al tapia qué es del español aunque iba allí junto con él porque le tenían por indio propio porque de suyo era moreno y tresquildo a manera de indio esclavo y traía un remo al hombro y una cotara vieja calzada y la otra en la cinta y una manta vieja muy ruin y un braguero peor con que cubría sus vergüenzas y traía atada en la manta un bulto que eran horas muy viejas pues desde que Cortés lo vio de aquella manera también picó como los demás soldados y preguntó al tapia que qué era del español y el español como lo entendió se puso en cuclillas como hacen los indios y dijo yo soy y luego le mandó dar de vestir camisa y jugón y zaragüelles y caperuza y alparagates que otros vestidos no había y le preguntó de su vida y cómo se llamaba y cuándo vino a aquella tierra y él dijo aunque no bien pronunciado que se decía Jerónimo de Aguilar y que era natural de Écija y que tenía órdenes de evangelio que había ocho años que se había perdido él y otros quince hombres y dos mujeres que iban desde el Darien a la isla de Santo Domingo cuando hubo unas diferencias y pleitos de un enciso y Valdivia y dijo que llevaban diez mil pesos de oro y los procesos de los unos contra los otros y que el navío en que iban dio en los alacranes que no pudo navegar y que en el batel del mismo navío se metieron él y sus compañeros y dos mujeres creyendo tomar la isla de Cuba o a Jamaica y que las corrientes eran muy grandes que les echaron en aquella tierra y que los calachonis de aquella comarca los repartieron entre sí y que habían sacrificado a los ídolos muchos de sus compañeros y de ellos se habían muerto de dolencia y las mujeres que poco tiempo pasado había que de trabajo también se murieron porque las hacían moler y que a él que le tenían para sacrificar y una noche se huyó y se fue a aquel cacique con quien estaba ya no me acuerdo del nombre que allí le nombró y que no había quedado de todos sino él y un Gonzalo Guerrero y dijo que le fue a llamar y no quiso venir y desde que Cortés lo oyó dio muchas gracias a Dios por todo y le dijo que mediante Dios que de él sería bien mirado y gratificado y le preguntó por la tierra y pueblos y el aguilar dijo que como le tenían por esclavo que no sabía sino traer leña y agua y cavar en los maíces que no había salido sino hasta cuatro leguas que le llevaron con una carga y que no la pudo llevar y cayó malo de ello y que ha entendido que hay muchos pueblos y luego le preguntó por el Gonzalo Guerrero y dijo que estaba casado y tenía tres hijos y que tenía la varada la cara y horadadas las orejas y el bezo de abajo y que era hombre de la mar natural de palos y que los indios le tienen por esforzado y que había poco más de un año que cuando vinieron a la punta de Cotoche una capitanía con tres navíos parece ser que fueron cuando venimos los de Francisco Hernández de Córdoba que él fue inventor que nos diesen la guerra que nos dieron y que vino él allí por capitán juntamente con un cacique de un gran pueblo según ya he dicho en lo de Francisco Hernández de Córdoba y cuando Cortés lo oyó dijo en verdad que le querría haber a las manos porque jamás será bueno dejársele y diré como los caciques de Cozumel cuando vieron al aguilar que hablaba su lengua le daban muy bien de comer y el aguilar les aconsejaba que siempre tuviesen devoción y reverencia a la santa imagen de nuestra señora y a la cruz que conocerían que por ello les venía mucho bien y los caciques por consejo de aguilar demandaron una carta de favor a Cortés para que si viniesen a aquel puerto otros españoles que fuesen bien tratados y no les hiciesen agravios la cual carta luego se la dio y después de despedidos con muchos halagos y ofrecimientos nos hicimos a la vela para el río de Grijalva y de esta manera que he dicho se hubo aguilar y no de otra como lo escribe el coronista Gomora y no me maravillo pues lo que dice es por nuevas y volvamos a nuestra relación fin del capítulo 29 capítulo 30 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como nos tornamos a embarcar y nos hicimos a la vela para el río de Grijalva y lo que nos avino en el viaje en cuatro días del mes de marzo de 1519 años habiendo tan buen suceso en llevar tan buena lengua y fiel mandó Cortés que nos embarcásemos según y de la manera que habíamos convenido antes que arribásemos a Cozumel y con las mismas instrucciones y señas de los faroles para de noche yendo navegando con buen tiempo revuelve un viento ya que quería anochecer tan recio y contrario que echó cada navío por su parte con harto riesgo de dar en tierra y quiso Dios que a medianoche aflojo y des que amaneció luego se volvieron a juntar todos los navíos excepto uno en que iban Juan Velázquez de León e íbamos nuestro viaje sin saber del hasta mediodía de lo cual llevábamos pena creyendo que fuese perdido en unos bajos y des que se pasaba el día y no parecía dijo Cortés al piloto a Laminos que no era bien ir más adelante sin saber de él y el piloto hizo señas a todos los navíos que estuviesen al reparo aguardando si por ventura le echó el tiempo en alguna ensenada donde no podía salir por ser el tiempo contrario y como vio que no venía dijo el piloto a Cortés señor tenga por cierto que se metió en uno como puerto o bahía que queda atrás y que el viento no le deja salir porque el piloto que llevaba es el que vino con Francisco Hernández de Córdoba y volvió con Grijalva que se decía Juan Álvarez el Manquillo y sabe aquel puerto y luego fue acordado de volver a le buscar con toda la armada y en aquella bahía donde había dicho el piloto lo hayamos ancleado de que todos hubimos placer y estuvimos allí un día y echamos dos bateles en el agua y saltó en tierra el piloto y un capitán que se decía Francisco de Lugo y había por allí unas estancias donde había maizales y hacían sal y tenían cuatro cues que son casas de ídolos y en ellos muchas figuras y todas las más de mujeres y eran altas de cuerpo y se puso nombre a aquella tierra la punta de las mujeres acuérdome que decía el aguilar que cerca de aquellas estancias estaba el pueblo donde era esclavo y que allí vino cargado que le trujo su amo y cayó malo de traer la carga y que también estaba no muy lejos el pueblo donde estaba Gonzalo Guerrero y que todos tenían oro aunque era poco y que sí quería que él guiaría y que fuésemos allá y Cortés le dijo riendo que no venía él para tan pocas cosas sino para servir a Dios y al rey y luego mandó Cortés a un capitán que se decía Escobar que fuese en el navío de que era capitán que era muy velero y demandaba poca agua hasta boca de términos y mirase muy bien qué tierra era y si era buen puerto para poblar y si había mucha caza como le habían informado y esto que le mandó fue por consejo del piloto porque cuando por allí pasásemos con todos los navíos no nos detener en entrar en él y que después de visto que pusiese una señal y quebrase árboles en la boca del puerto o escribiesen una carta y la pusiesen donde la viésemos de una parte y de otra del puerto para que conociésemos que había entrado dentro o que aguardase en la mar a la armada barlobenteando después que lo había y luego el escobar partió y fue a puerto de términos que así se llama e hizo todo lo que le fue mandado y halló la lebrela que se hubo quedado cuando lo de grijalva y estaba gorda y lucia y dijo el escobar que cuando la lebrela vio el navío que estaba en el puerto que estaba halagando con la cola y haciendo otras señas de halagos y se vino luego a los soldados y se metió con ellos en la nao y esto hecho se salió luego el escobar del puerto a la mar y estaba esperando el armada y parece ser con viento sur que le dio no pudo esperar al reparo y metiose mucho en la mar volvamos a nuestra armada que quedábamos en la punta de las mujeres que otro día de mañana salimos con buen tiempo terral y llegamos en boca de términos y no hallamos a escobar mandó cortés que sacasen el batel y con diez ballesteros le fuesen a buscar en la boca de términos o a ver si había señal o carta y luego se halló árboles cortados y una carta que en ella decía cómo era muy buen puerto y buena tierra y de mucha caza y lo de la lebrela y dijo el piloto alaminos a cortés que fuésemos nuestra derrota porque con el viento sur se debía haber metido en la mar y que no podía ir muy lejos porque había de navegar a orza y puesto que cortés sintió pena no le hubiese acadecido a algún desmán mandó meter velas y luego le alcanzamos y dio el escobar sus descargos a cortés y la causa porque no pudo aguardar estando en esto llegamos en el paraje de Potonchan y cortés mandó al piloto que surgiésemos en aquella enseñada y el piloto respondió que era mal puerto porque habían de estar los navíos surtos más de dos leguas lejos de tierra que mengua mucho la mar porque tenía pensamiento cortés de Dalles una buena mano por el desbarate de lo de Francisco Hernández de Córdoba y Grijalva y muchos de los soldados que nos habíamos hallado en aquellas batallas se los suplicamos que entrase dentro y no quedasen sin buen castigo aunque se detuviesen allí dos o tres días el piloto alaminos con otros pilotos porfiaron que si allí entrábamos que en ocho días no podríamos salir por el tiempo contrario y que ahora llevábamos buen viento y que en dos días llegaríamos a Tabasco y así pasamos de largo y en tres días que navegamos llegamos al río de Grijalva y lo que allí nos acaeció y las guerras que nos dieron diré adelante fin del capítulo 30 capítulo 31 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como llegamos al río de Grijalva que en lengua de indios llaman Tabasco y de la guerra que nos dieron y lo que más con ellos pasamos en doce días del mes de marzo de mil y quinientos y diecinueve años llegamos con toda la armada al río de Grijalva que se dice de Tabasco y como sabíamos ya de cuando lo de Grijalva que en aquel puerto y río no podían entrar navíos de mucho porte surgieron en la mar los mayores y con los pequeños y los bateles fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares como cuando con Grijalva que estaba del puerto de Tabasco otra media legua y andaban por el río en la ribera entre unos manglares todo lleno de indios guerreros de lo cual nos maravillamos los que habíamos venido con Grijalva y de más de esto estaban juntos en el pueblo más de doce mil guerreros aparejados para darnos guerra porque en aquella sazón aquel pueblo era de mucho trato y estaban sujetos a él otros grandes pueblos y todos los tenían apercibidos con todo género de armas según las usaban y la causa de ello fue porque los de Potonchan y los de Lázaro y otros pueblos comarcanos los tuvieron por cobardes y se lo daban en rostro por causa que dieron a Grijalva las joyas de oro que antes he dicho en el capítulo que de ello habla y que de medrosos no nos usaron dar guerra pues eran más pueblos y tenían más guerreros que no ellos y esto les decían por afrentarlos y que en sus pueblos los habían dado guerra y muerto cincuenta y seis hombres por manera que con aquellas palabras que les habían dicho se determinaron de tomar armas y cuando Cortés los vio opuestos de aquella manera dijo a Aguilar la lengua que entendía bien la de Tabasco que dijese a unos indios que parecían principales que pasaban en una gran canoa cerca de nosotros que para qué andaban tan alborotados que no les veníamos a hacer ningún mal sino a decilles que les queremos dar de lo que traemos como hermanos y que les rogaba que mirasen no encomenzasen la guerra porque les pesaría de ello y les dijo otras muchas cosas acerca de la paz y mientras más les decía el Aguilar más bravos se mostraban y decían que nos matarían a todos si entrábamos en su pueblo porque le tenían muy fortalecido todo a la redonda de árboles muy gruesos de cercas y albarradas Aguilar les tornó a hablar y requerir con la paz y que nos dejasen tomar agua y comprar de comer a trueco de nuestro rescate y también decir a los calachonis cosas que sean de su provecho y servicio de Dios nuestro señor y todavía ellos a por fiar que no pasásemos de aquellos palmares adelante sino que nos matarían y cuando aquello vio Cortés mandó a percibir los bateles y navíos menores y mandó poner en cada un batel tres tiros y repartió en ellos los ballesteros y escopeteros y teníamos memoria cuando lo de Grijalva que iba un camino angosto desde los palmares al pueblo por unos arroyos y ciénagas Cortés mandó a tres soldados que aquella noche mirasen bien si iban a las casas y que no se detuviesen mucho en traer la respuesta y los que fueron vieron que se iban y visto todo esto y después de bien mirado se nos pasó aquel día dando orden en cómo y de qué manera habíamos de ir en los bateles y otro día por la mañana después de haber oído misa y todas nuestras armas muy a punto mandó Cortés a Alonso de Ávila que era capitán que con cien soldados y entre ellos diez ballesteros fuese por el caminillo el que he dicho que iba al pueblo y que de que oyesen los tiros él por una parte y nosotros por otra diésemos en el pueblo y Cortés y todos los más soldados y capitanes fuimos en los bateles y navíos de menos porte por el río arriba y cuando los indios guerreros que estaban en la costa y entre los manglares vieron que de hecho íbamos vienen sobre nosotros con tantas canoas al puerto a donde habíamos de desembarcar para defendernos que no saltásemos en tierra que en toda la costa no había sino indios de guerra con todo género de armas que entre ellos se usan tañendo trompetillas y caracoles y atabalejos y como Cortés así vio la cosa mandó que nos detuviésemos un poco y que no soltásemos tiros ni escopetas ni ballestas y como todas las cosas quería llevar muy justificadamente les hizo otro requerimiento delante de un escribano del rey que allí con nosotros iba que se decía Diego de Godoy y por la lengua de Aguilar para que nos dejasen saltar en tierra y tomar agua y hablalles cosas de Dios nuestro Señor y de su majestad y que si guerra nos daban que si por defendernos algunas muertes hubiese o otros cualesquier daños fuesen a su culpa y cargo y no a la nuestra y ellos todavía haciendo muchos fieros y que no saltásemos en tierra sino que nos matarían luego comenzaron muy valientemente a nos flechar y hacer sus señas con sus atambores para que todos sus escuadrones apechugasen con nosotros y como esforzados hombres vinieron y nos cercaron con las canoas con tan grandes rociadas de flechas que nos hirieron e hicieron detener en el agua hasta la cinta y en otras partes más arriba y como había allí en aquel desembarcadero mucha lama y ciénaga no podíamos tan presto salir de ella y cargaron sobre nosotros tantos indios que con las lanzas a manteniente y otros a flecharnos hacían que no tomásemos tierra tan presto como quisiéramos y también porque en aquella lama estaba cortés peleando y se le quedó un alpargate en el cieno que no lo pudo sacar y descalzo el un pie salió a tierra estuvimos en aquella sazón en gran aprieto hasta que como digo salió a tierra y todos nosotros y luego con gran osadía nombrando a señor Santiago y arremetiendo a ellos les hicimos retraer y aunque no muy lejos por amor de las grandes albarradas y cercas que tenían hechas de maderos gruesos a donde se amparaban hasta que se las deshicimos y tuvimos lugar por unos portillos de entrar en el pueblo y pelear con ellos y los llevamos por una calle adelante a donde tenían hechas otras albarradas y fuerzas y allí tornaron a reparar y acercar y pelearon muy valientemente con grande esfuerzo y dando voces y silbos diciendo ala lala alcalachoni alcalachoni que en su lengua quiere decir que matasen a nuestro capitán estando de esta manera envueltos con ellos vino Alonso de Ávila con sus soldados que había ido por tierra desde los palmares como dicho tengo que pareció ser no acertó a venir más presto por amor de unas ciénagas y esteros que pasó y su tardanza fue bien menester según habíamos estado detenidos en los requerimientos y deshacer portillos en las albarradas para pelear así que todos juntos los tornamos a echar de las fuerzas donde estaban y los llevamos retrayendo y ciertamente que como buenos guerreros iban tirando grandes rociadas de flechas y varas tostadas y nunca volvieron de hecho las espaldas hasta un gran patio donde estaban unos aposentos y salas grandes y tenían tres casas de ídolos y ya habían llevado todo cuanto ato había en aquel patio mandó Cortés que reparásemos y que no fuésemos más en seguimiento del alcance pues iban huyendo y allí tomó Cortés posesión de aquella tierra por su majestad y él en su real nombre y fue de esta manera que desenvainada su espada dio tres cuchilladas en señal de posesión en un árbol grande que se dice ceiba que estaba en la plaza de aquel gran patio y dijo y dijo que si había alguna persona que se lo contradijese que él se lo defendería con su espada y una rodela que tenía embrazada y todos los soldados que presentes nos hallamos cuando aquello pasó dijimos que era bien tomar aquella real posesión en nombre de su majestad y que nosotros seríamos en ayudalle si alguna persona otra cosa dijere y por ante un escribano del rey se hizo aquel auto sobre esta posesión la parte de Diego Velázquez tuvo que remormurar de ella acuérdome que en aquellas reñidas guerras que nos dieron de aquella vez hirieron a catorce soldados y a mí me dieron un flechazo en el muslo más poca la herida y quedaron tendidos y muertos dieciocho indios en el agua y en tierra donde desembarcamos y allí dormimos aquella noche con grandes velas y escuchas y de Hayhoe por contar lo que más pasamos fin del capítulo 31 capítulo 32 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como mandó Cortés a todos los capitanes que fuesen con cada cien soldados a ver la tierra dentro y lo que sobre ello nos acaeció otro día mandó Cortés a Pedro de Alvarado que saliese por capitán con cien soldados y entre ellos quince ballesteros y escopeteros y que fuese a ver la tierra dentro hasta andadura de dos leguas y que llevase en su compañía a Melchorejo la lengua de la punta de Cotoche y cuando le fueron a llamar a Melchorejo no le hallaron que se había ya huido con los de aquel pueblo de Tabasco porque según parecía el día antes en la punta de los palmares dejó colgados sus vestidos que tenía de Castilla y se fue de noche en una canoa Cortés sintió enojo con su huida porque no dijese a los indios sus naturales algunas cosas que no trujesen provecho dejémosle huido con la malaventura y volvamos a nuestro cuento que asimismo mandó Cortés que fuese otro capitán que se decía Francisco de Lugo por otra parte con otros cien soldados y doce ballesteros y escopeteros y que no pasase de otras dos leguas y que volviese en la noche a dormir al real y yendo que iba el Francisco de Lugo con su compañía obra de una legua de nuestro real se encontró con grandes capitanes y escuadrones de indios todos flecheros y con lanzas y rodelas y atambores y penachos y se vienen derechos a la capitanía de nuestros soldados les cercan por todas partes y les comenzaron a flechar de arte que no se podían sustentar con tanta multitud de indios y les tiraban muchas varas tostadas y piedras con ondas como granizo caían sobre ellos y con espadas de navajas de a dos manos y por bien que peleaba el Francisco de Lugo y sus soldados no los podía apartar de sí y cuando aquello vio con gran concierto se venía ya retrayendo al real y había enviado adelante un indio de Cuba muy grande corredor y suelto a dar mandado a Cortés para que le fuésemos a ayudar todavía el Francisco de Lugo con gran concierto de sus ballesteros y escopeteros unos armando y otros tirando y algunas arremetidas que hacían se sostenían con todos los escuadrones que sobre él estaban dejémosle de la manera que he dicho y con gran peligro y volvamos al capitán Pedro de Alvarado que pareció ser había andado más de una legua y topó con un estero muy malo de pasar y quiso Dios nuestro señor en Caminayo que volviese por otro camino hacia donde estaba el Francisco de Lugo peleando como dicho tengo y como oyó las escopetas que tiraban y el gran ruido de atambores y trompetillas y voces y silvos de los indios bien entendió que estaban revueltos en guerra y con mucha presteza y con gran concierto acudió a las voces y tiros y halló al capitán Francisco de Lugo con su gente haciendo rostro y peleando con los contrarios y cinco indios muertos y luego que se juntaron con el Lugo dan tras los indios que los hicieron apartar y no de manera que los pudiesen poner en huida que todavía los fueron siguiendo los indios a los nuestros hasta el real y asimismo nos habían acometido y venido a dar guerra otras capitanías de guerreros a donde estaba Cortés con los heridos más muy presto los hicimos retraer con los tiros que llevaban muchos de ellos y a buenas cuchilladas y estocadas volvamos a decir algo atrás que cuando Cortés oyó al indio de Cuba que venía a demandar socorro y del arte que quedaba Francisco de Lugo de presto les íbamos a ayudar y nosotros que íbamos y los dos capitanes por mí nombrados que llegaban con sus gentes obra de media legua del real y murieron dos soldados de la capitanía de Francisco de Lugo y ocho heridos y de los de Pedro de Alvarado le hirieron tres y cuando llegaron al real se curaron y enterramos los muertos y hubo buena vela y escuchas y en aquellas escaramuzas matamos quince indios y se prendieron tres y el uno parecía algo principal y el aguilar nuestra lengua les preguntaba que porque eran locos y salían a dar guerra luego se envió un indio de ellos con cuentas verdes para dar a los caciques porque viniesen de paz y aquel mensajero dijo que el indio Melchorejo que traíamos con nosotros de la punta de Cotoche que se fue con ellos la noche antes les aconsejó que nos diesen guerra de día y de noche que nos vencerían porque éramos muy pocos de manera que traíamos con nosotros muy mala ayuda y nuestro contrario y aquel indio que enviamos por mensajero fue y nunca volvió con la respuesta y de los otros dos indios que estaban presos supo aguilar la lengua por muy cierto que para otro día estaban juntos todos cuantos caciques había en todos aquellos pueblos comarcanos de aquella provincia con todas sus armas según las suelen usar aparejados para nos dar guerra y que nos habían de venir otro día a acercar en el real y que el Melchorejo se lo aconsejó y dejallosé aquí y diré lo que sobre ello hicimos fin del capítulo 32 capítulo 33 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés mandó que para otro día nos aparejásemos todos para ir en busca de los escuadrones guerreros y mandó sacar los caballos de los navíos y lo que más nos avino en la batalla que con ellos tuvimos luego Cortés supo que muy ciertamente nos venían a dar guerra y mandó que con brevedad sacasen todos los caballos de los navíos en tierra y que escopetas y ballesteros y todos los soldados estuviésemos muy a punto con nuestras armas y aunque estuviésemos heridos y cuando hubieron sacado los caballos en tierra estaban muy torpes y temerosos en el correr como había muchos días que estaban en los navíos y otro día estuvieron sueltos una cosa acaeció en aquella sazón a seis o siete soldados mancebos y bien dispuestos que les dio mal en los riñones que no se pudieron tener poco ni mucho en sus pies si no los llevaban a cuestas no supimos de qué decían que de ser regalados en Cuba y que con el peso y calor de las armas que les dio aquel mal luego Cortés los mandó llevar a los navíos no quedasen en tierra y apercibió a los caballeros que habían de ir los mejores jinetes y caballos que fuesen con pretales de cascabeles y les mandó que no se parasen a lancear hasta haberlos desbaratado sino que las lanzas se las pasasen por los rostros y señaló trece de a caballo y Cristóbal de Oli y Pedro de Alvarado y Alonso Hernández Puerto Carrero y Juan de Escalante y Francisco de Montejo y a Alonso de Ávila le dieron un caballo que era de Ortiz el músico y de un Bartolomé García que ninguno de ellos era buen jinete y Juan Velázquez de León y Francisco de Moral y Lares el buen jinete nombrole así porque había otro buen jinete y otro Lares y Gonzalo Domínguez extremados hombres de a caballo Morón el del Bayamo y Pedro González el de Trujillo todos estos caballeros señaló Cortés y él por capitán y mandó a mesa el artillero que tuviese a punto su artillería y mandó a Diego de Ordaz que fuese por capitán de todos nosotros porque no era hombre de a caballo y también fue por capitán de los ballesteros y artilleros y otro día muy de mañana que fue día de Nuestra Señora de Marzo después de haber oído misa puestos todos en ordenanza con nuestro alférez que entonces era Antonio de Villarroel marido que fue de una señora que se decía Isabel de Ojeda que desde ahí a tres años se mudó el nombre en Villarreal y se llamó Antonio Serrano de Cardona tornemos a nuestro propósito que fuimos por unas habanas grandes a donde habían dado guerra a Francisco de Lugo a Pedro de Alvarado y llamábase aquella habana y pueblo Zintla sujeta al mismo Tabasco una legua del aposento donde salimos y nuestro cortés se apartó un poco espacio o trecho de nosotros por amor de unas ciénagas que no podían pasar los caballos y yendo de la manera que he dicho con el Ordaz dimos con todo el poder de escuadrones de indios guerreros que nos venían ya a buscar a los aposentos y fue a donde los encontramos junto al mismo pueblo de Zintla en un buen llano por manera que si aquellos guerreros tenían deseo de nos dar guerra y nos iban a buscar nosotros los encontramos con el mismo motivo y dejallo he aquí y diré lo que pasó en la batalla y bien se puede nombrar batalla y bien terrible como adelante verán fin del capítulo 33 capítulo 34 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como nos dieron guerra todos los caciques de Tabasco y sus provincias y lo que sobre ello sucedió ya he dicho ya he dicho de la manera y concierto que íbamos y como topamos todas las capitanías y escuadrones de contrarios que nos iban a buscar y traían todos grandes penachos y atambores y trompetillas y las caras en almagradas y blancas y prietas y con grandes arcos y flechas y lanzas y rodelas y espadas como montantes de a dos manos y mucha onda y piedra y varas tostadas y cada uno sus armas colchadas de algodón y así como llegaron a nosotros como eran grandes escuadrones que todas las sabanas cubrían se vienen como perros rabiosos y nos cercan por todas partes y tiran tanta de flecha y vara y piedra que de la primera arremetida hirieron más de setenta de los nuestros y con las lanzas pie con pie nos hacían mucho daño y un soldado murió luego de un flechazo que le dio por el oído el cual se llamaba saldaña y no hacían sino flechar y herir en los nuestros y nosotros con los tiros y escopetas y ballestas y grandes estocadas no perdíamos punto de buen pelear y como conocieron las estocadas y el mal que les hacíamos poco a poco se apartaban de nosotros mas era para flechar más a su salvo puesto que Mesa nuestro artillero con los tiros mataba muchos de ellos porque eran grandes escuadrones y no se apartaban lejos y daba en ellos a su placer y con todos los males y heridas que les hacíamos no los podíamos apartar yo dije al capitán Diego de Ordaz parece que debemos cerrar y apechugar con ellos porque verdaderamente sienten bien el cortar de las espadas y por esta causa se desvían algo de nosotros por temor de ellas y por mejor tirarnos sus flechas y varas tostadas y tanta piedra como granizo respondió el Ordaz que no era buen acuerdo porque había para cada uno de nosotros trescientos indios y que no nos podríamos sostener con tanta multitud y así estuvimos con ellos sosteniéndonos todavía acordamos de nos llegar cuanto pudiésemos a ellos como se lo había dicho a Lordaz por dalles malaño de estocadas y bien lo sintieron y se pasaron luego de la parte de una ciénaga y en todo este tiempo Cortés con los de a caballo no venía aunque deseábamos en gran manera su ayuda y temíamos que por ventura no le hubiese acaecido algún desastre acuérdome que cuando soltábamos los tiros quedaban los indios grandes silbos y gritos y echaban tierra y pajas en alto porque no viésemos el daño que les hacíamos y tañían entonces trompetas y trompetillas y silbos y voces y decían ala lala estando en esto vimos asomar los de a caballo y como aquellos grandes escuadrones estaban embebecidos dándonos guerra no miraron tan depresto en los de a caballo como venían por las espaldas y como el campo era llano y los caballeros buenos jinetes y algunos de los caballos muy revueltos y corredores danles tan buena mano y alancean a su placer como convenía en aquel tiempo pues los que estábamos peleando como los vimos dimos tanta prisa en ellos los de a caballo por una parte y nosotros por otra que depresto volvieron las espaldas aquí creyeron los indios que el caballo y caballero era todo un cuerpo como jamás habían visto caballos hasta entonces iban aquellas habanas y campos llenos de ellos y acogiéronse a unos montes que allí había y después que los hubimos desbaratado cortés nos contó como no había podido venir más presto por amor de una ciénaga y que estuvo peleando con otros escuadrones de guerreros antes que a nosotros llegasen y traía heridos cinco caballeros y ocho caballos después de apeados debajo de unos árboles que allí estaban dimos muchas gracias y lo ores a Dios y a nuestra señora su bendita madre alzando todos las manos al cielo porque nos había dado aquella victoria tan cumplida y como era día de nuestra señora de marzo llamose una villa que se pobló el tiempo andando Santa María de la Vitoria así por ser día de nuestra señora como por la gran victoria que tuvimos Aquesta fue pues la primera guerra que tuvimos en compañía de cortés en la nueva España y esto pasado apretamos las heridas a los heridos compaños que otra cosa no había y se curaron los caballos con quemalles las heridas con unto de indio de los muertos que abrimos para Sacalle el unto y fuimos a ver los muertos que había por el campo y eran más de ochocientos y todos los más de estocadas y otros de los tiros y escopetas y ballestas y muchos estaban medio muertos y tendidos pues donde anduvieron los de a caballo había buen recaudo de ellos muertos y otros quejándose de las heridas estuvimos en esta batalla sobre una hora que no les pudimos hacer perder punto de buenos guerreros hasta que vinieron los de a caballo como he dicho y prendimos cinco indios y los dos de ellos capitanes y como era tarde hartos de pelear y no habíamos comido nos volvimos al real y luego enterramos dos soldados que iban heridos por las gargantas y por el oído y quemamos las heridas a los demás y a los caballos con el unto del indio y pusimos buenas velas y escuchas y cenamos y reposamos aquí es donde dice francisco lópez de gomara que salió francisco de morla en un caballo rucio picado antes que llegase cortés con los de a caballo y que eran los santos apóstoles señor santiago o señor san pedro digo que todas nuestras obras y vitorias son por mano de nuestro señor jesucristo y que en aquella batalla había para cada uno de nosotros tantos indios que a puñados de tierra nos cegaran salvo que la gran misericordia de dios en todo nos ayudaba y pudiera ser que los que dice el gomara fueran los gloriosos apóstoles señor santiago o señor san pedro y yo como pecador no fuese digno de lo ver lo que yo entonces vi y conocí fue a francisco de morla en un caballo castaño que venía juntamente con cortés que me parece que agora que lo estoy escribiendo se me representa por estos ojos pecadores toda la guerra según y de la manera que allí pasamos y ya que yo como indigno pecador no fuera merecedor de ver a cualquiera de aquellos gloriosos apóstoles allí en nuestra compañía había sobre cuatrocientos soldados y cortés y otros muchos caballeros platicarase de ello y tomarase por testimonio y se hubiera hecho una iglesia cuando se pobló la villa y se nombrara la villa de santiago de la victoria o de san pedro de la victoria como se nombró santa maría de la victoria y si fuera así como dice el gomara harto malos cristianos fuéramos enviándonos nuestro señor dios sus santos apóstoles no reconocer la gran merced que nos hacía y reverenciar cada día aquella iglesia pluguiera a dios que así fuera como el coronista dice y hasta que leí su corónica nunca entre conquistadores que allí se hallaron tal se oyó y dejémoslo aquí y diré lo que más pasamos fin del capítulo 34 capítulo 35 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como envió Cortés a llamar a todos los caciques de aquellas provincias y lo que sobre ellos se hizo ya he dicho como aprendimos en aquella batalla cinco indios y los dos de ellos capitanes y los dos de ellos con los cuales estuvo Aguilar la lengua a pláticas y conoció en lo que le dijeron que serían hombres para enviar por mensajeros y díjole al capitán Cortés que los soltasen y que fuesen a hablar a los caciques de aquel pueblo y otros cualesquier a aquellos dos indios mensajeros se les dio cuentas verdes y diamantes azules y les dijo a Aguilar muchas palabras bien sabrosas y diálogos y que les queremos tener por hermanos y que no hubiesen miedo y que lo pasado de aquella guerra que ellos tenían la culpa y que llamasen a todos los caciques de todos los pueblos que les queríamos hablar se les amonestó otras muchas cosas bien mansamente para traerlos de paz y fueron de buena voluntad y hablaron con los principales y caciques y les dijeron todo lo que les enviamos a hacer saber sobre la paz oída nuestra embajada fue entre ellos acordado de enviar luego quince indios de los esclavos que entre ellos tenían y todos tiznadas las caras y las mantas y bragueros que traían muy ruines y con ellos enviaron gallinas y pescado asado y pan de maíz y llegados delante de cortés los recibió de buena voluntad y Aguilar la lengua les dijo medio enojado que como venían de aquella manera puestas las caras que más venían de guerra que para tratar paces y que luego fuesen a los caciques y les dijesen que si querían paz como se la ofrecimos que viniesen señores a tratar de ella como se usa y no enviasen esclavos a aquellos mismos tiznados se les hizo ciertos halagos y se envió con ellos cuentas azules en señal de paz y para ablandalles los pensamientos luego otro día vinieron 30 indios principales y con buenas mantas y trujeron gallinas y pescado y fruta y pan de maíz y demandaron licencia a cortés para quemar y enterrar los cuerpos de los muertos en las batallas pasadas porque no oliesen mal o los comiesen tigres o leones la cual licencia les dio luego y ellos se dieron priesa en traer mucha gente para los enterrar y quemar los cuerpos según su usanza según cortés supo de ellos dijeron que les faltaba sobre 800 hombres sin los que estaban heridos y dijeron que no se podían detener con nosotros en palabras ni paces porque otro día habían de venir todos los principales y señores de todos aquellos pueblos y concertarían las paces como cortés en todo era muy avisado nos dijo riendo a los soldados que allí nos hallábamos teniéndole compañía sabéis señores que me parece que estos indios temerán mucho a los caballos y deben de pensar que ellos solos hacen la guerra y asimismo las bombardas he pensado una cosa para que mejor lo crean que traigan la yegua de Juan Sedeño que parió el otro día en el navío y atallaan aquí donde yo estoy y traigan el caballo de Ortiz el músico que es muy rijoso y tomará olor de la yegua y cuando haya tomado olor de ella llevarán la yegua y el caballo cada uno de por sí en parte que des que vengan los caciques que han de venir no los oigan relinchar ni los vean hasta que estén delante de mí y estemos hablando y así se hizo según y de la manera que lo mandó que trujeron la yegua y el caballo y tomó olor de ella en el aposento de Cortés y demás de esto mandó que cebasen un tiro el mayor de los que teníamos con una buena pelota y bien cargado de pólvora y estando en esto que ya era mediodía vinieron cuarenta indios todos caciques con buena manera y mantas ricas a la usanza de ellos saludaron a Cortés y a todos nosotros y traían de sus inciensos zaumándonos a cuantos allí estábamos y demandaron perdón de lo pasado y que de allí adelante serían buenos Cortés les respondió con aguilar nuestra lengua algo con gravedad como haciendo a del enojado que ya ellos habían visto cuantas veces les habían requerido con la paz y que ellos tenían la culpa y que agora eran merecedores que a ellos y a cuantos quedan en todos sus pueblos matásemos y porque somos vasallos de un gran rey y señor que nos envió a estas partes el cual se dice el emperador don Carlos que manda que a los que estuvieren en su real servicio que les ayudemos y favorezcamos y que si ellos fueren buenos como dicen que así lo haremos y si no que soltará de aquellos tepustles que los maten al hierro llaman en su lengua tepustle que aun por lo pasado que han hecho en darnos guerra están enojados algunos de ellos entonces secretamente mandó poner fuego a la bombarda que estaba cebada y dio tan buen trueno y recio como era menester iba la pelota zumbando por los montes que como en aquel instante era mediodía y hacía calma llevaba gran ruido y los caciques se espantaron de la oír y como no habían visto cosa como aquella creyeron que era verdad lo que Cortés les dijo y para asegurarles del miedo les tornó a decir con Aguilar que ya no hubiesen miedo que él mandó que no hiciese daño y en aquel instante trujeron el caballo que había tomado olor de la yegua y atanlo no muy lejos de donde estaba Cortés hablando con los caciques y como a la yegua la habían tenido en el mismo aposento a donde Cortés y los indios estaban hablando pateaba el caballo y relinchaba y hacía bramuras y siempre los ojos mirando a los indios y al aposento donde había tomado olor de la yegua y los caciques creyeron que por ellos hacía aquellas bramuras del relinchar y el patear y estaban espantados y cuando Cortés los vio de aquel arte se levantó de la silla y se fue para el caballo y le tomó del freno y dijo a Aguilar que hiciese creer a los indios que allí estaban que había mandado al caballo que no les hiciese mal ninguno y luego dijo a dos mozos de espuelas que lo llevasen de allí lejos que no le tornasen a ver los caciques y estando en esto vinieron sobre treinta indios de carga que entre ellos llaman tamemes que traían la comida de gallinas y pescado asado y otras cosas de frutas que parece ser se quedaron atrás o no pudieron venir juntamente con los caciques allí hubo muchas pláticas cortés con aquellos principales y dijeron que otro día vendrían todos y traerían un presente y hablarían en otras cosas y así se fueron muy contentos donde los dejaré agora hasta otro día fin del capítulo treinta y cinco capítulo treinta y seis de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como vivieron todos los caciques y calachonis del río de Grijalva y trujeron un presente y lo que sobre ello pasó otro día de mañana que fue a los postreros del mes de marzo de mil y quinientos y diecinueve años vinieron muchos caciques y principales de aquel pueblo de Tabasco y de otros comarcanos haciendo mucho acato a todos nosotros y trujeron un presente de oro que fueron cuatro diademas y unas lagartijas y dos como perrillos y orejeras y cinco ánades y dos figuras de caras de indios y dos suelas de oro como de sus cotoras y otras cosillas de poco valor que yo no me acuerdo que tanto valía y trujeron mantas de las que ellos traían y hacían que son muy vastas porque ya habrán oído decir los que tienen noticia de aquella provincia que no las hay en aquella tierra sino de poco valor y no fue nada todo este presente en comparación de veinte mujeres y entre ellas una muy excelente mujer que se dijo doña Marina que así se llamó después de vuelta cristiana y dejaré esta plática y de hablar de ella y de las demás mujeres que trujeron y diré que Cortés recibió aquel presente con alegría y se apartó con todos los caciques y con Aguilar el intérprete a hablar y les dijo que por aquello que traían se lo tenía en gracia más que una cosa les rogaba que luego mandasen poblar aquel pueblo con toda su gente y mujeres e hijos y que dentro de dos días le quiere ver poblado y que en esto conocerá tener verdadera la paz y luego los caciques mandaron llamar todos los vecinos y con sus hijos y mujeres en dos días se pobló y a lo otro que les mandó que dejasen sus ídolos y sacrificios respondieron que así lo harían y les declaramos con Aguilar lo mejor que Cortés pudo las cosas tocantes a nuestra santa fe y como éramos cristianos y adorábamos a un solo Dios verdadero y se les mostró una imagen muy devota de nuestra señora con su hijo precioso en los brazos y se les declaró que aquella santa imagen reverenciamos porque así está en el cielo y es madre de nuestro señor Dios los caciques dijeron que les parece muy bien aquella gran teclecihuata y que se la diesen para tener en su pueblo porque a las grandes señoras en su lengua llaman teclecihuatas y dijo Cortés que sí daría y les mandó hacer un buen altar bien labrado el cual luego hicieron y otro día de mañana mandó Cortés a dos de nuestros carpinteros de lo blanco que se decían Alonso Yáñez y Álvaro López ya otra vez por mí memorados que luego labrasen una cruz bien alta y después de haber mandado todo esto dijo a los caciques que que fue la causa que nos dieron guerra tres veces requiriéndoles con la paz respondieron que ya habían demandado perdón de ello y estaban perdonados y que el cacique de Champotón su hermano se lo aconsejó y porque no lo tuviesen por cobarde porque se lo reñían y deshonraban porque no nos dio guerra cuando la otra vez vino otro capitán con cuatro navíos y según pareció decíalo por Juan de Grijalva también dijo que el indio que traíamos por lengua que se nos huyó una noche se lo aconsejó que de día y de noche nos diesen guerra porque éramos muy pocos luego Cortés les mandó que en todo caso se lo trujesen y dijeron que como les vio que en la batalla no les fue bien que se les fue huyendo y que no sabían de él aunque le han buscado y supimos que le sacrificaron pues tan caro les costó sus consejos más les preguntó que de qué parte traían oro y aquellas joyezuelas respondieron que de hacia donde se pone el sol y decían culchua y méxico y como no sabíamos qué cosa era méxico ni culchua dejábamoslo pasar por alto y allí traíamos otra lengua que se decía francisco que hubimos cuando lo de Grijalva ya otra vez por mí nombrado mas no entendía poco ni mucho la de tabasco sino la de culchua que es la mexicana y medio por señas dijo a cortés que culchua era muy adelante y nombraba méxico méxico y no lo entendimos y en esto cesó la plática hasta otro día que se puso en el altar la santa imagen de nuestra señora y la cruz la cual todos adoramos y dijo misa el padre fray Bartolomé de Olmedo estaban todos los caciques y principales delante y puso su nombre aquel pueblo Santa María de la Victoria y así se llama agora la villa de Tabasco el mismo fraile con nuestra lengua aguilar predicó a las veinte indias que nos presentaron muchas buenas cosas de nuestra santa fe y que no creyesen en los ídolos que de antes creían que eran malos y no eran dioses ni más les sacrificasen que los traían engañados y adorasen en nuestro señor Jesucristo luego se bautizaron y se puso por nombre doña Marina aquella india y señora que allí nos dieron y verdaderamente era gran cacica e hija de grandes caciques y señora de vasallos y bien se le parecía en su persona lo cual diré adelante cómo y de qué manera fue allí traída y a las otras mujeres no me acuerdo bien de todos sus nombres y no hace al caso nombrar algunas mas estas fueron las primeras cristianas que hubo en la nueva España Cortés las repartió a cada capitán la suya y a esta doña Marina como era de buen parecer y entremetida y desenvuelta dio a Alonso Hernández Puerto Carrero que ya he dicho otra vez que era muy buen caballero primo del conde de Medellín y desde que fue a Castilla el Puerto Carrero estuvo la doña Marina con Cortés y de ella hubo un hijo que se dijo don Martín Cortés que el tiempo andando fue comendador de Santiago en aquel pueblo estuvimos cinco días así porque se curaban las heridas como por los que estaban con dolor de riñones que allí se les quitó y demás de esto porque Cortés siempre atraía con buenas palabras a los caciques y les dijo como el emperador nuestro señor cuyos vasallos somos tiene a su mandado muchos grandes señores y que es bien que ellos le den la obediencia y que en lo que hubieren menester así favor de nosotros como otra cualquier cosa que se lo hagan saber dondequiera que estuviésemos que él les vendrá a ayudar todos los caciques le dieron muchas gracias por ello y allí se otorgaron por vasallos de nuestro grande emperador estos fueron los primeros vasallos que en la nueva España dieron la obediencia a su majestad luego Cortés les mandó que para otro día que era domingo de Ramos muy de mañana viniesen al altar que hicimos con sus hijos y mujeres para que adorasen la santa imagen de nuestra señora y la cruz asimismo les mandó que viniesen seis indios carpinteros y que fuesen con nuestros carpinteros y que en el pueblo de Zintla a donde nuestro señor Dios fue servido de darnos aquella victoria de la batalla pasada por mi referida que hiciesen una cruz en un árbol grande que allí estaba que llaman Ceiba hicieronla en aquel árbol a efecto que durase mucho que con la corteza que suele reverdecer está siempre la cruz señalada hecho esto mandó que aparejasen todas las canoas que tenían para nos ayudar a embarcar porque aquel santo día nos queríamos hacer a la vela porque en aquella sazón vinieron dos pilotos a decir a Cortés que estaban en gran riesgo los navíos por amor del norte que es travesía otro día muy de mañana vinieron todos los caciques y principales con todas sus mujeres e hijos y estaban ya en el patio donde teníamos la iglesia y la cruz y muchos ramos cortados para andar en procesión y desde que los caciques vimos juntos cortés y todos los capitanes a una con gran devoción anduvimos una muy devota procesión y el padre de la merced y Juan Díaz el clérigo revestidos y se dijo la misa y adoramos y besamos la santa cruz y los caciques e indios mirándonos hecha nuestra solemne fiesta según el tiempo vinieron los principales y trujeron a Cortés diez gallinas y pescado asado y otras legumbres y nos despedimos de ellos siempre Cortés encomendándoles la santa imagen de nuestra señora y las santas cruces y que las tuviesen muy limpias y barrida la casa e iglesia y en ramado y que las reverenciasen y hallarían salud y buenas cementeras después que era ya tarde nos embarcamos y a otro día lunes por la mañana nos hicimos a la vela y con buen viaje navegamos y fuimos la vía de San Juan de Ulúa y siempre muy juntos a tierra yendo navegando con buen tiempo decíamos a Cortés los soldados que venimos con Grijalva como sabíamos aquella derrota señor allí queda la rambla que en lengua de indios se dice Aguayaluco luego llegamos al paraje de Tonalo que se dice San Anton y se lo señalabamos más adelante le mostrábamos el gran río de Guazacualco y vio las muy altas sierras nevadas y luego las sierras de San Martín y más adelante le mostramos la roca partida que es unos grandes peñascos que entran en la mar y tiene una señal arriba como manera de silla y más adelante le mostramos el río de Alvarado que es a donde entró Pedro de Alvarado cuando lo de Grijalva luego vimos el río de Banderas que fue donde rescatamos los 16.000 pesos y luego le mostramos la isla blanca y también le dijimos a donde quedaba la isla verde y junto a tierra vio la isla de sacrificios donde hallamos los altares cuando lo de Grijalva y los indios sacrificados luego en buena hora llegamos a San Juan de Ulua jueves de la cena después de mediodía y acuérdome que llegó un caballero que se decía Alonso Hernández Puerto Carrero y dijo a Cortés paréceme señor que os han venido diciendo estos caballeros que han venido otras dos veces a esta tierra cata Francia montesinos cata París la ciudad cata las aguas de Duero lo van a dar a la mar yo digo que mirís las tierras ricas y sabéos bien gobernar luego Cortés bien entendió a qué fin fueron aquellas palabras dichas y respondió denos dios ventura en armas como al paladín roldán que en lo demás teniendo a vuestra merced y a otros caballeros por señores bien me sabré entender y dejémoslo y no pasemos de aquí y esto es lo que pasó y Cortés entró en el río de Alvarado como dice Gomara fin del capítulo treinta y seis Capítulo treinta y siete de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como doña Marina era cacica e hija de grandes señores y señora de pueblos y vasallos y de la manera que fue traída a Tabasco Antes que más meta la mano en lo del gran Montezuma y su gran México y mexicanos quiero decirlo de doña Marina como desde su niñez fue gran señora de pueblos y vasallos y es de esta manera que su padre y su madre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painala y tenía otros pueblos sujetos a él obra de ocho leguas de la villa de Guazacualco y murió el padre quedando muy niña y la madre se casó con otro cacique mancebo y obvieron un hijo y según pareció querían bien al hijo que habían habido acordaron entre el padre y la madre de dalle el cargo después de sus días y porque en ello no hubiese estorbo dieron de noche la niña a unos indios de Jicalango porque no fuese vista y echaron fama que se había muerto y en aquella sazón murió una hija de una india esclava suya y publicaron que era la heredera por manera que los de Jicalango la dieron a los de Tabasco y los de Tabasco a Cortés y conocía a su madre y a su hermano de madre hijo de la vieja que era ya hombre y mandaba juntamente con la madre a su pueblo porque el marido postrero de la vieja ya era fallecido después de vueltos cristianos se llamó la vieja Marta y el hijo Lázaro y esto se lo muy bien porque en el año de 1523 después de ganado México y otras provincias y se había alzado Cristóbal de Oli en las higueras fue Cortés allá y pasó por Guazacualco Fuimos con él aquel viaje toda la mayor parte de los vecinos de aquella villa como diré en su tiempo y lugar y como doña Marina en todas las guerras de la Nueva España Tlaxcala y México fue tan excelente mujer y buena lengua como adelante diré A esta causa la traía siempre Cortés consigo y en aquella sazón y viaje se casó con ella un hidalgo que se decía Juan Jaramillo en un pueblo que se decía Orizaba delante de ciertos testigos que uno de ellos se decía Aranda vecino que fue de Tabasco y aquel contaba el casamiento y no como lo dice el coronista Gomara y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva España estando Cortés en la villa de Guazacualco envió a llamar a todos los caciques de aquella provincia para hacerles un parlamento acerca de la santa doctrina y sobre su buen tratamiento y entonces vino la madre de doña Marina y su hermano de madre Lázaro con otros caciques Díaz sabía que me había dicho la doña Marina que era de aquella provincia y señora de vasallos y bien lo sabía el capitán Cortés y Aguilar la lengua por manera que vino la madre y su hija y el hermano y conocieron que claramente era su hija porque se le parecía mucho tuvieron miedo de ella que creyeron que los enviaba a llamar para matarlos y lloraban y como así los vido llorar la doña Marina los consoló y dijo que no hubiesen miedo que cuando la traspusieron con los de Jicalango que no supieron lo que hacían y se lo perdonaba y les dio muchas joyas de oro y de ropa y que se volviesen a su pueblo que Dios le había hecho mucha merced en quitarla de adorar ídolos agora y ser cristiana y tener un hijo de su amo y señor Cortés y ser casada con un caballero como era su marido Juan Jaramillo que aunque la hicieran cacica de todas cuantas provincias había en la nueva España no lo sería que en más tenía servir a su marido y a Cortés que cuanto en el mundo hay y todo esto que digo se lo oí muy certificadamente y se lo juro amén esto me parece que quiere remedar a lo que le acaeció con sus hermanos en Egipto a José que vinieron a su poder cuando lo del trigo esto es lo que pasó y no la relación que dieron al Gomara y también dice otras cosas que dejó por alto y volviendo a nuestra materia doña Marina sabía la lengua de Guazacualco que es la propia de México y sabía la de Tabasco como Jerónimo de Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco que es toda una entendíanse bien y el Aguilar lo declaraba en castellano a Cortés fue gran principio para nuestra conquista y así se nos hacían las cosas lo adosea Dios muy prosperamente he querido declarar esto porque sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España y México donde lo dejaré y volveré a decir cómo nos desembarcamos en el puerto de San Juan de Ulúa fin del capítulo 37 Capítulo 38 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como llegamos con todos los navíos a San Juan de Ulúa y lo que allí pasamos En Jueves Santo de la Cena del Señor de 1519 años llegamos con toda la armada al puerto de San Juan de Ulúa Como el piloto Alaminos lo sabía muy bien desde cuando venimos con Juan de Grijalva luego mandó surgir en parte que los navíos estuviesen seguros del norte y pusieron en la nao capitana sus estandartes reales y veletas y desde obra de media hora que surgimos vinieron dos canoas muy grandes que en aquellas partes a las canoas grandes llaman piraguas y en ellas vinieron muchos indios mexicanos y como vieron y como vieron los estandartes y navío grande conocieron que allí habían de ir a hablar al capitán fueronse derechos al navío y entran dentro y preguntan quién era el Tlatoán que en su lengua dicen el señor y doña Marina que bien lo entendió porque sabía muy bien la lengua se lo mostró los indios hicieron mucho acato a Cortés a su usanza y le dijeron que fuese bienvenido y que un criado del gran Montezuma su señor les enviaba a saber qué hombres éramos y qué buscábamos y que si algo hubiese menester para nosotros y los navíos que se lo dijésemos que traerían recaudo para ello nuestro Cortés respondió con las dos lenguas Aguilar y Doña Marina que se lo tenía en merced y luego les mandó dar de comer y beber vino y unas cuentas azules y cuando hubieron bebido les dijo que veníamos para bellos y contratar y que no se les haría enojo ninguno y que hubiésemos por buena nuestra llegada a aquella tierra los mensajeros se volvieron muy contentos a su tierra y otro día que fue viernes santo de la cruz desembarcamos así caballos como artillería en unos montones de arena que no había tierra llana sino todos arenales y asentaron los tiros como mejor le pareció al artillero que se decía mesa e hicimos un altar donde se dijo luego misa hicieron chozas y enramadas para Cortés y para los capitanes y entre tres soldados acarreábamos madera e hicimos nuestras chozas y los caballos se pusieron a donde estuviesen seguros y en esto se pasó aquel viernes santo otro día sábado víspera de pascua vinieron muchos indios que envió un principal que era gobernador de montezuma que se decía pital pitoque que después le llamamos o bandillo y trujeron hachas y adobaron las chozas del capitán Cortés y los ranchos que más cerca hallaron y les pusieron mantas grandes encima por amor del sol que era cuaresma y hacía muy gran calor y trujeron gallinas y pan de maíz y ciruelas que era tiempo de ellas y pareceme que entonces trujeron unas joyas de oro y todo lo presentaron a Cortés y dijeron que otro día había de venir un gobernador a traer más bastimento Cortés se lo agradeció mucho y les mandó dar ciertas cosas de rescate con que fueron muy contentos otro día pascua santa de resurrección vino el gobernador que habían dicho que se decía Tendile hombre de negocios y trujo con él a Pitalpitoque que también era persona entre ellos principal y traía detrás de sí muchos indios con presentes y gallinas y otras legumbres y a estos que los traían mandó Tendile que se apartasen un poco a un cabo y con mucha humildad hizo tres reverencias a Cortés a su usanza y después a todos los soldados que más cercanos nos hallamos Cortés les dijo con nuestras lenguas que fuesen bienvenidos y les abrazó y les mandó que esperasen y que luego les hablaría y entre tanto mandó a hacer un altar lo mejor que en aquel tiempo se pudo hacer y dijo misa cantada faraibartolomé de Olmedo y la beneficiaba el padre Juan Díaz y estuvieron a la misa los dos gobernadores y otros principales de los que traían en su compañía oído misa comió Cortés y ciertos capitanes de los nuestros y los dos indios criados del gran Montezuma alzadas las mesas se apartó Cortés con las dos nuestras lenguas doña Marina y Jerónimo de Aguilar y con aquellos caciques y les dijimos como éramos cristianos y vasallos del mayor señor que hay en el mundo que se dice el emperador don Carlos y que tiene por vasallos y criados a muchos grandes señores que por su mandato veníamos a aquestas tierras porque ha muchos años que tienen noticia de ellas y del gran señor que les manda y que lo quiere tener por amigo y decide muchas cosas en su real nombre y cuando las sepa y haya entendido se holgará de ello y para contratar con él y sus indios y vasallos de buena amistad y quería saber dónde manda que se vean y se hablen el tendile le respondió algo soberbio y le dijo aún agora has llegado y ya le quieres hablar recibe agora este presente que te damos en su nombre y después me dirás lo que te cumpliere y luego sacó de una petaca que es como caja muchas piezas de oro y de buenas labores y ricas y más de diez cargas de ropa blanca de algodón y de pluma cosas muy de ver y otras joyas que ya no me acuerdo como ha muchos años y tras esto mucha comida que eran gallinas de la tierra fruta y pescado asado cortés la recibió riendo y con buena gracia y les dio cuentas de diamantes torcidas y otras cosas de castilla les rogó que mandasen en sus pueblos que viniesen a contratar con nosotros porque él traía muchas cuentas a trocar a oro y le dijeron que así lo mandarían según después subimos estos tendile y pitalpitoque eran gobernadores de unas provincias que se dicen cotastlán tuxtepeque guazpaltepeque tlatalteteclo y de otros pueblos que nuevamente tenían sojuzgados luego cortés mandó traer una silla de caderas con entalladuras muy pintadas y unas piedras margajitas que tienen dentro de sí muchas labores y envueltas en unos algodones que tenían almizcle porque oliesen bien y un sartal de diamante estorcido y una gorra de carmesí con medalla de oro y en ella figurando a san jorge que estaba a caballo con una lanza y parecía que mataba a un dragón y dijo a tendile que luego enviase aquella silla en que se asiente el señor montezuma para cuando le vaya a ver y hablar cortés y que aquella gorra que la ponga en la cabeza y que aquellas piedras y todo lo demás le mandó dar el rey nuestro señor en señal de amistad porque sabe que es gran señor y que mande señalar para qué día y en qué parte quiere que le vaya a ver el tendile le recibió y dijo que su señor montezuma es tan gran señor que se holgará de conocer a nuestro gran rey y que le llevará presto aquel presente y traerá respuesta parece ser que el tendile traía consigo grandes pintores que los hay tales en méxico y mandó pintar al natural rostro cuerpo y facciones de cortés y de todos los capitanes y soldados y navíos y velas y caballos y a doña marina y a aguilar hasta dos lebreles y tiros y pelotas y todo el ejército que traíamos y lo llevó a su señor luego mandó cortés a nuestros artilleros que tuviesen muy bien cebadas las bombardas con buen golpe de pólvora para que hiciesen gran trueno cuando las soltasen y mandó a pedro de alvarado que él y todos los de a caballo se aparejasen para que aquellos criados de montezuma los viesen correr y que llevasen pretales de cascabeles también cortés cabalgó y dijo si en estos medaños de arena pudiéramos correr bueno fuera mas ya verán que a pie atollamos en la arena salgamos a la playa desde que sea menguante y correremos de dos en dos y al pedro de alvarado que era su yegua alazana de gran carrera y revuelta le dio el cargo de todos los de a caballo todo lo cual se hizo delante de aquellos dos embajadores y para que viesen salir los tiros dijo cortés que les quería tornar a hablar con otros muchos principales y ponen fuego a las bombardas y en aquella sazón hacía calma iban las piedras por los montes retumbando con gran ruido y los gobernadores y todos los indios se espantaron de cosas tan nuevas para ellos y lo mandaron pintar a sus pintores para que Montezuma lo viese parece ser que un soldado tenía un casco medio dorado y viole tendile que era más entremetido indio que el otro y dijo que parecía a unos que ellos tienen que les habían dejado sus antepasados del linaje donde venían el cual tenían puesto en la cabeza a sus dioses huichilogos que es un ídolo de la guerra y que su señor Montezuma se holgará de Lover y luego se lo dieron y les dijo cortés que por qué quería saber si el oro de esta tierra es como el que sacan de la nuestra de los ríos que le envíen aquel casco lleno de granos para enviarlo a nuestro gran emperador después de todo esto el tendile se despidió de cortés y de todos nosotros y después de muchos ofrecimientos que les hizo el mismo cortés le abrazó y se despidió de él y dijo el tendile que él volvería con la respuesta con toda brevedad he ido alcanzamos a saber que después de ser indio de grandes negocios fue el más suelto peón que su amo Montezuma tenía el cual fue en posta y dio relación de todo a su señor y le mostró el dibujo que llevaba pintado y el presente que le envió cortés y cuando el gran Montezuma le vio quedó admirado y recibió por otra parte mucho contento y desde que vio el casco y el que tenía su huichilobos tuvo por cierto que éramos del linaje de los que les habían dicho sus antepasados que vendrían a señorear aquella tierra aquí es donde dice el coronista Gomora muchas cosas que no le dieron buena relación dejáyose aquí y diré lo que más nos acaeció fin del capítulo 38 Capítulo 39 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cómo fue Tendile a hablar a su señor Montezuma y llevar el presente y lo que hicimos en nuestro real desde que se fue Tendile con el presente que el capitán Cortés le dio para su señor Montezuma y había quedado en nuestro real el otro gobernador que se decía Pitalpitoque quedó en unas chozas apartadas de nosotros y allí trujeron indios para que hiciesen pan de su maíz y gallinas fruta y pescado y de aquella proveían a Cortés y a los capitanes que comían con él que a nosotros los soldados si no lo mariscábamos o íbamos a pescar no lo teníamos y en aquella sazón vinieron muchos indios de los pueblos por mi nombrados donde eran gobernadores aquellos criados del gran Montezuma y traían algunos de ellos oro y joyas de poco valor y gallinas a trocar por nuestros rescates que eran cuentas verdes diamantes y otras cosas y con aquello nos sustentábamos porque comúnmente todos los soldados traíamos rescate como teníamos aviso cuando lo de Grijalva que era bueno traer cuentas y en esto pasaron seis o siete días y estando en esto vino el tendile una mañana con más de cien indios cargados y venía con ellos un gran cacique mexicano y en el rostro facciones y cuerpo se parecía al capitán Cortés y Adrede lo envió el gran Montezuma porque según dijeron cuando a Cortés le llevó tendile dibujada a su misma figura todos los principales que estaban con Montezuma dijeron que un principal que se decía Quintalbor se le parecía a lo propio a Cortés así se llamaba aquel gran cacique que venía con tendile y como parecía a Cortés que así le llamábamos en el real Cortés acá Cortés acuya volvamos a su venida volvamos a su venida y lo que hicieron en llegando donde nuestro capitán estaba y fue que besó la tierra con la mano y con braseros que traían de barro y en ellos de su incienso les ahumaron y a todos los demás soldados que allí cerca nos hallamos y Cortés les mostró mucho amor y asentó los cabesí y aquel principal que venía con aquel presente traía cargo juntamente de hablar con el tendile ya he dicho que se decía Quintalbor y después de haberle dado el parabien venido a aquella tierra y otras muchas pláticas que pasaron mandó sacar el presente que traían encima de unas esteras que llaman petates y tendidas otras mantas de algodón encima de ellas lo primero que dio fue una rueda de hechura de sol tan grande como de una carreta con muchas labores todo de oro muy fino gran obra de mirar que valía a lo que después dijeron que le habían pesado sobre veinte mil pesos de oro y otra mayor rueda de plata figurada la luna con muchos resplandores y otras figuras en ella y esta era de gran peso que valía mucho y trujo el casco lleno de oro en aquellos granos crespos como lo sacan de las minas que valía tres mil pesos aquel oro del casco tuvimos en más por saber cierto que había buenas minas que si trujeran treinta mil pesos más trajo veinte anades de oro de muy prima labor y muy al natural y unos como perros de los que entre ellos tienen y muchas piezas de oro figuradas de hechura de tigres y leones y monos y diez collares hechos de una hechura muy prima y otros pinjantes y doce flechas y arco con su cuerda y dos varas como de justicia de largo de cinco palmos y todo esto de oro muy fino y de obra vaciadizo luego mandó traer penachos de oro y de ricas plumas verdes y otras de plata y aventadores de lo mismo pues venados de oro sacados de vaciadizo y fueron tantas cosas que como ya tantos años que pasó no me acuerdo de todo luego mandó traer allí sobre treinta cargas de ropa de algodón tan prima y de muchos géneros de labores y de pluma de muchos colores que por ser tantos no quiero en ello más meter la pluma porque no lo sabré escribir después de haberlo dado dijo aquel gran cacique Quintalbor y el tendile a Cortés que reciba aquello con la gran voluntad que su señor se lo envía y que lo reparta con los teules que consigo trae Cortés con alegría los recibió y dijeron a Cortés aquellos embajadores que le querían hablar lo que su señor Montezuma le envía a decir lo primero que le dijeron que sea holgado que hombres tan esforzados vengan a su tierra como le han dicho que somos porque sabía lo de Tabasco y que deseara mucho ver a nuestro gran emperador pues tan gran señores pues de tan lejas tierras como veníamos tiene noticia de él y que le enviará un presente de piedras ricas y que entre tanto que allí en aquel puerto estuviéremos si en algo nos puede servir que lo hará de buena voluntad y cuanto a las vistas que no curasen de ellas que no había para qué poniendo muchos inconvenientes Cortés les tornó a dar las gracias con buen semblante por ello y con muchos halagos dio a cada gobernador dos camisas de Holanda y diamantes azules y otras cosillas y les rogó que volviesen por su embajador a México a decir a su señor el gran Montezuma que pues habíamos pasado tantas mares y veníamos de tan lejas tierras solamente por le ver y hablar de su persona a la suya que así se volviese que no lo recibiría de buena manera nuestro gran rey y señor y que a donde quiera que estuviere le quiere ir a ver y hacer lo que mandare los gobernadores dijeron que irían y se lo dirían más que las vistas que dice que entienden que son por demás y envió Cortés con aquellos mensajeros a Montezuma de la pobreza que traíamos que era una copa de vidrio de Florencia labrada y dorada con muchas arboledas y monterías que estaban en la copa y tres camisas de Holanda y otras cosas y les encomendó la respuesta fueronse estos dos gobernadores y quedó en el real pitalpitoque que parece ser le dieron cargo los demás criados de Montezuma para que trujese la comida de los pueblos más cercanos dejayo he aquí y diré lo que en nuestro real pasó fin del capítulo 39 capítulo 40 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés envió a buscar otro puerto y asiento para poblar y lo que sobre ello se hizo despachados los mensajeros para México luego Cortés mandó ir dos navíos a descubrir la costa adelante y por capitán de ellos a Francisco de Montejo le mandó que siguiese el viaje que habíamos llevado con Juan de Grijalva porque el mismo Montejo había venido en nuestra compañía y del Grijalva y que procurase buscar puerto seguro y mirase por tierras en que pudiésemos estar porque bien vía que en aquellos arenales no nos podíamos valer de mosquitos y estar tan lejos de poblaciones y mandó al piloto a la Minos y a Juan Álvarez el Manquillo que fuesen por pilotos porque sabían aquella derrota y que diez días navegasen costa a costa todo lo que pudiesen y fueron de la manera que les fue dicho y mandado llegaron al paraje del río Grande que es cerca de Panuco donde otra vez llegamos cuando lo del Capitán Juan de Grijalva y desde allí adelante no pudieron pasar por las grandes corrientes viendo aquella mala navegación dio la vuelta a San Juan de Ulúa sin más pasar adelante ni otra relación excepto que doce leguas que allí habían visto un pueblo como fortaleza el cual pueblo se llamaba Kiahuitlán y que cerca de aquel pueblo estaba un puerto que le parecía al piloto alaminos que podrían estar seguros los navíos del norte puso le un nombre feo que es el tal de Bernal que parecía otro puerto que hay en España que tenía aquel propio nombre feo y en estas idas y venidas se pasaron al Montejo diez o doce días volveré a decir que el indio pitalpitoque que quedaba para traer la comida aflojó de tal manera que nunca más trujo cosa ninguna y teníamos entonces gran falta de mantenimientos porque ya el cazabe amargaba de mohoso podrido y sucio de fátulas y si no íbamos a mariscar no comíamos los indios que solían traer oro y gallinas a rescatar ya no venían tantos como al principio y estos que acudían muy recatados y medrosos y estábamos aguardando a los indios mensajeros que fueron a México por horas estando de esta manera vuelve tendile con muchos indios y después de haber hecho el acato que suelen entre ellos desahumar a Cortés y a todos nosotros dio diez cargas de mantas de pluma muy fina y ricas y cuatro chalchuites que son unas piedras verdes de muy gran valor y tenidas en más estima entre ellos más que nosotros las esmeraldas y es color verde y ciertas piezas de oro que dijeron que valía el oro sin los chalchuites tres mil pesos entonces vinieron el tendile y pitalpitoque porque el otro gran cacique que se decía quintalbor no volvió más porque había adolecido en el camino aquellos dos gobernadores se apartaron con Cortés y doña Marina y Aguilar y le dijeron que su señor Montezuma recibió el presente y que se holgó con él y que en cuanto a la vista que no le hablasen más sobre ello y que aquellas ricas piedras de chalchuites que las envía para el gran emperador porque son tan ricas que vale cada una de ellas una gran carga de oro y que en más estima las tenía y que ya no cure de enviar más mensajeros a México Cortés les dio las gracias con ofrecimientos y ciertamente y ciertamente que le pesó a Cortés que tan claramente le decían que no podríamos ver al Montezuma y dijo a ciertos soldados que aquí nos hallamos verdaderamente debe de ser gran señor y rico y si Dios quisiere algún día le hemos de ir a ver y respondimos los soldados ya querríamos estar envueltos con él dejemos por agora las vistas y digamos que en aquella sazón era hora de la Ave María y en el real teníamos una campana y todos nos arrodillamos delante de una cruz que teníamos puesta en un medaño de arena el más alto y delante de aquella cruz decíamos la oración de la Ave María como Tendile y Pital Pitoque nos vieron así arrodillar como eran indios muy entremetidos preguntaron que a qué afín nos humillábamos delante de aquel palo hecho de aquella manera como Cortés lo oyó y el fraile de la Merced estaba presente le dijo Cortés al fraile bien es agora padre que hay buena materia para ello que les demos a entender con nuestras lenguas las cosas tocantes a nuestra santa fe entonces se les hizo un tan buen razonamiento para en tal tiempo que unos buenos teólogos no lo dijeran mejor y después de declarado como somos cristianos y todas las cosas tocantes a nuestra santa fe que se convenían decir les dijeron que sus ídolos son malos y que no son buenos que huyen de donde está aquella señal de la cruz porque en otra de aquella hechura padeció muerte y pasión el Señor del cielo y de la tierra y de todo lo criado que es el que nosotros adoramos y creemos que es nuestro Dios verdadero que se dice Jesucristo y que quiso sufrir y pasar aquella muerte por salvar todo el género humano que resucitó al tercero día y está en los cielos y que habemos de ser juzgados de él y se les dijo otras muchas cosas muy perfectamente dichas y las entendían bien y respondían como ellos lo dirían a su señor Montezuma también se les declaró que una de las cosas porque nos envió a estas partes nuestro gran emperador fue para quitar que no sacrificasen ningunos indios ni otra manera de sacrificios malos que hacen ni se robasen unos a otros ni adorasen aquellas malditas figuras y que les ruega que pongan en su ciudad en los adoratorios donde están los ídolos que ellos tienen por dioses una cruz como aquella y pongan una imagen de nuestra señora que allí les dio con su hijo precioso en los brazos y verán cuánto bien les va y lo que nuestro Dios por ellos hace y porque pasaron otros muchos razonamientos y yo no los sabré escribir tan por extenso lo dejaré y traeré a la memoria que como vinieron con tendile muchos indios esta postrera vez a rescatar piezas de oro y no de mucho valor todos los soldados lo rescatábamos y aquel oro lo que rescatábamos dábamos a los hombres que traíamos de la mar que iban a pescar a trueco de su pescado para tener de comer porque de otra manera pasábamos mucha necesidad de hambre cortés se holgaba de ello y lo disimulaba aunque lo veía y se lo decían muchos criados y amigos de diego velázquez que para qué nos dejaba rescatar y lo que sobre ello pasó diré adelante fin del capítulo 40 capítulo 41 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de lo que se hizo sobre el rescatar del oro y de otras cosas que en el real pasaron como vieron los amigos de diego velázquez gobernador de Cuba que algunos soldados rescatábamos oro dijeronselo a cortés que para qué lo consentía y que no lo envió diego velázquez para que los soldados llevasen todo el más oro y que era bien mandar pregonar que no rescatasen más de ahí adelante si no fuese el mismo cortés y lo que hubieren habido que lo manifestasen para sacar el real quinto que se pusiese una persona que fuese conveniente para cargo de tesorero cortés a todo dijo que era bien lo que decían y que la tal persona nombrasen ellos y señalaron a un Gonzalo Mejía y después de esto hecho les dijo cortés no de buen semblante mirad señores que nuestros compañeros pasan gran trabajo de no tener con qué se sustentar y por esta causa habíamos de disimular porque todos comiesen cuanto más que es una miseria cuanto rescatan que mediante Dios mucho es lo que habemos de haber porque todas las cosas tienen su haz y en vez ya está pregonado a que no rescaten más oro como habéis querido veremos de qué comeremos aquí es donde dice el coronista Gomara que lo hacía cortés porque no creyese Montezuma que se nos daba nada por oro y no le informaron bien que desde lo de Grijalva en el río de Banderas lo sabía muy claramente y demás de esto cuando le enviamos a demandar el casco de oro en granos de las minas y nos veían rescatar pues qué gente mexicana para no entender ello y dejemos esto pues dice que por información lo sabe y digamos como una mañana no amaneció indio ninguno de los que estaban en las chozas que solían traer de comer ni los que rescataban y con ellos pitalpitoque que sin hablar palabra se fueron huyendo la causa fue según después alcanzamos a saber que se lo envió a mandar Montezuma que no aguardasen más pláticas de Cortés ni de los que con él estábamos porque parece ser como el Montezuma era muy devoto de sus ídolos que se decían Tezcatepuca y Huichilogos el uno decían que era dios de la guerra y el Tezcatepuca el dios del infierno y les sacrificaba cada día muchachos para que le diesen respuesta de lo que había de hacer de nosotros porque ya el Montezuma tenía pensamiento que si no nos tornábamos a ir en los navíos de no saber todos a las manos para que hiciésemos generación y también para tener que sacrificar según después supimos que la respuesta que le dieron sus ídolos fue que no curase de oír a Cortés ni las palabras que le enviaba a decir que tuviese cruz y la imagen de Nuestra Señora que no la trujesen a su ciudad y por esta causa se fueron sin hablar como vimos tal novedad creímos que siempre estaban de guerra y estábamos muy más a punto apercibidos y un día estando yo y otro soldado puestos por espías en unos arenales vimos venir por la playa cinco indios y por no hacer alboroto por poca cosa en el real los dejamos a llegar a nosotros y con alegres rostros nos hicieron reverencia a su usanza y por sueñas nos dijeron que los llevásemos al real yo dije a mi compañero que se quedase en el puesto y yo iría con ellos que en aquella sazón no me pesaban los pies como ahora que soy viejo cuando llegaron a donde Cortés estaba le hicieron grande acato y le dijeron lo pelucio lo pelucio que quiere decir en la lengua totonaque señor y gran señor traían unos grandes agujeros en los bezos de abajo y en ellos unas rodajas de piedras pintadillas de azul y otros con unas hojas de oro delgadas y en las orejas muy grandes agujeros y en ellos puestas otras rodajas de oro y piedras y muy diferente traje y habla que traían a lo de los mexicanos que solían allí estar en los ranchos con nosotros que envió el gran Montezuma como doña Marina y Aguilar las lenguas oyeron aquello de lo pelucio no lo entendieron dijo la doña Marina en la lengua mexicana que si había allí entre ellos nacía abatos que son intérpretes de la lengua mexicana y respondieron los dos de aquellos cinco que sí que ellos la entendían y hablarían dijeron luego en la lengua mexicana que somos bienvenidos y que su señor les enviaba a saber quiénes éramos y que se holgará a servir a hombres tan esforzados porque parece ser ya sabían lo de Tabasco y lo de Potochán y más dijeron que ya hubieran venido a vernos si no fuera por temor de los de Kulchua que debían estar allí con nosotros y Kulchua entiéndese por mexicanos que es como si dijésemos cordobeses o villanos y que supieron que había tres días que se habían ido huyendo a sus tierras y de plática en plática supo Cortés como tenía Montezuma enemigos y contrarios de lo cual Seolgo y con dádivas y halagos que les hizo despidió a aquellos cinco mensajeros y les dijo que dijesen a su señor que él los iría a ver muy presto a aquellos indios llamábamos desde ahí adelante los Lopelucios y dejallose ahora y pasemos adelante y digamos que en aquellos arenales donde estábamos había siempre muchos mosquitos zancudos como de los chicos que llaman jejenes y son peores que los grandes y no podíamos dormir de ellos no había bastimentos y el cazabe se apocaba y muy mohoso y sucio de las fátulas y algunos soldados de los que solían tener indios en la isla de Cuba suspirando continuamente por volverse a sus casas en especial los criados y amigos de Diego Velázquez Como Cortés ha servido la cosa y voluntades mandó que nos fuésemos al pueblo que había visto el Montejo y el piloto Alaminos que estaba en fortaleza que se dice Quiavistlán y que los navíos estarían al abrigo del Peñol por mi nombrado Como se ponía por la obra para nos ir todos los amigos deudus y criados del Diego Velázquez dijeron a Cortés que para qué quería hacer aquel viaje sin bastimentos y que no tenía posibilidad para pasar más adelante porque ya se habían muerto en el real de heridas de lo de Tabasco y de dolencias y hambre sobre 35 soldados y que la tierra era grande y las poblaciones de mucha gente y que nos darían guerra un día que otro que sería mejor que nos volviésemos a Cuba a dar cuenta a Diego Velázquez del oro rescatado pues era cantidad y de los grandes presentes de Montezuma que era el sol de oro y la luna de plata y el casco de oro menudo de minas y de todas las joyas y ropa por mis referidas Cortés Cortés le respondió que no era buen consejo volver sin ver porque hasta entonces que no nos podíamos quejar de la fortuna y que diésemos gracias a Dios que en todo nos ayudaba y que en cuanto a los que se han muerto que en las guerras y trabajos suele acontecer que quería bien saber lo que había en la tierra y que entre tanto del maíz que tenían los indios y pueblos cercanos comeríamos o mal nos andarían las manos con esta respuesta se sosegó algo la parcialidad de Diego Velázquez aunque no mucho que ya había corrillos de ellos y plática en el real sobre la vuelta de Cuba y dejallo he aquí y diré lo que más avino fin del capítulo 41 capítulo 42 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como alzamos a Hernando Cortés por capitán general y justicia mayor hasta que su majestad en ello mandase lo que fuese servido y lo que en ello se hizo ya he dicho que en el real andaban los parientes y amigos del Diego Velázquez perturbando que no pasásemos adelante y que desde allí de San Juan de Ulua nos volviésemos a la isla de Cuba parece ser que ya Cortés tenía pláticas con Alonso Hernández Puerto Carrero y con Pedro de Alvarado y sus cuatro hermanos Jorge, Gonzalo, Gómez y Juan todos alvarados y con Cristóbal de Oli Alonso de Ávila Juan de Escalante Francisco de Lugo y conmigo y otros caballeros y capitanes que le pidiésemos por capitán El Francisco de Montejo bien lo entendió y estábase a la mira y una noche y una noche a más de medianoche vinieron a mi choza el Alonso Hernández Puerto Carrero y el Juan de Escalante y Francisco de Lugo que éramos algo deudos yo y el Lugo y de una tierra y me dijeron Ah, señor Bernal Díaz del Castillo salid acá con vuestras armas a rondar acompañaremos a Cortés que anda rondando y cuando estuve apartado de la choza me dijeron Mirad, señor tened secreto de un poco que ahora os queremos decir porque pesa mucho y no lo entendían los compañeros que estaban en nuestro rancho que son de la parte del Diego Velázquez y lo que me platicaron fue Pareceos, señor bien que Hernando Cortés así nos haya traído engañados a todos y dio pregones en Cuba que venía a poblar y ahora hemos sabido que no trae poder para ello sino para rescatar y quieren que nos volvamos a Santiago de Cuba con todo el oro que se ha habido y quedaremos todos perdidos y tomarse a el oro el Diego Velázquez como la otra vez Mira, señor que habéis venido ya tres veces con esta postrera gastando vuestros saberes y habéis quedado empeñado aventurando tantas veces la vida con tantas heridas Hacémoslo, señor saber porque no pase esto adelante y estamos muchos caballeros que sabemos que son amigos de vuestra merced para que esta tierra se pueble en nombre de su majestad y Hernando Cortés en su real nombre y en teniendo que tengamos posibilidad hace ello saber en castilla a nuestro rey y señor y tenga señor cuidado de dar el voto para que todos le elijamos por capitán de unánime voluntad porque es servicio de Dios y de nuestro rey y señor yo respondí que la ida de Cuba no era buen acuerdo y que sería bien que la tierra se poblase y que eligiésemos a Cortés por general y justicia mayor hasta que su majestad otra cosa mandase y andando de soldado en soldado este concierto alcanzaronlo a saber los deudos y amigos del Diego Velázquez que eran muchos más que nosotros y con palabras algo sobradas dijeron a Cortés que para qué andaba con mañas para quedarse en aquesta tierra sin ir a dar cuenta a quien le envió para ser capitán porque Diego Velázquez no se lo ternía a avión y que luego nos fuésemos a embarcar y que no curase de más rodeos y andar en secretos con los soldados pues no tenía bastimentos ni gente ni posibilidades para que pudiese poblar Cortés respondió sin mostrar enojo y dijo que le placía que no iría contra las instrucciones y memorias que traía del señor Diego Velázquez y mandó luego pregonar que para otro día todos embarcásemos cada uno en el navío que había venido los que habíamos sido en el concierto le respondimos que no era bien traernos engañados que en Cuba pregonó que venía a poblar y que viene a rescatar y que le requeríamos de parte de Dios nuestro señor y de su majestad que luego poblase y no hiciese otra cosa porque era muy gran bien y servicio de Dios y su majestad y se le dijeron muchas cosas bien dichas sobre el caso diciendo que los naturales no nos dejarían desembarcar otra vez como ahora y que en estar poblada a que esta tierra siempre acudirían de todas las islas soldados para nos ayudar y que Velázquez nos había echado a perder con publicar que tenía provisiones de su majestad para poblar siendo al contrario y que nosotros queríamos poblar y que se fuese quien quisiese a Cuba por manera que Cortés lo aceptó y aunque se hacía mucho de rogar y como dice el refrán tú me lo ruegas y yo me lo quiero y fue con condición que le hiciésemos justicia mayor y capitán general lo peor de todo que le otorgamos que le daríamos el quinto de oro de lo que se hubiese después de sacado el rey al quinto y luego le dimos poderes muy bastantísimos delante de un escribano del rey que se decía Diego de Godoy para todo lo por mí aquí dicho luego ordenamos de hacer y fundar y poblar una villa que se nombró la Villa Rica de la Vera Cruz porque llegamos jueves de la cena y desembarcamos en Viernes Santo de la Cruz y rica por aquel caballero que dije en el capítulo que se llegó a Cortés y le dijo que mirase las tierras ricas y que se supiese bien gobernar y quiso decir que se quedase por capitán general el cual era el Alonso Hernández Puerto Carrero y volvamos a nuestra relación que fundada la villa hicimos alcalde y regidores y fueron los primeros alcaldes Alonso Hernández Puerto Carrero y Francisco de Montejo y a este Montejo porque no estaba muy bien con Cortés por metelle en los primeros y principal le mando nombrar por alcalde y los regidores deja yo sé de escribir porque no hacía el caso que nombre a algunos y diré cómo se puso una picota en la plaza y fuera de la villa una horca y señalamos por capitán para las entradas a Pedro de Alvarado y maestre de campo a Cristóbal de Oli y al Guacil Mayor a Juan de Escalante y tesorero Gonzalo Mejía y contador a Alonso de Ávila y Alferez a Ulano Corral porque el Villarreal que había sido Alferez no sé qué enojo había hecho a Cortés sobre una India de Cuba y se le quitó el cargo al Guacil del Real a Ochoa Vizcaíno y a un Alonso Romero dirán ahora cómo no nombró en esta relación al capitán Gonzalo de Sandoval siendo un capitán tan nombrado que después de Cortés fue la segunda persona y de quien tanta noticia tuvo el emperador nuestro señor a esto digo que como era Mancebo entonces no se tuvo tanta cuenta con él y con otros valerosos capitanes que le vimos florecer en tanta manera que Cortés y todos los soldados le teníamos en tanta estima como al mismo Cortés como adelante diré y quedarse aquí esta relación y diré cómo el coronista Gomara dice que por relación sabe lo que escribe y esto que aquí digo pasó así y en todo lo demás que escribe no le dieron buena cuenta de lo que dice otra cosa veo que para que parezca ser verdad lo que en ello escribe todo lo que en el caso pone es muy al revés por más buena retórica que en el escribir ponga y de Jalloe y diré lo que la parcialidad del Diego Velázquez hizo sobre que no fuese por capitán elegido Cortés y nos volviésemos a la isla de Cuba fin del capítulo 42 capítulo 43 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como la parcialidad de Diego Velázquez perturbaba el poder que habíamos dado a Cortés y lo que sobre ello se hizo y desde que la parcialidad de Diego Velázquez vieron que de hecho habíamos elegido a Cortés por capitán general y justicia mayor y nombrada la villa y alcaldes y regidores y nombrado capitán a Pedro de Alvarado y al guacil mayor y maestre de campo y todo lo por mi dicho estaban tan enojados y rabiosos que comenzaron a armar bandos y chirinolas y aún palabras muy maldichas contra Cortés y contra los que le elegimos y que no era bien hecho sin ser sabidores de ello todos los capitanes y soldados que allí venían y que no le dio tales poderes el Diego Velázquez sino para rescatar y harto teníamos los del bando de Cortés de mirar que no se desvergonzasen más y viniésemos a las armas entonces avisó a Cortés secretamente a Juan de Escalante que le hiciésemos parecer las instrucciones que traía del Diego Velázquez por lo cual luego Cortés las sacó del seno y las dio a un escribano del rey que las leyese decía en ellas desde que hubiéredes rescatado lo más que pudiéredes os volveréis y venían firmadas del Diego Velázquez y refrendadas de su secretario Andrés de Duero pedimos a Cortés que las mandase incorporar juntamente con el poder que le dimos y asimismo el preón que se dio en la isla de Cuba y esto fue a causa que su majestad supiese en España como todo lo que hacíamos era en su real servicio y no nos levantasen alguna cosa contraria de la verdad y fue harto buen acuerdo según en Castilla nos trataba a don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos y arzobispo de Rosano que así se llamaba lo cual supimos por muy cierto que andaba por nos destruir y todo por ser mal informado como adelante diré hecho esto volvieron otra vez los mismos amigos y criados del Diego Velázquez a decir que no estaba bien hecho haberle elegido sin ellos y que no querían estar debajo de su mandato sino volverse luego a la isla de Cuba y Cortés le respondió que él no deternía a ninguno por fuerza y cualquiera que le viniese a pedir licencia se la daría de buena voluntad aunque se quedase solo y con esto los asosegó y algunos de ellos excepto el Juan de Velázquez de León que era pariente del Diego Velázquez y Diego de Ordaz y Escobar que llamamos el Paje porque había sido criado del Diego Velázquez y a Pedro Escudero y a otros amigos del Diego Velázquez y a tanto vino la cosa que poco ni mucho le querían obedecer y Cortés con nuestro favor determinó de prender al Juan Velázquez de León y al Diego de Ordaz y a Escobar el Paje y a Pedro Escudero y a otros que ya no me acuerdo y por los demás mirábamos no hubiese algún ruido y estuvieron presos con cadenas y velas que les mandaba poner ciertos días y pasaré adelante y diré cómo fue Pedro de Alvarado a entrar en un pueblo cerca de allí aquí dice el coronista Gomara en su historia muy al contrario de lo que pasó y quien viese su historia verá ser muy extremado en hablar y si bien le informaran él dijera lo que pasaba mas todo es mentiras fin del capítulo 43 capítulo 44 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como fue ordenado de enviar a Pedro de Alvarado la tierra adentro a buscar maíz y bastimentos y lo que más pasó ya que habíamos hecho y ordenado lo por mí aquí dicho acordamos que fuese Pedro de Alvarado a la tierra adentro a unos pueblos que teníamos noticia que estaban cerca para que viese que tierra era y para traer maíz y algún bastimento porque en el real pasábamos mucha necesidad llevó cien soldados y entre ellos quince ballesteros y seis escopeteros y eran de estos soldados más de la mitad de la parcialidad de Diego Velázquez y quedamos con Cortés todos los de su bando por temor no hubiese más ruido y Chirinola y se levantasen contra él hasta asegurar más la cosa de esta manera fue el Alvarado a unos pueblos pequeños sujetos de otro pueblo que se decía Costastlán que era de lengua de Culua y este nombre de Culua es en aquella tierra como si dijesen los romanos hallados así es toda la lengua de la parcialidad de México y de Montezuma y a este fin en toda aquesta tierra cuando dijere Culua son vasallos y sujetos a México y así se ha de entender llegado el Pedro de Alvarado a los pueblos todos estaban despoblados de aquel mismo día y halló sacrificados en unos cues hombres y muchachos y las paredes y altares de sus ídolos con sangre y los corazones presentados a los ídolos también hallaron las piedras sobre que los sacrificaban y los cuchillos de pedernal con que los abrían por los pechos para les sacar los corazones dijo el Pedro de Alvarado que habían hallado todos los más de aquellos cuerpos sin brazos y piernas y que dijeron otros indios que los habían llevado para comer de lo cual nuestros soldados se admiraron mucho de tan grandes crueldades y dejemos de hablar de tanto sacrificio pues desde allí adelante en cada pueblo no hallábamos otra cosa volvamos a Pedro de Alvarado que aquellos pueblos los halló muy abastecidos de comida y despoblados de aquel día de indios que no pudo hallar sino dos indios que le trajeron maíz y así hubo de cargar cada soldado de gallinas y de otras legumbres y volvióse al real sin más daño les hacer aunque halló bien en qué porque así se lo mandó Cortés que no fuese como lo de Cozumel y en el real nos holgamos con aquel poco bastimento que trujo porque todos los males y trabajos se pasan con el comer aquí es donde dice el coronista Gomara que fue Cortés la tierra adentro con cuatrocientos soldados no le informaron bien que el primero que fue es el por mí aquí dicho y no otro y tornemos a nuestra plática que como Cortés en todo ponía gran diligencia procuró de hacerse amigo con la parcialidad del Diego Velázquez porque a unos con dádivas del oro que habíamos sabido que quebranta peñas y otros prometimientos los atrajo así y los sacó de las prisiones excepto a Juan Velázquez de León y al Diego de Ordás que estaban en cadenas en los navíos y dende a pocos días también los sacó de las prisiones e hizo tan buenos y verdaderos amigos de ellos como adelante verán y todo con el oro que lo amansa ya todas las cosas puestas en este estado acordamos de nos ir al pueblo que estaba en la fortaleza ya otra vez por mí memorado que se dice que avistlán y que los navíos se fuesen al peñol y puerto que estaba enfrente de aquel pueblo obra de una legua de él yendo costa a costa acuérdome que se mató un gran pescado que le echó la mar en la costa en seco y llegamos a un río donde está poblada ahora la veracruz y venía algo hondo y con unas canoas quebradas lo pasamos yo a nado y en balsas de aquella parte del río estaban unos pueblos sujetos a otro gran pueblo que se decía Sempoala donde eran naturales los cinco indios de los bezotes de oro que he dicho que vinieron por mensajeros a cortes que les llamamos Lopelucios en el real y hallamos las casas de ídolos y sacrificadores y sangre derramada y enciensos con que zaumaban y otras cosas de ídolos y de piedras con que sacrificaban y plumas de papagayos y muchos libros de su papel cosidos a dobleces como a manera de paños de castilla y no hallamos indios ningunos porque se habían ya huido que como no habían visto hombres como nosotros ni caballos tuvieron temor y allí aquella noche no hubo que cenar caminamos la tierra adentro hacia el poniente y dejamos la costa y no sabíamos el camino y topamos con unos buenos prados que llaman habanas y estaban paciendo unos venados y corrió Pedro de Alvarado con su yegua a la zana tras un venado le dio una lanzada y herido se metió por un monte que no se pudo haber estando en esto vimos venir doce indios que eran vecinos de aquellas estancias donde habíamos dormido y venían de hablar a su cacique y traían gallinas y pan de maíz y dijeron a Cortés con nuestras lenguas que su señor enviaba aquellas gallinas que comiésemos y nos rogaba que fuésemos a su pueblo que estaba de allí a lo que señalaron andadura de un día porque es un sol Cortés les dio las gracias y los halagó y caminamos adelante y dormimos en otro pueblo pequeño que también tenía hechos muchos sacrificios y porque estarán hartos de oír de tantos indios e indias que hallábamos sacrificados en todos los pueblos y caminos que topábamos pasaré adelante sin tornar a decir de qué manera y qué cosas tenían y diré cómo nos dieron en aquel pueblezuelo de cenar y supimos que era por Sempoal el camino para ir a Kiatsuita que ya he dicho que estaba en una sierra y pasaré adelante y diré cómo entramos en Sempoala fin del capítulo 44 capítulo 45 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como entramos en Sempoala que en aquella sazón era muy buena población y lo que allí pasamos y como dormimos en aquel pueblo donde nos aposentaron los doce indios que he dicho y después de bien informados del camino que habíamos de llevar para ir al pueblo que estaba en el Peñol muy de mañana se lo hicimos saber a los caciques de Sempoal cómo íbamos a su pueblo y que lo tuviesen por bien y para ello envió Cortés los seis indios por mensajeros y los otros seis quedaron para que nos guiasen y mandó Cortés poner en orden los tiros y escopetas y ballesteros y siempre corredores del campo descubriendo y los de a caballo y todos los demás muy apercebidos de esta manera caminamos hasta que llegamos una legua del pueblo y ya que estábamos cerca del salieron veinte indios principales a nos recibir de parte del cacique y trujeron unas piñas rojas de la tierra muy olorosas y las dieron a Cortés y a los de a caballo con grande amor y le dijeron que su señor nos estaba esperando en los aposentos y por ser hombre muy gordo y pesado no podía venir a nos recibir y Cortés les dio las gracias y se fueron adelante ya que íbamos entrando entre las casas desde que vimos tan gran pueblo y no habíamos visto otro mayor nos admiramos mucho de ello y como estaba tan vicioso y hecho un vergel y tan poblado de hombres y mujeres las calles llenas que nos salían a ver dábamos muchos loores a Dios que tales tierras habíamos descubierto y nuestros corredores del campo que iban a caballo parece ser llegaron a la gran plaza y patios donde estaban los aposentos y de pocos días según pareció tenían los muy encalados y relucientes que lo saben muy bien hacer y pareció al uno de los de a caballo que era aquello blanco que relucía plata y vuelve a rienda suelta a decir a Cortés cómo tenían las paredes de plata y doña Marina y Aguilar dijeron que sería yeso o cal y tuvimos bien que reír de su plata y frenesí que siempre después pues le decíamos que todo lo blanco le parecía plata dejemos de la burla y digamos cómo llegamos a los aposentos y el cacique gordo nos salió a recibir junto al patio que porque era muy gordo así le nombraré e hizo muy gran reverencia a Cortés y Lezaumo que así lo tenían de costumbre Cortés le abrazó y allí nos aposentaron en unos aposentos harto buenos y grandes que cabíamos todos y nos dieron de comer y pusieron unos cestos de ciruelas que había muchas porque era tiempo de ellas y pan de maíz y como veníamos hambrientos y no habíamos visto otro tanto bastimento como entonces pusimos nombre a aquel pueblo Villa Viciosa y otros le nombraron Sevilla mandó Cortés que ningún soldado le hiciese enojo ni se apartase de aquella plaza y cuando el cacique gordo supo que habíamos comido le envió a decir a Cortés que le quería ir a ver y vino con buena copia de indios principales y todos traían grandes bocetes de oro y ricas mantas Cortés también les salió al encuentro del aposento y con grandes caricias y halagos le tornó a abrazar y luego mandó el cacique gordo que trujesen un presente que tenía aparejado de cosas de joyas de oro y mantas aunque no fue mucho sino de poco valor y le dijo a Cortés Lopelucio Lopelucio recibe esto de buena voluntad y que si más tuviera que se lo diera ya he dicho que en lengua totonaque dijeron señor y gran señor cuando dicen Lopelucio etcétera Cortés le dijo con doña Marina y Aguilar que él se lo pagaría en buenas obras y que lo que hubiese menester que se lo dijese que lo daría por ellos porque somos vasallos de tan gran señor que es el emperador don Carlos que manda muchos reinos y señoríos y que nos envía para deshacer agravios y castigar a los malos y mandar que no sacrifiquen más ánimas y se les dio a entender otras muchas cosas tocantes a nuestra fe y luego como aquello oyó el cacique gordo dando suspiros se quejó reciamente del gran Montezuma y de sus gobernadores diciendo que de poco tiempo acá le habían sojuzgado y que le había llevado todas sus joyas de oro y les tiene tan apremiados que no osan hacer sino lo que les manda porque es señor de grandes ciudades tierras y vasallos y ejércitos de guerra como Cortés entendió que de aquellas quejas que daban al presente no podían entender en ello les dijo que él haría de manera que fuesen desagraviados y porque él iba a ver a sus acales que en lengua de indios así llaman a los navíos y hacer su estada y asiento en el pueblo de Quiavistlán que desde que allí esté de asiento se verán más despacio y el cacique gordo le respondió muy concertadamente otro día de mañana salimos de Cempoal y tenía aparejados sobre cuatrocientos indios de carga que en aquellas partes llaman tamemes que llevan dos arrobas de peso a cuestas y caminan con ellas cinco leguas y desde que vimos tanto indio para carga nos holgamos porque de antes siempre traíamos a cuestas nuestras mochilas los que no traían indios de Cuba porque no pasaron en la armada sino cinco o seis y no tantos como dice el Gomara Doña Marina y Aguilar nos dijeron que en aquellas tierras que cuando están de paz sin demandar quien lleve la carga los caciques son obligados de dar de aquellos tamemes y desde allí adelante dondequiera que íbamos demandábamos indios para las cargas despedido cortés del cacique gordo otro día caminamos nuestro camino y fuimos a dormir a un pueblezuelo cerca de Quiavistlán y estaba despoblado y los de Cempoal trujeron de cenar aquí es donde dice el coronista Gomara que estuvo cortés muchos días en Cempoal y que se concertó la rebelión y liga contra Montezuma no le informaron bien porque como he dicho otro día por la mañana salimos de allí y donde se concertó la rebelión y por qué causa adelante lo diré y quédese así y digamos como entramos en Quiavistlán fin del capítulo 45 capítulo 46 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como entramos en Quiavistlán que era pueblo puesto en fortaleza y nos acogieron de paz otro día a hora de las 10 llegamos en el pueblo fuerte que se decía Quiavistlán que está entre grandes peñascos y muy altas cuestas y si hubiera resistencia era mala de tomar yendo con buen concierto y ordenanza creyendo que estuviese de guerra iba la artillería delante y todos subíamos en aquella fortaleza de manera que si algo acontecía hacer lo que éramos obligados entonces Alonso de Ávila llevó cargo de capitán y como era soberbio y de mala condición porque un soldado que se decía Hernando Alonso de Villanueva no iba en buena ordenanza le dio un bote de lanza en un brazo que le mancó y después se llamó Hernando Alonso de Villanueva el manquillo Dirán que siempre es algo de orden al mejor tiempo por contar cosas viejas Dejémoslo y digamos que hasta en la mitad de aquel pueblo no hayamos indio ninguno con quien hablar de lo cual nos maravillamos que se habían ido huyendo de miedo aquel propio día y que cuando nos vieron subir a sus casas y estando en lo más de la fortaleza en una plaza junto a donde tenían los cués y casas grandes de sus ídolos vimos estar quince indios con buenas mantas y cada uno un brasero de brasas y en ellos de sus inciensos y vinieron donde Cortés estaba y les ahumaron y a los soldados que cerca de ellos estábamos y con grandes reverencias le dicen que les perdonen porque no le han salido a recibir y que fuésemos bienvenidos y que reposemos y que de miedo se habían huido y ausentado hasta ver qué cosas éramos porque tenían miedo de nosotros y de los caballos y que aquella noche les mandarían poblar a todo el pueblo y Cortés les mostró mucho amor y les dijo muchas cosas tocantes a nuestra santa fe como siempre lo teníamos de costumbre a doquiera que llegábamos y que éramos vasallos de nuestro gran emperador don Carlos y les dio unas cuentas verdes y otras cosillas de castilla y ellos trujeron luego gallinas y pan de maíz estando en estas pláticas vinieron luego a decir a Cortés que venía el cacique gordo de Cempoal en andas y las andas a cuestas de muchos indios principales y desde que llegó el cacique habló con Cortés juntamente con el cacique y otros principales de aquel pueblo dando tantas quejas de Montezuma y contaba de sus grandes poderes y decíalo con lágrimas y suspiros que Cortés y los que estábamos presentes tuvimos mancilla y de más de contar por qué vía y modo los había sujetado que cada año les demandaban muchos de sus hijos e hijas para sacrificar y otros para servir en sus casas y sementeras y otras muchas quejas que fueron tantas que ya no se me acuerda y que los recaudadores de Montezuma les tomaban sus mujeres e hijas si eran hermosas y las forzaban y que otro tanto hacían en aquellas tierras de la lengua de Totonaque que eran más de treinta pueblos Cortés los consolaba con nuestras lenguas cuanto podía y que los favorecía en todo cuanto pudiese y quitaría aquellos robos y agravios y que para eso les envió a estas partes el emperador nuestro señor y que no tuviesen pena ninguna y que presto verían lo que sobre ello hacíamos con estas palabras recibieron algún contento mas no se les aseguraba el corazón con el gran temor que tenían a los mexicanos y estando en estas pláticas vinieron unos indios del mismo pueblo a decir a todos los caciques que allí estaban hablando con Cortés como venían cinco mexicanos que eran los recaudadores de Montezuma y como los vieron se les perdió la color y temblaban de miedo y dejan solo a Cortés y los salen a recibir y de presto les enraman una sala y les guisan de comer y les hacen mucho cacao que es la mejor cosa que entre ellos beben cuando entraron en el pueblo los cinco indios vieron por donde estábamos porque allí estaban las casas del cacique y nuestros aposentos y pasaron con tanta contenencia y presunción que sin hablar a Cortés ni a ninguno de nosotros se fueron y pasaron adelante y traían ricas mantas labradas y los bragueros de la misma manera que entonces bragueros se ponían y el cabello lucio y alzado como atado en la cabeza y cada uno unas rosas oliéndolas y mosqueadores que les traían otros indios como criados y cada uno un bordón con un garabato en la mano y muy acompañados de principales de otros pueblos de lengua Totonaque y hasta que los llevaron a aposentar y les dieron de comer muy altamente no los dejaron de acompañar después que hubieron comido mandaron llamar al cacique gordo y a los demás principales y les dijeron muchas amenazas y les riñeron que por qué nos habían hospedado en sus pueblos y les dijeron que qué tenían ahora que hablar y ver con nosotros y que su señor Montezuma no era servido de aquello porque sin su licencia y mandado no sabían de recoger en su pueblo ni dar joyas de oro y sobre ello al cacique gordo y a los demás principales les dijeron muchas amenazas y que luego les diesen veinte indios e indias para aplacar a sus dioses por el mal oficio que habían hecho estando en esto viéndole cortés preguntó a doña marina y jerónimo de aguilar nuestras lenguas de que estaban alborotados a todos los caciques des que vinieron aquellos indios y quién eran la doña marina que muy bien lo entendió se lo contó lo que pasaba y luego cortés mandó llamar al cacique gordo y a todos los más principales y les dijo que quién eran aquellos indios que les hacían tanta fiesta dijeron que los recaudadores del gran Montezuma y que vienen a ver por qué causa nos recibían en el pueblo sin licencia de su señor y que les demandaban ahora veinte indios e indias para sacrificar a sus dioses huichilobos porque les dé victoria contra nosotros porque han dicho que dice Montezuma que os quiere tomar para que seáis sus esclavos cortés les consoló y que no hubiesen miedo que él estaba allí con todos nosotros y que los castigaría y pasemos adelante a otro capítulo y diré muy por extenso lo que sobre ello se hizo fin del capítulo cuarenta y seis capítulo cuarenta y siete de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés mandó que prendiesen aquellos cinco recaudadores de Montezuma y mandó que den de allí adelante no obedeciesen ni diesen tributo y la rebelión que entonces se ordenó contra Montezuma como Cortés entendió lo que los caciques le decían les dijo que ya les había dicho otras veces que el rey nuestro señor le mandó que viniese a castigar los malhechores y que no consintiese sacrificios ni robos y pues aquellos recaudadores venían con aquella demanda les mandó que luego los aprisionasen y los tuviesen presos hasta que su señor Montezuma supiese la causa como vienen a robar y llevar por esclavos sus hijos y mujeres y hacer otras fuerzas cuando los caciques lo oyeron estaban espantados de tal osadía mandar que los mensajeros del gran Montezuma fuesen maltratados y temían y no osaban a sello y todavía Cortés les convocó para que luego los echasen en prisiones y así lo hicieron y de tal manera que en unas varas largas y con collares según entre ellos se usa los pusieron de arte que no se les podían ir y uno de ellos porque no se dejaba atar le dieron de palos y demás de esto mandó Cortés a todos los caciques que no les diesen más tributo ni obediencia a Montezuma y que así lo publicasen en todos los pueblos aliados y amigos que si otros recaudadores hubiese en otros pueblos como aquellos que se lo hiciesen saber que él enviaría por ellos como aquella nueva se supo en toda aquella provincia porque luego envió mensajeros el cacique gordo haciéndoselo saber y también lo publicaron los principales que habían traído en su compañía aquellos recaudadores que como los vieron presos luego se descargaron y fueron cada uno a su pueblo a dar mandado y a contarlo acaecido viendo cosas tan maravillosas y de tanto peso para ellos dijeron que no osaran hacer aquello hombres humanos sino teules que así llaman a sus ídolos en que adoran y a esta causa desde allí adelante nos llamaron teules que es como he dicho o dioses o demonios y cuando dijere en esta relación teules en cosas que han de ser tocadas nuestras personas sepan que se dice por nosotros volvamos a decir de los prisioneros que los querían sacrificar por consejo de todos los caciques porque no se les fuese alguno de ellos a dar mandado a México y como Cortés lo entendió les mandó que no los matasen que él los quería guardar y puso de nuestros soldados que los velasen a medianoche mandó llamar Cortés a los mismos nuestros soldados que los guardaban y les dijo mirad que soltéis dos de ellos los más diligentes que os parecieren de manera que no lo sientan los indios de estos pueblos y que se los llevasen a su aposento y así lo hicieron después que los tuvo delante les preguntó con nuestras lenguas que por qué estaban presos y de qué tierra eran como haciendo que no los conocía respondieron que los caciques de Zempoal y de aquel pueblo con su favor y el nuestro los prendieron y Cortés respondió que él no sabía nada y que le pesa de ello y les mandó dar de comer y les dijo palabras de muchos halagos y que se fuesen luego a decir a su señor Montezuma cómo éramos todos sus grandes amigos y servidores y porque no pasasen más mal les quitó las prisiones y que riñó con los caciques que los tenían presos y que todo lo que hubiera en menester para su servicio que lo hará de muy buena voluntad y que los tres indios sus compañeros que tienen en prisiones que él los mandará soltar y guardar y que vayan muy presto no los tornen a prender y los maten los dos prisioneros respondieron que se lo tenían en merced y que habían miedo que los tornarían a las manos porque por fuerza habían de pasar por sus tierras luego mandó Cortés a seis hombres de la mar que esa noche los llevasen en un batel obra de cuatro leguas de allí hasta Sacayos a tierra segura fuera de los términos de Zempoal como amaneció y los caciques de aquel pueblo y el cacique gordo hallaron menos los dos prisioneros querían muy de hecho sacrificar los otros que quedaban si Cortés no se los quitara de su poder e hizo del enojado porque se habían huido los otros dos y mandó traer una cadena del navío y echolos en ella y luego los mandó llevar a los navíos y dijo que él los quería guardar pues tan mal cobro pusieron de los demás y cuando los hubieron llevado les mandó quitar las cadenas y con buenas palabras les dijo que presto les enviaría a México dejémoslo así que luego que esto fue hecho todos los caciques de Zempoal y de aquel pueblo y de otros que se habían allí juntado de la lengua totonaque dijeron a Cortés que qué harían pues que Montezuma sabría la prisión de sus recaudadores que ciertamente vendrían sobre ellos los poderes de México del gran Montezuma y que no podrían escapar de ser muertos y destruidos y dijo Cortés con semblante muy alegre que él y sus hermanos que allí estábamos los defenderíamos y mataríamos a quien enojar los quisiesen entonces prometieron todos aquellos pueblos y caciques a una que serían con nosotros en todo lo que les quisiésemos mandar y juntarían todos sus poderes contra Montezuma y todos sus aliados y aquí dieron la obediencia a su majestad por ante un Diego de Godoy el escribano y todo lo que pasó lo enviaron a decir a los más pueblos de aquella provincia como ya no daban tributo alguno y los recogedores no parecían no cabían de gozo en haber quitado aquel dominio y dejemos esto y diré cómo acordamos de nos abajar a lo llano a unos prados donde comenzamos a hacer una fortaleza esto es lo que pasa y no la relación que sobre ello dieron al coronista Gomara fin del capítulo 47 capítulo 48 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público cómo acordamos de poblar la villa rica de la Veracruz y de hacer una fortaleza en unos prados junto a unas salinas y cerca del puerto del nombre feo donde estaban ancleados nuestros navíos y lo que allí se hizo después que hubimos hecho liga y amistad con más de 30 pueblos de las sierras que se decían los totonaques que entonces se rebelaron al gran Montezuma y dieron la obediencia a su majestad y se prefirieron a nos servir con aquella ayuda tan prestada acordamos de poblar y de fundar la villa rica de la Veracruz en unos llanos media legua del pueblo que estaban como en fortaleza que se dice Kiawistlán y traza de iglesia y plaza y atarazanas y todas las cosas que convenían para parecer villa hicimos una fortaleza y desde entonces los cimientos y en acaballa de tener alta para enmaderar y hechas troneras y cubos y barbacanas dimos tanta priesa que desde Cortés comenzó el primero a sacar tierra a cuestas y piedra y a ahondar los cimientos como todos los capitanes y soldados y a la contina entendimos en ello y trabajamos por la acabar de presto los unos en los cimientos y otros en hacer las tapias y otros en acarrear agua y en las caleras de hacer ladrillos y tejas y buscar comida y otros en la madera y los herreros en la clavazón porque teníamos herreros y de esta manera trabajamos en ello a la contina desde el mayor hasta el menor y los indios que nos ayudaban de manera que ya estaba hecha iglesia y casas y casi que la fortaleza estando en esto parece ser que el gran Montezuma tuvo noticia en México como le habían preso sus recaudadores y que le habían quitado la obediencia y como estaban revelados los pueblos totonaques mostró tener mucho enojo de Cortés y de todos nosotros y tenía ya mandado aún su gran ejército de guerreros que viniesen a dar guerra a los pueblos que se revelaron y que no quedase ninguno de ellos a vida y para contra nosotros aparejaba de venir con gran ejército y pujanza de capitanes en aquel instante van los dos indios prisioneros que Cortés mandó soltar según he dicho en el capítulo pasado y cuando Montezuma entendió que Cortés les quitó de las prisiones y los envió a México y las palabras de ofrecimientos que les envió a decir quiso nuestro señor Dios que amansó su ira y acordó de enviar a saber de nosotros qué voluntad teníamos y para ello envió dos mancebos sobrinos suyos con cuatro viejos grandes caciques que los traían a cargo y con ellos envió un presente de oro y mantas y a dar las gracias a Cortés porque les soltó a sus criados y por otra parte se envió a quejar mucho diciendo que con nuestro favor se habían atrevido aquellos pueblos de Acelle tan gran traición y que no le diesen tributo y quitalle la obediencia y que ahora teniendo respeto a que tiene por cierto que somos los que sus antepasados les habían dicho que habían de venir a sus tierras y que debemos de ser de sus linajes y porque estábamos en casas de los traidores no les envió luego a destruir más que el tiempo andando no se alabaran de aquellas traiciones cortés cortés recibió el oro y la ropa que valía sobre dos mil pesos y les abrazó y dio por disculpa que él y todos nosotros éramos muy amigos de su señor montezuma y como tal servidor le tiene guardados sus tres recaudadores y luego los mandó traer de los navíos y con buenas mantas y bien tratados se los entregó y también cortés se quejó mucho del montezuma y les dijo como su gobernador pital pitoque se fue una noche del real sin le hablar y que no fue bien hecho y que cree y tiene por cierto que no se lo mandaría el señor montezuma que hiciese tal villanía y que por aquella causa nos veníamos a aquellos pueblos donde estábamos y que hemos recibido de ellos honra y que le pide por merced que les perdone el desacato que contra él han tenido y que en cuanto a lo que dice que no le acuden con el tributo que no pueden servir a dos señores que en aquellos días que allí hemos estado nos han servido en nombre de nuestro rey y señor y porque el cortés y todos sus hermanos iríamos presto a le ver y servir y cuando allá estemos se dará orden en todo lo que mandare y después de aquellas pláticas y otras muchas que pasaron mandó dar a aquellos mancebos que eran grandes caciques y a los cuatro viejos que los traían a cargo que eran hombres principales diamantes azules y cuentas verdes y se les hizo honra y allí delante de ellos porque había buenos prados mandó cortés que corriesen y escaramuzasen Pedro de Alvarado que tenía una muy buena yegua a la zana que era muy revuelta y otros caballeros de lo cual se holgaron de los haber visto correr y despedidos y muy contentos de cortés y todos nosotros se fueron a su México en aquella sazón se le murió el caballo a cortés y compró o le dieron otro que se decía el arriero que era castaño escuro que fue de Ortiz el músico y un Bartolomé García el minero y fue uno de los mejores caballos que venían en la armada dejemos de hablar de esto y diré que como aquellos pueblos de la sierra nuestros amigos y el pueblo de Zempoal solían estar de antes muy temerosos de los mexicanos creyendo que el gran Montezuma los había de enviar a destruir con sus grandes ejércitos de guerreros y cuando vieron a aquellos parientes del gran Montezuma que venían con el presente por mi nombrado y a darse por servidores de cortés y de todos nosotros estaban espantados y decían unos caciques a otros que ciertamente éramos teules pues que Montezuma nos había miedo pues enviaba oro en presente y si de antes teníamos mucha reputación de esforzados de allí adelante nos tuvieron en mucho más y quedarse a aquí y diré lo que hizo el cacique gordo y otros sus amigos fin del capítulo 48 capítulo 49 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como vino el cacique gordo y otros principales a quejarse delante de cortés como en un pueblo fuerte que se decía Zingapazinga estaban guarniciones de mexicanos y les hacían mucho daño y lo que sobre ello se hizo después de despedidos los mensajeros mexicanos vino el cacique gordo con otros muchos principales nuestros amigos a decir a cortés que luego vaya a un pueblo que se decía Zingapazinga que estaría de Zempoal dos días de andadura que serían ocho o nueve leguas porque decían que estaban en él juntos muchos indios de guerra de los culuas que se entiende por los mexicanos y que les venían a destruir sus cementeras y estancias y les salteaban sus vasallos y les hacían otros malos tratamientos y cortés lo creyó según se lo decían tan afectuadamente y viendo aquellas quejas y con tantas importunaciones y habiéndoles prometido que los ayudaría y mataría a los culuas o a otros indios que los quisiesen enojar y a esta causa no sabía qué decir salvo echallos de allí y estuvo pensando en ello y dijo riendo a ciertos compañeros que estábamos acompañándole sabéis señores que me parece que en todas estas tierras ya tenemos fama de esforzados y por lo que han visto estas gentes por los recaudadores de montezuma nos tienen por dioses o por cosas como sus ídolos he pensado que para que crean que uno de nosotros basta para desbaratar aquellos indios guerreros que dicen que están en el pueblo de la fortaleza a sus enemigos enviemos a heredia el viejo que era vizcaíno y tenía mala catadura en la cara y la barba grande y la cara media acuchillada y un ojo tuerto y cojo de una pierna escopetero el cual le mandó llamar y le dijo id con estos caciques hasta el río que estaba de allí un cuarto de legua y cuando allá llegaredes haced que os paráis a beber y lavar las manos y tirad un tiro con vuestra escopeta que yo os enviaré a llamar que esto hago porque crean que somos dioses o de aquel nombre y reputación que nos tienen puesto y como vos sois mala gestado crean que sois ídolo y el heredia lo hizo según y de la manera que le fue mandado porque era hombre que había sido soldado en Italia y luego envió cortés a llamar al cacique gordo y a todos los demás principales que estaban aguardando el ayuda y socorro y les dijo allá envío con vosotros ese mi hermano para que mate y eche todos los culúas de ese pueblo y me traiga presos a los que no se quisieren ir y los caciques estaban elevados desde que lo oyeron y no sabían si lo creer o no y miraban a cortés si hacía algún mudamiento en el rostro que creyeron que era verdad lo que les decía y luego el viejo heredia que iba con ellos cargó su escopeta e iba tirando tiros al aire por los montes porque lo oyesen y viesen los indios y los caciques enviaron a dar mandado a los otros pueblos como llevan a un teule para matar a los mexicanos que estaban en Zingapazinga y esto pongo aquí por cosa de risa porque vean las mañas que tenía cortés y cuando entendió que había llegado el heredia al río que le había dicho mandó de presto que le fuesen a llamar y vueltos los caciques y el viejo heredia les tornó a decir cortés a los caciques que por la buena voluntad que les tenía que el propio cortés en persona con algunos de sus hermanos quería ir a Acelles a aquel socorro y a ver aquellas tierras y fortalezas y que luego le trujesen cien hombres tamemes para llevar los tepuzques que son los tiros y vinieron otro día por la mañana y habíamos de partir aquel mismo día con cuatrocientos soldados y catorce de a caballo y ballesteros y escopeteros que estaban apercibidos y ciertos soldados que eran de la parcialidad de Diego Velázquez dijeron que no querían ir y que se fuese cortés con los que quisiese que ellos a Cuba se querían volver y lo que sobre ellos se hizo diré adelante fin del capítulo 49 capítulo 50 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como ciertos soldados de la parcialidad de Diego Velázquez viendo que de hecho queríamos poblar y comenzamos a pacificar pueblos dijeron que no querían ir a ninguna entrada sino volverse a la isla de Cuba ya me habrán oído decir en el capítulo antes de este que cortés había de ir a un pueblo que se dice Zingapa Zinga y había de llevar consigo cuatrocientos soldados y catorce de a caballo y ballesteros y escopeteros y tenían puestos en la memoria para ir con nosotros a ciertos soldados de la parcialidad del Diego Velázquez y yendo los cuadrilleros a apercibirlos que saliesen luego con sus armas y caballos los que los tenían respondieron soberbiamente que no querían ir a ninguna entrada sino volverse a sus estancias y haciendas que dejaron en Cuba que bastaba lo que habían perdido por sacallos cortes de sus casas y que les había prometido en la arenal que cualquiera persona que se quisiese ir que les daría licencia y navío y matalotaje y a esta causa estaban siete soldados apercibidos para se volver a Cuba y como cortes lo supo los envió a llamar y preguntando por qué hacían aquella cosa tan fea respondieron algo alterados y dijeron que se maravillaban de querer poblar a donde había tanta fama de millares de indios y grandes poblaciones con tan pocos soldados como éramos y que ellos estaban dolientes y hartos de andar de una parte a otra que se querían ir a Cuba a sus casas y haciendas que les diese luego licencia como se lo había prometido y cortes les respondió mansamente que era verdad que se la prometió más que no harían lo que debían en dejar la bandera de su capitán desamparada y luego les mandó que sin detenimiento ninguno se fuesen a embarcar y les señaló navío y les mandó dar cazabe y una botija de aceite y otras legumbres de bastimentos de lo que teníamos uno de aquellos soldados que se decía Ulano Morón vecino de la villa que se decía del Bayamo tenía un buen caballo overo labrado de las manos y le vendió luego bien vendido a un Juan Ruano a trueco de otras haciendas que el Juan Ruano dejaba en Cuba y ya que se querían hacer a la vela fuimos todos los compañeros y alcaldes y regidores de nuestra villa rica a requerir a Cortés que por vía ninguna no diese licencia a persona ninguna para salir de la tierra porque así convenía al servicio de Dios nuestro señor y de su majestad y que la persona que tal licencia pidiese le tuviesen por hombre que merecía pena de muerte conforme a las leyes de la orden militar pues quieren dejar a su capitán y bandera desamparada en la guerra y peligro en especial habiendo tanta multitud de pueblos de indios guerreros como ellos han dicho y Cortés hizo como que les quería dar la licencia mas a la postre se la revocó y se quedaron burlados y aún avergonzados y el morón su cabello vendido y el juan ruano que lo hubo no se lo quiso volver y todo fue mandado por Cortés y fuimos nuestra entrada a Zingapazinga fin del capítulo 50 capítulo 51 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de lo que nos acaeció en Zingapazinga y como a la vuelta que volvimos por Zempoal les derrocamos sus ídolos y otras cosas que pasaron como ya los siete hombres que se querían volver a Cuba estaban pacíficos luego partimos con los soldados de infantería ya por mi nombrados y fuimos a dormir al pueblo de Zempoal tenían aparejado para salir con nosotros dos mil indios de guerra en cuatro capitanías y el primero día caminamos cinco leguas con buen concierto y otro día a poco más de vísperas llegamos a las estancias que estaban junto al pueblo de Zingapazinga y los naturales de él tuvieron noticia como íbamos y ya que comenzábamos a subir por la fortaleza y casas que estaban entre grandes riscos y peñascos salieron de paz a nosotros ocho indios principales y papas y dicen a Cortés llorando que por qué los quiere matar y destruir no habiendo hecho por qué pues teníamos fama que a todos hacíamos bien y desagraviábamos a los que estaban robados y habíamos prendido a los recaudadores de Montezuma y que aquellos indios de guerra de Zempoal que allí iban con nosotros estaban mal con ellos de enemistades viejas que habían tenido sobre tierras y términos y que con nuestro favor les venían a matar y robar y que es verdad que mexicanos solían estar en guarnición en aquel pueblo y que pocos días había si habían ido a sus tierras cuando supieron que habíamos preso a otros recaudadores y que le ruegan que no pasemos adelante la armada y les favorezcan y como Cortés lo hubo muy bien entendido con nuestras lenguas Doña Marina y Aguilar luego con mucha brevedad mandó al capitán Pedro de Alvarado y al maestre de campo que era Cristóbal de Olli y a todos nosotros los compañeros que con él íbamos que detuviésemos a los indios de Zempoal que no pasasen más adelante y así lo hicimos y por presto que fuimos a detener ellos ya estaban robando en las estancias de lo cual hubo Cortés gran enojo y mandó que viniesen luego los capitanes que traían a cargo aquellos guerreros de Zempoal y con palabras de muy enojado y de grandes amenazas les dijo que luego les trujesen los indios e indias y mantas y gallinas que habían robado en las estancias y que no entre ninguno de ellos en aquel pueblo y que porque le habían mentido y venían a sacrificar y robar a sus vecinos con nuestro favor eran dignos de muerte y que nuestro Rey y Señor cuyos vasallos somos no nos envió a estas partes y tierras para que hiciesen aquellas maldades que abriesen bien los ojos no les aconteciese otra como aquella porque no había de quedar hombres de ellos a vida y luego los caciques y capitanes de Zempoal trujeron a Cortés todo lo que habían robado así indios como indias y gallinas y se les entregó a los dueños cuyo era y con semblante muy furioso les tornó a mandar que se saliesen a dormir al campo y así lo hicieron y desde que los caciques y papas de aquel pueblo y otros comarcanos vieron que tan justificados éramos y las palabras amorosas que les decía Cortés con nuestras lenguas y también las cosas tocantes a nuestra santa fe como lo teníamos de costumbre y que dejasen el sacrificio y desarrobar unos a otros y las suciedades de Sodomías y que no adorasen sus malditos ídolos y se les dijo otras muchas cosas buenas tomaron nos tan buena voluntad que luego fueron a llamar a otros pueblos comarcanos y todos dieron la obediencia a su majestad y allí luego dieron muchas quejas de Montezuma como las pasadas que habían dado los de Zempoal cuando estábamos en el pueblo de Kiawistlán y otro día por la mañana Cortés mandó llamar a los capitanes y caciques de Zempoal que estaban en el campo aguardando para ver lo que les mandábamos y aún muy temerosos de Cortés por lo que habían hecho en haberle mentido y venidos delante ido amistades entre ellos y los de aquel pueblo que nunca faltó por ninguno de ellos luego partimos para Zempoal por otro camino y pasamos por dos pueblos amigos de los de Zingapazinga y estábamos descansando porque hacía recio sol y veníamos muy cansados con las armas a cuestas y un soldado que se decía Ulano de Mora natural de Ciudad Rodrigo tomó dos gallinas de una casa de indios de aquel pueblo Cortés que lo acertó a ver hubo tanto enojo de lo que delante de él hizo aquel soldado en los pueblos de paz en tomar las gallinas que luego le mandó echar una soga a la garganta y le tenían ahorcado si Pedro de Alvarado que se halló junto de Cortés no le cortara la soga con la espada y medio muerto quedó el pobre soldado he querido traer esto aquí a la memoria para que vean los curiosos lectores cuán ejemplarmente procedía Cortés y lo que esto importa en esta ocasión después murió este soldado en una guerra en la provincia de Guatemala sobre un peñol volvamos a nuestra relación que como salimos de aquellos pueblos que dejamos de paz yendo para Zempoal estaba el cacique gordo con otros principales aguardándonos en unas chozas con comida que aunque son indios vieron y entendieron que la justicia es santa y buena y que las palabras que Cortés le había dicho que veníamos a desagraviar y quitar tiranías conformaba con lo que pasó en aquella entrada y tuvieron nos en mucho más que de antes y allí dormimos en aquellas chozas y todos los caciques nos llevaron acompañando hasta los aposentos de su pueblo verdaderamente quisieran que no saliéramos de su tierra porque se temían que Montezuma no enviase su gente de guerra contra ellos y dijeron a Cortés pues éramos ya sus amigos que nos quieren tener por hermanos que será bien que tomase de sus hijas y parientas para hacer generación y que para que más fijas sean las amistades trujeron ocho indias todas hijas de caciques y dieron a Cortés una de aquellas cacicas y era sobrina del mismo cacique gordo y otra dieron a Alonso Hernández Puerto Carrero y era hija de otro gran cacique que se decía Cuesco en su lengua y traían las vestidas a todas ocho con ricas camisas de la tierra y bien ataviadas a su usanza y cada una de ellas un collar de oro al cuello y en las orejas cercillos de oro y venían acompañadas de otras indias para se servir de ellas y cuando el cacique gordo las presentó dijo a Cortés Tecle que quiere decir en su lengua señor estas siete mujeres son para los capitanes que tienes y esta que es mi sobrina es para ti que es señora de pueblos y vasallos Cortés la recibió con alegre semblante y les dijo que se lo tenían en merced mas para Tomayas como dice que seamos hermanos que hay necesidad que no tengan aquellos ídolos en que creen y adoran que los traen engañados y que no les sacrifiquen y que como él no vea aquellas cosas malísimas en el suelo y que no sacrifiquen que luego ternan con nosotros muy más fija la hermandad y que aquellas mujeres que se volverán cristianas primero que las recibamos y que también habían de ser limpios de sodomías porque tenían muchachos vestidos en hábito de mujeres que andaban a ganar en aquel maldito oficio y cada día sacrificaban delante de nosotros tres o cuatro y cinco indios y los corazones ofrecían a sus ídolos y la sangre pegaban por las paredes y cortabanles las piernas y brazos y muslos y los comían como vaca que se trae de las carnicerías en nuestra tierra y aún tengo creído que lo vendían por menudo en los tiangues que son mercados y que como estas maldades se quiten y que no lo usen que no solamente les seremos amigos más que les harán que sean señores de otras provincias y todos los caciques papas y principales respondieron que no les estaba bien de dejar sus ídolos y sacrificios y que aquellos sus dioses les daban salud y buenas sementeras y todo lo que había en menester y que en cuanto a lo de las sodomías que por no resistencia en ello para que no se use más y como Cortés y todos nosotros vimos aquella respuesta tan desacatada y habíamos visto tantas crueldades y torpedades ya por mí otra vez dichas no las pudimos sufrir y entonces nos habló Cortés sobre ello y nos trujo a la memoria unas santas y buenas doctrinas y que como podíamos hacer ninguna cosa buena si no volvíamos por la honra de Dios y en quitar los sacrificios que hacían a los ídolos y que estuviésemos muy apercibidos para pelear si nos lo viniesen a defender que no se los derrocásemos y que aunque nos costasen las vidas en aquel día había de venir al suelo y puestos que estábamos todos muy a punto con nuestras armas como lo teníamos de costumbre para pelear y les dijo Cortés a los caciques que los habían de derrocar y cuando aquello vieron luego mandó el cacique gordo a todos sus capitanes que se apercibiesen muchos guerreros en defensa de sus ídolos y cuando vio que queríamos subir en un alto cu que es su adoratorio que estaba alto y había muchas gradas que ya no se me acuerda que tantas había vimos al cacique gordo con otros principales muy alborotados y sañudos y dijeron a Cortés que por qué les queríamos destruir y que si les hacíamos deshonor a sus dioses o se los quitábamos que todos ellos perecerían y aún nosotros con ellos Cortés les respondió muy enojado que otra vez les ha dicho que no sacrifiquen aquellas malas figuras porque no les traigan más engañados y que a esta causa los veníamos a quitar de allí y que luego a la hora los quitasen ellos sino que luego los echarían a rodar por las gradas abajo y les dijo que no los teníamos por amigos sino por enemigos mortales pues que les daba buen consejo y no le querían creer y porque habían visto que habían venido sus capitanes puestos en armas de guerreros que está enojado con ellos y que se lo pagarán con quitalles las vidas y como vieron a Cortés que les decía aquellas amenazas y nuestra lengua doña Marina que se los había muy bien dar a entender y aún los amenazaba con los poderes de Montezuma que cada día los aguardaba por temor de esto dijeron que ellos no eran dignos de llegar a sus dioses y que si nosotros los queríamos derrocar que no era con su consentimiento que se los derrocásemos y hiciésemos lo que quisiésemos y no lo hubo bien dicho cuando subimos sobre cincuenta soldados y los derrocamos y venían rodando aquellos sus ídolos hechos pedazos y eran de manera de dragones espantables tan grandes como becerros y otras figuras de manera de medio hombre y de perros grandes y de malas semejanzas y cuando así los vieron hechos pedazos los caciques y papas que con ellos estaban lloraban y tapaban los ojos y en su lengua totonaque les decían que les perdonasen y que no era más en su mano ni tenían culpa sino estos teules que les derruecan y que por temor de los mexicanos no nos daban guerra ya cuando aquello pasó comenzaban las capitanías de los indios guerreros que he dicho que venían a nos dar guerra a querer flechar y cuando aquello vimos echamos mano al cacique gordo y a seis papas y a otros principales y les dijo cortés que si hacían algún descomedimiento de guerra que habían de morir todos ellos y luego el cacique gordo mandó a sus gentes que se fuesen delante de nosotros y que no hiciesen guerra y como cortés los vio sosegados les hizo un parlamento lo cual diría adelante y así se apaciguó todo y esta de cinga pa cinga fue la primera entrada que hizo cortés en la nueva españa y fue de harto provecho y no como dice el coronista gomara que matamos y prendimos y asolamos tantos millares de hombres en lo de cinga pa cinga y miren los curiosos que esto leyeren cuánto va del uno al otro por muy buen estilo que lo dice en su corónica pues en todo lo que escribe no pasa como dice fin del capítulo 51 capítulo 52 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como cortés mandó a hacer un altar y se puso una imagen de nuestra señora y una cruz y se dijo misa y se bautizaron las ocho indias como ya callaban los caciques y papas y todos los más principales mandó cortés que a los ídolos que derrocamos hechos pedazos que los llevasen a donde no pareciesen más y los quemasen y luego salieron de un aposento ocho papas que tenían cargo de ellos y toman sus ídolos y los llevan a la misma casa donde salieron y los quemaron el hábito que traían aquellos papas eran unas mantas prietas a manera de sábana y lobas largas hasta los pies y unos como capillos que querían parecer a los que traen los canónigos y otros capillos traían más chicos como los que traen los dominicos y los traían muy largos hasta la cinta y aún algunos hasta los pies llenos de sangre pegada y muy enredados que no se podían esparcir y las orejas hechas pedazos sacrificadas de ellas y hedían como azufre y tenían otro muy mal olor como de carne muerta y según decían y alcanzamos a saber aquellos papas eran hijos de principales y no tenían mujeres mas tenían el maldito oficio de sodomías y ayunaban ciertos días y lo que yo les veía comer eran unos meollos o pepitas de algodón cuando los desmontonan salvo si ellos no comían otras cosas que yo no se las pudiese ver dejemos a los papas y volvamos a cortes que les hizo un buen razonamiento con nuestras lenguas doña Marina y Jerónimo de Aguilar y les dijo que ahora los teníamos como hermanos y que los favorecería en todo lo que pudiese contra Montezuma y sus mexicanos porque ya envió a mandar que no les diesen guerra ni les llevase en tributo y que pues en aquellos sus altos cues no habían de tener más ídolos que él los quiere dejar una gran señora que es madre de nuestro señor Jesucristo en quien creemos y adoramos para que ellos también la tengan por señora y abogada y sobre ello y otras cosas de pláticas que pasaron se les hizo un buen razonamiento y tan bien propuesto para según el tiempo que no había más que decir y se les declaró muchas cosas tocantes a nuestra santa fe tan bien dichas como ahora los religiosos se lo dan a entender de manera que lo oían de buena voluntad luego les mandó llamar todos los indios albañiles que había en aquel pueblo y traer mucha cal porque había mucha y mandó que quitasen las costras de sangre que estaban en aquellos cues y que lo aderezasen muy bien y luego otro día se encaló y se hizo un altar con buenas mantas y mandó traer muchas rosas de las naturales que había en la tierra que eran bien olorosas y muchos ramos y lo mandó en ramar y que lo tuviesen limpio y barrido a la contina y para que tuviesen cargo de ello apercibió a cuatro papas que se trasquilasen el cabello que lo traían largo como otra vez he dicho y que vistiesen mantas blancas y se quitasen las que tenían y que siempre anduviesen limpios y que sirviesen aquella santa imagen de nuestra señora en barrer y en ramar y para que tuviesen más cargo de ello puso a un nuestro soldado cojo y viejo que se decía Juan de Torres de Córdoba que estuviese allí por ermitaño y que mirase que se hiciese cada día así como lo mandaba a los papas y mandó a nuestros carpinteros otra vez por mí nombrados que hiciesen una cruz y la pusiesen en un pilar que teníamos ya nuevamente hecho y muy bien encalado y otro día de mañana se dijo misa en el altar la cual dijo el padre fray Bartolomé de Olmedo y entonces se dio orden como con el incienso de la tierra se incensase a la santa imagen de nuestra señora y a la santa cruz y también se les mostró hacer candelas de la cera de la tierra y se les mandó que aquellas candelas siempre tuviesen ardiendo en el altar porque hasta entonces no se habían aprovechado de la cera y a la misa estuvieron los más principales caciques de aquel pueblo y de otros que se habían juntado y asimismo trajeron las ocho indias para volver cristianas que todavía estaban en poder de sus padres y tíos y se les dio a entender que no habían de sacrificar más ni adorar ídolos salvo que habían de creer en nuestro señor Dios y se les amonestó muchas cosas tocantes a nuestra santa fe y se bautizaron y se llamó a la sobrina del cacique gordo doña Catalina y era muy fea aquella dieron a Cortés por la mano y la recibió con buen semblante a la hija de Cuesco que era un gran cacique se puso por nombre doña Francisca esta era muy hermosa para ser india y la dio Cortés a Alonso Hernández Puerto Carrero las otras seis ya no se me acuerda el nombre de todas mas sé que Cortés las repartió entre soldados y después de esto hecho nos despedimos de todos los caciques y principales y de india delante siempre les tuvieron muy buena voluntad especialmente cuando vieron que recibió Cortés sus hijas y las llevamos con nosotros y con muy grandes ofrecimientos que Cortés les hizo que les ayudaría nos fuimos a nuestra villa rica y lo que allí se hizo lo diré adelante esto es lo que pasó en este pueblo cempoal y no otra cosa que sobre ello ahí han escrito el Gomara ni los demás coronistas fin del capítulo 52 capítulo 53 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como llegamos a nuestra villa rica de la Veracruz y lo que allí pasó después que hubimos hecho aquella jornada y quedaron amigos los de Zinga Pazinga con los de Zempoal y otros pueblos comarcanos dieron la obediencia a su majestad y se derrocaron los ídolos y se pus la imagen de Nuestra Señora y la Santa Cruz y se puso por ermitaño al viejo soldado y todo lo por mí referido fuimos a la villa y llevamos con nosotros ciertos principales de Zempoal y hallamos que aquel día había venido de la isla de Cuba un navío y por capitán del un Francisco de Saucedo que llamábamos que llamábamos el Pulido y pusimosle aquel nombre porque en Demasía se preciaba de Galán y Pulido y decían que había sido maestre sala del almirante de Castilla y era natural de Medina de Río Seco vino entonces Luis Marín capitán que fue en lo de México persona que valió mucho y vinieron diez soldados y traía el Saucedo un caballo y Luis Marín una yegua y nuevas de Cuba que le habían llegado al Diego Velázquez de Castilla las provisiones para poder rescatar y poblar los amigos de Diego Velázquez se regocijaron mucho y más de que supieron que le trujeron provisión para ser adelantado de Cuba y estando en aquella villa sin tener en qué entender más de acabar de hacer la fortaleza que todavía se entendía en ella dijimos a Cortés todos los más soldados que se quedase aquello que estaba hecho en ella para memoria pues estaba ya para enmaderar y que había ya más de tres meses que estábamos en aquella tierra y que sería bueno ir a ver qué cosa era el gran Montezuma y buscar la vida y nuestra aventura y antes que nos metiésemos en camino que enviásemos a besar los pies a su majestad y a dalle cuenta de todo lo acaecido desde que salimos de la isla de Cuba también se puso en plática que enviásemos a su majestad el oro que se había habido así rescatado como los presentes que nos envió Montezuma y respondió Cortés que era muy bien acordado y que ya lo había puesto él en plática con ciertos caballeros y porque en lo del oro por ventura habría algunos soldados que querrían sus partes y si se partiese que sería poco lo que se podría enviar por esta causa dio cargo a Diego de Hordas y a Francisco de Montejo que eran personas de negocios que fuesen de soldado en soldado de los que se tuviese sospecha que demandarían las partes del oro y les decían estas palabras señores ya veis que queremos hacer un presente a su majestad del oro que aquí hemos habido y para ser el primero que enviamos de estas tierras había de ser mucho más parecenos que todos les sirvamos con las partes que nos caben los caballeros y soldados que aquí estamos escritos tenemos firmado como no queremos parte ninguna de ello sino que servimos a su majestad con ello porque nos haga mercedes el que quisiere su parte no se le negará el que no la quisiere haga lo que todos hemos hecho fírmelo aquí y de esta manera todos lo firmaron a una y hecho esto luego se nombraron para procuradores que fuesen a Castilla a Alonso Hernández Puerto Carrero y Francisco de Montejo porque ya Cortés le había dado sobre dos mil pesos por tenelle de su parte y se mandó a percibir el mejor navío de toda la flota y con dos pilotos que fue uno Antón de Alaminos que sabía como habían de desembarcar por la canal de Bahama porque él fue el primero que navegó por aquella canal y también apercibimos quince marineros y se les dio todo recaudo de matalotaje y esto apercibido acordamos de escribir y hacer saber a su majestad todo lo acaecido y Cortés escribió por sí según él nos dijo con recta relación mas no vimos su carta y el cabildo escribió juntamente con diez soldados de los que fuimos en que se poblase la tierra y le alzamos a Cortés por general y con toda verdad que no faltó cosa ninguna en la carta e iba yo firmado en ella y demás de estas cartas y relaciones todos los capitanes y soldados juntamente escribimos otra carta y relación y lo que se contenía en la carta que escribimos es lo siguiente fin del capítulo 53 capítulo 54 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de la relación y carta que escribimos a su majestad con nuestros procuradores Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo la cual carta iba firmada de algunos capitanes y soldados después de poner en el principio aquel muy debido acato que somos obligados a tan gran majestad del emperador nuestro señor que fue así SSCCRM y poner otras cosas que se convenían decir en la relación y cuenta de nuestra vida y viaje cada capítulo por sí fue esto lo que aquí diré en suma breve como salimos de la isla de Cuba con Hernando Cortés los peregones que se dieron como veníamos a poblar y que Diego Velázquez secretamente enviaba a rescatar y no a poblar como Cortés se quería volver con cierto oro rescatado conforme a las instrucciones que de Diego Velázquez traía de las cuales hicimos presentación como hicimos a Cortés que poblase y le nombramos por capitán general y justicia mayor hasta que otra cosa su majestad fuese servido mandar como le prometimos el quinto de lo que se hubiese después de sacado su real quinto como llegamos a Cozumel y por qué ventura si hubo Jerónimo de Aguilar en la punta de Cotoche y de la manera que decía que allí aportó él y un Gonzalo Guerrero que se quedó con los indios por estar casado y tener hijos y estar ya hecho indio como llegamos a Tabasco y de las guerras que nos dieron y batallas que con ellos tuvimos como los atrajimos de paz como a doquiera que llegamos se les hacen buenos razonamientos para que dejasen sus ídolos y se les declaran las cosas tocantes a nuestra santa fe como dieron la obediencia a su real majestad y fueron los primeros vasallos que tiene en estas partes como hicieron un presente de mujeres y en él una cacica para india de mucho ser que sabe la lengua de México que es la que se usa en toda la tierra y que con ella y el aguilar tenemos verdaderas lenguas como desembarcamos en San Juan de Ulua y de las pláticas de los embajadores del gran Montezuma y quién era el gran Montezuma y lo que se decía de sus grandezas y del presente que trujeron y cómo fuimos a Zempoal que es un pueblo grande y desde allí a otro pueblo que se dice Kiawislan que estaba en fortaleza y cómo se hizo la liga y confederación con nosotros y quitaron la obediencia a Montezuma en aquel pueblo de más de 30 pueblos que todos le dieron la obediencia y están en su real patrimonio y la ida de Zingapazinga como hicimos la fortaleza y que ahora estamos de camino para ir la tierra adentro hasta vernos con el Montezuma como aquella tierra es muy grande y de muchas ciudades y muy pobladísima y los naturales grandes guerreros como entre ellos hay muchas diversidades de lenguas y tienen guerra unos con otros como son idólatras y se sacrifican y matan en sacrificios muchos hombres y niños y mujeres y comen carne humana y usan otras torpedades como el primer descubridor fue un Francisco Hernández de Córdoba y luego como vino Juan de Grijalva y que ahora al presente le servimos con el oro que hemos habido que es el sol de oro y la luna de plata y un casco de oro en granos como se coge en las minas y muchas diversidades y géneros de piezas de oro hechas de muchas maneras mantas de algodón muy labradas de plumas y primas otras muchas de oro que fueron mosqueadores rodelas y otras cosas que ya no se me acuerda como haya tantos años que pasó también enviamos cuatro indios que quitamos en Cempoal que tenían a engordar en unas jaulas de madera para después de gordos sacrificayos y comérselos y después de hecha esta relación y otras cosas dimos cuenta y relación como quedábamos en estos sus reinos cuatrocientos y cincuenta soldados a muy gran peligro entre tanta multitud de pueblos y gentes belicosas y muy grandes guerreros para servir a Dios y a su real corona y le suplicamos que en todo lo que se nos ofreciese nos haga mercedes y que no hiciese merced de la gobernación de estas tierras ni de ningunos oficios reales a persona ninguna porque son tales ricas y de grandes pueblos y ciudades que convienen para un infante o gran señor y tenemos pensamiento que como don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos y arzobispo de Rosano es su presidente y manda a todas las indias que lo dará algún deudo o amigo especialmente a un Diego Velázquez que está por gobernador en la isla de Cuba y la causa es porque se le dará la gobernación o otro cualquier cargo que siempre le sirve con presentes de oro y le ha dejado en la misma isla pueblos de indios que le sacan oro de las minas de lo cual había primeramente de dar los mejores pueblos a su real corona y no le dejó ningunos que solamente por esto es digno de que no se le hagan mercedes y que como en todo somos sus muy leales servidores y hasta fenecer nuestras vidas le hemos de servir se lo hacemos saber para que tenga noticia de todo y que estamos determinados que hasta que sea servido de nuestros procuradores que allá enviamos besen sus reales pies y vean nuestras cartas y nosotros veamos su real firma que entonces los pechos por tierra para obedecer sus reales mandos y que si el obispo de Burgos por su mandado nos envía a cualquier persona a gobernar o a ser capitán que primero que le obedezcamos se lo haremos saber a su real persona a doquiera que estuviere y lo que fuere servido de mandar que le obedeceremos como mando de nuestro rey y señor como somos obligados y demás de estas relaciones le suplicamos que entre tanto que otra cosa sea servido mandar que le hiciese merced de la gobernación a Hernando Cortés y dimos tantos loores de él y que es tan gran servidor suyo hasta pone yo en las nubes y después de haber escrito todas estas relaciones con todo el mayor acato y humildad que pudimos y convenía y cada capítulo por sí y declaramos cada cosa como y cuándo y de qué arte pasaron como carta para nuestro rey y señor y no del arte que va aquí en esta relación y le afirmamos todos los capitanes y soldados que éramos de la parte de Cortés y fueron dos cartas duplicadas y nos rogó que se la mostrásemos y como vio la relación tan verdadera y los grandes loores que de él dábamos hubo mucho placer y dijo que nos lo tenía en merced con grandes ofrecimientos que nos hizo en pero no quisiera que dijéramos en ella ni mentáramos del quinto del oro que le prometimos ni que declaráramos quién fueron los primeros descubridores porque según entendimos no hacía en su carta relación de Francisco Hernández de Córdoba ni del Grijalva sino a él sólo se atribuía el descubrimiento y la honra y honor de todo y dijo que agora al presente aquello estuviera mejor por escribir y no dar relación de ello a su majestad y no faltó quien le dijo que a nuestro rey y señor no se le ha de dejar de decir todo lo que pasa pues ya escritas estas cartas y dadas a nuestros procuradores les encomendamos mucho que por vía ninguna entrasen en la Habana ni fuesen a una estancia que allí tenía el Francisco de Montejo que se decía el Marién que era puerto para navíos porque no alcanzase a saber el Diego Velázquez lo que pasaba y no lo hicieron así como adelante diré pues ya puesto todo a punto para se ir a embarcar dijo misa el padre fray Bartolomé de Olmedo de la Merced y encomendándoles al Espíritu Santo que los guiase en veintiséis días del mes de julio de mil y quinientos y diecinueve años partieron de San Juan de Ulúa y con buen tiempo llegaron a la Habana y el Francisco de Montejo con grandes importunaciones convocó y atrajo al piloto a la Minos guiase a su estancia diciendo que iba a tomar bastimentos de puercos y cazabe hasta que le hizo hacer lo que quiso fue a surgir a su estancia porque el puerto carrero iba muy malo y no hizo cuenta de él y la noche que allí llegaron desde la nao echaron un marinero en tierra con cartas y avisos para el Diego Velázquez y supimos que el montejo le mandó que fuese por las cartas y en posta fue el marinero por la isla de Cuba de pueblo en pueblo publicando todo lo aquí y por mi dicho hasta que el Diego Velázquez lo supo y lo que sobre ello hizo adelante lo diré fin del capítulo 54 Capítulo 55 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público como Diego Velázquez como Diego Velázquez gobernador de Cuba supo por cartas muy por cierto que enviábamos procuradores con embajadas y presentes a nuestro rey y lo que sobre ello se hizo como Diego Velázquez gobernador de Cuba supo las nuevas así por las cartas que le enviaron secretas y dijeron que fueron del montejo como lo que dijo el marinero que se halló presente en todo lo por mi dicho en el capítulo pasado que se había echado a nado para le llevar las cartas y cuando entendió del gran presente de oro que le enviábamos a su majestad y supo quién eran los embajadores temió y decía palabras muy lastimosas y maldiciones contra Cortés y su secretario Duero y del contador Amador de Lares y de presto mandó a armar dos navíos de poco porte grandes veleros con toda la artillería y soldados que pudo haber y con dos capitanes que fueron en ellos que se decían Gabriel de Rojas y el otro capitán se decía Ulano de Guzmán y les mandó que fuesen hasta la Habana y que en todo caso le trujesen presa la nao en que iban nuestros procuradores y todo el oro que llevaban y de presto así como lo mandó llegaron en ciertos días a la canal de Bahama y preguntaban los de los navíos a barcos que andaban por la mar de Acarreto que si habían visto ir una nao de mucho porte y todos daban noticia de ella y que ya sería desembocada por la canal de Bahama porque siempre tuvieron buen tiempo y después de andar barlobenteando con aquellos dos navíos entre la canal y la Habana y no hallaron recado de lo que venían a buscar se volvieron a Santiago de Cuba y si triste estaba Diego de Velázquez antes que enviase los navíos muy más se congojó cuando los vio volver de aquella arte y luego le aconsejaron sus amigos que se enviase a quejar a España al obispo de Burgos que estaba por presidente de Indias que hacía mucho por él y también envió a dar sus quejas a la isla de Santo Domingo a la audiencia real que en ella residía y a los frailes Jerónimos que estaban por gobernadores en ella que se decían Fray Luis de Figueroa y Fray Alonso de Santo Domingo y Fray Bernardino de Mancanedo los cuales religiosos solían estar y residir en el monasterio de la Mejorada que es dos leguas de Medina del Campo y envían en puesta un navío a la respínola y danles muchas quejas de Cortés y de todos nosotros y como alcanzaron a saber en la real audiencia nuestros grandes servicios la respuesta que le dieron los frailes fue que a Cortés y los que con él andábamos en las guerras no se nos podía poner culpa pues sobre todas cosas acudíamos a nuestro rey y señor y le enviábamos tan gran presente que otro como él no se había visto de muchos tiempos pasados en nuestra España esto dijeron porque en aquel tiempo y sazón no había Perú ni memoria de él y también le enviaron a decir que antes éramos dignos de que su majestad nos hiciese muchas mercedes entonces le enviaron a Diego Velázquez a Cuba a un licenciado que se decía zuazo para que le tomase residencia o a lo menos había pocos meses que había llegado a la isla de Cuba y como aquella respuesta le trujeron al Diego Velázquez se congojó mucho más y como de antes era muy gordo se paró flaco en aquellos días y luego con gran diligencia mandó buscar todos los navíos que pudo haber en la isla y a percibir soldados y capitanes y procuró enviar una recia armada para prender a Cortés y a todos nosotros y tanta diligencia puso que él mismo en persona andaba de villa en villa y en unas estancias y en otras y escribía a todas partes de la isla donde él no podía ir a rogar a sus amigos fuesen a aquella jornada por manera que obra de once meses o un año allegó dieciocho velas grandes y pequeñas y sobre mil y trescientos soldados entre capitanes y marineros porque como le vían del arte que he dicho andar tan apasionado y corrido todos los más principales vecinos de Cuba así los parientes como los que tenían indios se aparejaron para le servir y también envió por capitán general de toda la armada a un hidalgo que se decía Pánfilo de Narváez hombre alto de cuerpo y membrudo y hablaba algo entonado como medio de bóveda y era natural de Valladolid casado en la isla de Cuba con una dueña que se llamaba María de Valenzuela ya viuda y tenía buenos pueblos de indios y era muy rico donde lo dejaré ahora haciendo y aderezando su armada y volveré a decir de nuestros procuradores y su buen viaje y porque en una sazón acontecían tres y cuatro cosas no puedo seguir la relación y materia de lo que voy hablando por dejar de decir lo que más viene al propósito y a esta causa no me culpen porque salgo y me aparto de la orden por decir lo que más adelante pasa fin del capítulo 55 capítulo 56 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como nuestros procuradores con buen tiempo desembocaron la canal de Bahama y en pocos días llegaron a Castilla y lo que en la corte les sucedió ya he dicho que partieron nuestros procuradores del puerto de San Juan de Ulua en 6 del mes de julio de 1519 años y con buen viaje llegaron a la Habana y luego desembocaron la canal y dije que aquella fue la primera vez que por allí navegaron y en poco tiempo llegaron a las islas de la tercera y desde allí a Sevilla y fueron en posta a la corte que estaba en Valladolid y por presidente del Real Consejo de Indias don Juan Rodríguez de Fonseca que era obispo de Burgos y se nombraba arzobispo de Rosano y mandaba toda la corte porque el emperador nuestro señor estaba en Flandes y era mancebo y como nuestros procuradores le fueron a besar las manos al presidente muy ufanos creyendo que les hiciera mercedes y dalle nuestras cartas y relaciones y a presentar todo el oro y joyas le suplicaron que luego hiciese mensajero a su majestad y le enviasen aquel presente y cartas y que ellos mismos irían con ello a besar sus reales pies y en vez de agasajarlos les mostró poco amor y los favoreció muy poco y aún les dijo palabras secas y ásperas nuestros embajadores dijeron que mirase su señoría los grandes servicios que Cortés y sus compañeros hacíamos a su majestad y que le suplicaban otra vez que todas aquellas joyas de oro cartas y relaciones las enviase luego a su majestad para que sepa todo lo que pasa y que ellos irían con él y les tornó a responder muy soberbiamente y aún les mandó que no tuviesen ellos cargo de ello que él le escribiría lo que pasaba y no lo que le decían pues se habían levantado contra el Diego Velázquez y pasaron otras muchas palabras agrias y en esta sazón llegó a la corte el Benito Martín capellán de Diego Velázquez otra vez por mí nombrado dando muchas quejas de Cortés y de todos nosotros de que el obispo se airó mucho más contra nosotros y porque el Alonso Hernández Puerto Carrero como era caballero primo del conde de Medellín y porque el Montejo no osaba desagradar al presidente decía al obispo que le suplicaba muy ahincadamente que sin pasión fuesen oídos y que no dijese las palabras que decía y que luego enviase aquellos recaudos así como los traían a su majestad y que éramos servidores de la corona y que eran dignos de mercedes y no de ser por palabras afrentados cuando aquello oyó el obispo le mandó echar preso y porque le informaron que había sacado de Medellín tres años había una mujer que se decía María Rodríguez y la llevó a las Indias por manera que todos nuestros servicios y los presentes de oro estaban del arte que aquí he dicho y acordaron nuestros embajadores de callar hasta su tiempo y lugar el obispo escribió a su majestad a Flandes en favor de su privado y amigo Diego Velázquez y muy malas palabras contra Hernando Cortés y contra todos nosotros más no hizo relación de ninguna manera de las cartas que le enviábamos salvo que se había alzado Hernando Cortés al Diego Velázquez y otras cosas que dijo volvamos a decir del Alonso Hernández Puerto Carrero y del Francisco de Montejo y aún de Martín Cortés padre del mismo Cortés y de un licenciado Núñez relator del real consejo de su majestad y cercano pariente del Cortés que hacían por él acordaron de enviar mensajeros a Flandes con otras cartas como las que dieron al obispo de Burgos porque iban duplicadas las que enviamos con los procuradores y escribieron a su majestad todo lo que pasaba y la memoria de las joyas de oro del presente y dando quejas del obispo y descubriendo sus tratos que tenía con el Diego Velázquez y aún otros caballeros les favorecieron que no estaban muy bien con el don Juan Rodríguez de Fonseca porque según decían eran mal quisto por muchas demasías y soberbias que mostraba con los grandes cargos que tenía y como nuestros grandes servicios eran por Dios nuestro señor y por su majestad y siempre poníamos nuestras fuerzas en ello quiso Dios que su majestad lo alcanzó a saber muy claramente y como lo vio y entendió fue tanto el contentamiento que mostró y los duques marqueses y condes y otros caballeros que estaban en su real corte que en otra cosa no hablaban por algunos días sino de Cortés y de todos nosotros los que le ayudamos en las conquistas y de las riquezas que de estas partes le enviamos y así por esto como por las cartas glosadas que sobre ello le escribió el obispo de Burgos desde que vio su majestad que todo era al contrario de la verdad desde allí adelante le tuvo mala voluntad al obispo especialmente que no envió todas las piezas de oro y se quedó con gran parte de ellas todo lo cual alcanzó a saber el mismo obispo que se lo escribieron desde Flandes de lo cual recibió muy grande enojo y si de antes que fuesen nuestras cartas ante su majestad el obispo decía a muchos males de Cortés y de todos nosotros de allí adelante a boca llena nos llamaba traidores mas quiso Dios que perdió la furia y braveza que desde ahí a dos años fue recusado y aún quedó corrido y afrentado y nosotros quedamos por muy leales servidores como adelante diré de que venga a coyuntura y escribió su majestad que presto vendría a Castilla y entendería en lo que nos conviniese y nos haría mercedes y porque adelante lo diré muy por extenso cómo y de qué manera pasó se quedará aquí así y nuestros procuradores aguardando la venida de su majestad y antes que más pase adelante quiero decir por lo que me han preguntado ciertos caballeros muy curiosos y aún tienen razón de lo saber que cómo puedo yo escribir en esta relación lo que no vi pues estaba en aquella sazón en las conquistas de la nueva España cuando los procuradores dieron las cartas recaudos y presente de oro que llevaban para su majestad y tuvieron aquellas contiendas con el obispo de Burgos a esto digo que nuestros procuradores nos escribían a los verdaderos conquistadores lo que pasaba así lo del obispo de Burgos como lo que su majestad fue servido mandar en nuestro favor letra por letra en capítulos y de qué manera pasaba y Cortés nos enviaba otras cartas que recibía de nuestros procuradores a las villas donde vivíamos en aquella sazón para que viésemos cuán bien negociábamos con su majestad y qué grande contrario teníamos en el obispo de Burgos y esto doy por descargo de lo que me preguntaban aquellos caballeros que dicho tengo dejemos esto y digamos en otro capítulo lo que en nuestro real pasó fin del capítulo 56 capítulo 57 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como después partieron nuestros embajadores para su majestad con todo el oro y cartas y relaciones de lo que en el real se hizo y la justicia que Cortés mandó hacer desde a cuatro días que partieron nuestros procuradores para ir ante el emperador nuestro señor como dicho habemos y los corazones de los hombres son de muchas calidades y pensamientos parece ser que unos amigos y criados del Diego Velázquez que se decían Pedro Escudero y un Juan Cermeño y un Gonzalo de Umbría piloto y Bernaldino de Coria vecino que fue después de Chiapa padre de un Ulano Centene y un clérigo que se decía Juan Díaz y ciertos hombres de la mar que se decían Peñates naturales de Gibraléon estaban mal con Cortés los unos porque no les dio licencia para se volver a Cuba como se le habían prometido y otros porque no les dio parte del oro que enviamos a Castilla los Peñates porque los azotó en Cozumel como ya otra vez tengo dicho cuando hurtaron los tocinos a un soldado que se decía barrio acordaron todos de tomar un navío de poco porte e irse con él a Cuba a dar mandado al Diego Velázquez para avisalle como en La Habana podían tomar en la estancia de Francisco de Montejo a nuestros procuradores con el oro y recaudos que según pareció de otras personas principales que estaban en nuestro real fueron aconsejados que fuesen aquella estancia que he dicho y aún escribieron para que el Diego Velázquez tuviese tiempo de abellos a las manos por manera que las personas que he dicho ya tenían metido matalotaje que era pan cazabe aceite pescado y agua y otras pobrezas de lo que podían haber y ya que se iban a embarcar y era a más de medianoche el uno de ellos que era el Bernardino de Coria parece ser se arrepintió de se volver a Cuba y lo fue a hacer saber a Cortés y como lo supo y de qué manera y cuántos y por qué causas se querían ir y quienes fueron en los consejos y tramas para ello les mandó luego sacar las velas aguja y timón del navío y los mandó echar presos y les tomó sus confesiones y confesaron la verdad y condenaron a otros que estaban con nosotros que se disimuló por el tiempo que no permitía otra cosa y por sentencia que dio mandó a horcar a Pedro Escudero y a Juan Cermeño y a cortar los pies al piloto Gonzalo de Umbría y a azotar a los marineros peñates a cada ducientos azotes y al padre Juan Díaz si no fuera de misa también lo castigara más metióle a harto temor acuérdome que cuando Cortés firmó aquella sentencia dijo con grandes suspiros y sentimiento oh quien no supiera escribir para no firmar muertes de hombres y pareceme que aqueste dicho es muy común entre los jueces que sentencian algunas personas a muerte que lo tomaron de aquel cruel Nerón en el tiempo que dio muestras de buen emperador y así como se hubo ejecutado la sentencia se fue Cortés luego a matacaballo a Cempoal que es cinco leguas de la villa y nos mandó que luego fuésemos tras él ducientos soldados y todos los de a caballo y acuérdome que Pedro de Alvarado que había tres días que le había enviado Cortés con otros ducientos soldados por los pueblos de la sierra porque tuviesen que comer porque en nuestra villa pasábamos mucha necesidad de bastimentos y le mandó que se fuese a Cempoal para que allí diéramos orden de nuestro viaje a México por manera que el Pedro de Alvarado no se halló presente cuando se hizo la justicia que dicho tengo y cuando nos vimos juntos en Cempoal la orden que se dio en todo diré adelante fin del capítulo 57 capítulo 58 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público ¿cómo acordamos de ir a México y antes que partiésemos dar con todos los navíos al través y lo que más pasó? y esto de dar con los navíos al través fue por consejo y acuerdo de todos nosotros los que éramos amigos de Cortés estando en Cempoal como dicho tengo platicando con Cortés en las cosas de la guerra y camino para adelante de plática en plática le aconsejamos los que éramos sus amigos que no dejasen navío en el puerto ninguno sino que luego diese al través con todos y no quedasen ocasiones porque entre tanto que estábamos la tierra dentro no se alzasen otras personas como los pasados y demás de estos que teníamos mucha ayuda de los maestres pilotos y marineros que serían al pie de 100 personas y que mejor nos ayudarían a pelear y guerrear que no estando en el puerto y según vi y entendí esta plática de dar con los navíos al través que allí le propusimos el mismo Cortés lo tenía ya concertado sino que quiso que saliese de nosotros porque si algo le demandasen que pagase los navíos que era por nuestro consejo y todos fuésemos en los pagar y luego mandó a un Juan de Escalante que era alguacil mayor y persona de mucho valor y gran amigo de Cortés y enemigo de Diego Velázquez porque en la isla de Cuba no le dio buenos indios que luego fuese a la villa y que de todos los navíos se sacasen todas las anclas cables velas y lo que dentro tenían de que se pudiesen aprovechar y que diese con todos ellos al través que no quedasen más de los bateles y que los pilotos y maestres viejos y marineros que no eran buenos para ir a la guerra que se quedasen en la villa y con dos chinchorros que tuviesen cargo de pescar que en aquel puerto siempre había pescado aunque no mucho y el Juan de Escalante lo hizo según y de la manera que le fue mandado luego se vino a Zempoal con una capitanía de hombres de la mar que fueron los que sacaron de los navíos y salieron algunos de ellos muy buenos soldados pues hecho esto mandó Cortés llamar a todos los caciques de la serranía de los pueblos nuestros confederados y revelados al gran Montezuma y les dijo cómo habían de servir a los que quedaban en la villa rica y acabar de hacer la iglesia fortaleza y casas y allí delante de ellos tomó Cortés por la mano al Juan de Escalante y les dijo este es mi hermano y que lo que les mandase que lo hiciesen y que si hubiesen menester favor y ayuda contra algunos indios mexicanos que a él ocurriesen que él iría en persona a les ayudar y todos los caciques se ofrecieron de buena voluntad de hacer lo que les mandase y acuérdome que luego le zahumaron a Juan de Escalante con sus inciensos aunque no quiso ya he dicho era persona muy bastante para cualquier cargo y amigo de Cortés y con aquella confianza le puso en aquella villa y puerto por capitán para si alguno enviase Diego Velázquez que hubiese resistencia deja yo he aquí y diré lo que pasó aquí es donde dice el coronista Gomara que mandó Cortés barrenar los navíos y también dice él mismo que Cortés no osaba publicar a los soldados que quería ir a México en busca del gran Montezuma pues de qué condición somos los españoles para no ir adelante y estarnos en partes que no tengamos provecho y guerras también dice el mismo Gomara que Pedro de Ircio quedó por capitán en la Veracruz no le informaron bien digo que Juan de Escalante fue el que quedó por capitán y al guacil mayor de la Nueva España que aún al Pedro de Ircio no le habían dado cargo ninguno ni a un de cuadrillero ni era para ello ni es justo dar a nadie lo que no tuvo ni quitarlo a quien lo tuvo fin del capítulo 58 capítulo 59 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de un razonamiento que Cortés nos hizo después de haber dado con los navíos al través y cómo aprestamos nuestra ida para México después de haber dado con los navíos al través a ojos vistas y no como lo dice el coronista Gomara una mañana después de haber oído misa estando que estábamos todos los capitanes y soldados juntos hablando con Cortés en cosa de la guerra dijo que nos pedía por merced que le oyésemos y propuso un razonamiento de esta manera que ya habíamos entendido la jornada a que íbamos y mediante nuestro Señor Jesucristo habíamos de vencer todas las batallas y reencuentros y que habíamos de estar tan prestos para ello como convenía porque en cualquier parte que fuésemos desbaratados lo cual Dios no permitiese no podríamos alzar cabeza por ser muy pocos y que no teníamos otro socorro ni ayuda sino el de Dios porque ya no teníamos navíos para ir a Cuba salvo nuestro buen pelear y corazones fuertes y sobre ello dijo otras muchas comparaciones de hechos heroicos de los romanos todos a una le respondimos que haríamos lo que ordenase que echada estaba la suerte de la buena o mala aventura como dijo Julio César sobre el Rubicón pues eran todos nuestros servicios para servir a Dios y a su majestad y después de este razonamiento que fue muy bueno cierto con otras palabras más melosas y elocuencia que yo aquí las digo luego mandó llamar al cacique gordo y le tornó a traer a la memoria que tuviese muy reverenciada y limpia la iglesia y cruz y demás de esto le dijo que él se quería partir luego para México a mandar a Montezuma que no robe ni sacrifique y que amenester ducientos indios tamemes para llevar en la artillería que ya he dicho otra vez que llevan dos arrobas a cuestas y andan con ellas cinco leguas también les demandó cincuenta principales hombres de guerra que fuesen con nosotros estando de esta manera para partir vino de la villa rica un soldado con una carta del juan de escalante que ya le había mandado otra vez cortés que fuese a la villa para que le enviase otros soldados y lo que en la carta decía el escalante era que andaba un navío por la costa y que le había hecho ahumadas y otras grandes señas y había puesto unas mantas blancas por banderas y que cabalgó a caballo con una capa de grana colorada porque lo viesen los del navío y que le pareció a él que bien vieron las señas banderas caballo y capa y no quisieron venir al puerto y que luego envió españoles a ver en qué paraje iba y le trujeron respuesta que tres leguas de allí estaba surto cerca de una boca de un río y que se lo hace saber para ver lo que manda como cortés vio la carta mandó luego a Pedro de Alvarado que tuviese cargo de todo el ejército que estaba allí en Cempoal y juntamente con él a Gonzalo de Sandoval que ya daba muestras de varón muy esforzado como siempre lo fue este fue el primer cargo que tuvo el Sandoval y aun sobre que le dio entonces aquel cargo que fue el primero y se lo dejó de dar a Alonso de Ávila tuvieron ciertas cosquillas el Alonso de Ávila y el Sandoval volvamos a nuestro cuento y es que luego cortés cabalgó con cuatro de a caballo que le acompañaron y mandó que le siguiésemos cincuenta soldados de los más sueltos porque cortés nos nombró los que habíamos de ir con él y aquella noche llegamos a la Villa Rica y lo que allí pasamos diré adelante fin del capítulo 59 capítulo 60 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como cortés fue a donde estaba surto el navío y prendimos seis soldados y marineros que del navío huyeron y lo que sobre ello pasó así como llegamos a la Villa Rica como dicho tengo vino Juan de Escalante a hablar a cortés y le dijo que sería bien ir luego aquella noche al navío por ventura no alzase velas y se fuese y que reposase el cortés que él iría con veinte soldados cortés dijo que no podía reposar que cabra coja no tenga siesta que él quería ir en persona con los soldados que consigo traía y antes que bocado comiésemos comenzamos a caminar la costa adelante y topamos en el camino a cuatro españoles que venían a tomar posesión en aquella tierra por Francisco de Garay gobernador de Jamaica los cuales enviaba los cuales enviaba un capitán que estaba poblando de pocos días había en el río de Panuco que se llamaba Alonso Álvarez de Pineda o Pinedo y los cuatro españoles que tomamos se decían Guillén de la Loa este venía por escribano y los testigos que traía para tomar la posesión se decían Andrés Núñez y era carpintero de Rivera y el otro se decía Maestre Pedro el de la Arpa y era valenciano el otro no me acuerdo del nombre y como Cortés hubo bien entendido como venían a tomar posesión en nombre de Francisco de Garay y supo que quedaba en Jamaica y enviaba capitanes preguntó a les Cortés que por qué título o por qué vía venían aquellos capitanes respondieron los cuatro hombres que en el año de 1518 como había fama en todas las islas de las tierras que descubrimos cuando lo de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva y llevamos a Cuba los 20.000 pesos de oro a Diego Velázquez que entonces tuvo relación el Garay del piloto Antón de Alaminos y otro piloto que habíamos traído con nosotros que podía pedir a su majestad desde el río de San Pedro y San Pablo por la banda del norte todo lo que descubriese y como el Garay tenía en la corte quien le favoreciese con el favor que esperaba envió un mayordomo suyo que se decía Torralba a lo negociar y trujo provisiones para que fuese adelantado y gobernador desde el río de San Pedro y San Pablo y todo lo que descubriese y por aquellas provisiones envió luego tres navíos con hasta 270 soldados con bastimentos y caballos con el capitán por mi nombrado que se decía Alonso de Álvarez Pineda o Pinedo y que estaba poblando en un río que se dice Panuco obra de 70 leguas de allí y que ellos hicieron lo que su capitán les mandó y que no tienen culpa y como lo hubo entendido Cortés con palabras amorosas los halagó y les dijo que si podríamos tomar aquel navío y el Guillén de la Loa que era el más principal de los cuatro hombres dijo que capearían y harían lo que pudiesen y por bien que los llamaron y capearon ni por señas que les hicieron no quisieron venir porque según dijeron aquellos hombres su capitán les mandó que mirasen que los soldados de Cortés no topasen con ellos porque tenían noticia que estábamos en aquella tierra y cuando vimos que no venía el batel bien entendimos que desde el navío nos habían visto venir por la costa adelante y que si no era con maña no volverían con el batel a aquella tierra rogóles Cortés que se desnudasen aquellos cuatro hombres sus vestidos para que se los vistiesen otros cuatro hombres de los nuestros y así lo hicieron luego nos volvimos por la costa adelante por donde habíamos venido para que nos viesen volver desde el navío para que creyesen los del navío que de hecho nos volvimos y quedábamos los cuatro de nuestros soldados vestidos con vestidos de los otros cuatro y estuvimos con Cortés en el monte escondidos hasta más de media noche que hiciese escuro para volvernos enfrente del riachuelo y muy escondidos que no parecíamos otros sino los cuatro soldados de los nuestros y como amaneció comenzaron a capear los cuatro soldados y luego vinieron en el batel seis marineros y los dos saltaron en tierra con unas dos botijas de agua y entonces aguardamos los que estábamos con Cortés escondidos que saltasen los demás marineros y no quisieron saltar en tierra y los cuatro de los nuestros que tenían vestidas las ropas de los otros de Garay hacían que estaban lavando las manos y escondiendo las caras y decían los del batel veníos a embarcar que hacéis porque no venís y entonces respondió uno de los nuestros salta en tierra veréis aquí un poco y como desconocieron la voz se volvieron con su batel y por más que los llamaron no quisieron responder y queríamos les tirar con las escopetas y ballestas y Cortés dijo que no se hiciese tal que se fuesen con Dios a dar mandado a su capitán por manera que si hubieron de aquel navío seis soldados los cuatro hubimos primero y dos marineros que saltaron en tierra y así volvimos a Villarrica y todo esto sin comer cosa ninguna y esto es lo que se hizo y no lo que escribe el coronista Gomara porque dice que vino Garay en aquel tiempo y engañose que primero que viniese envió tres capitanes con navíos los cuales diré adelante en qué tiempo vinieron y qué se hizo de ellos y también en el tiempo que vino Garay y pasemos adelante y diremos cómo acordamos de ir a México fin del capítulo 60 capítulo 61 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público cómo ordenamos de ir a la ciudad de México y por consejo del cacique fuimos por Tlaxcala y de lo que nos acaeció así de reencuentros de guerra como de otras cosas después de bien considerada la partida para México tomamos consejo sobre el camino que habíamos de llevar y fue acordado por los principales de Zempoal que el mejor y más conveniente era por la provincia de Tlaxcala porque eran sus amigos y mortales enemigos de mexicanos ya tenían aparejados cuarenta principales y todos hombres de guerra que fueron con nosotros y nos ayudaron mucho en aquella jornada y más nos dieron doscientos tamemes para llevar en la artillería que para nosotros los pobres soldados no habíamos menester ninguno porque en aquel tiempo no teníamos que llevar porque nuestras armas así lanzas como escopetas y ballestas y rodelas y todo otro género de ellas con ellas durmíamos y caminábamos y calzados nuestros alpargates que era nuestro calzado y como he dicho siempre muy apercibidos para pelear partimos de Zempoal de mediado el mes de agosto de mil y quinientos y diecinueve años y siempre con muy buena orden y los corredores del campo y ciertos soldados muy sueltos delante la primera jornada fuimos a un pueblo que se dice Chalapa y desde allí a Socochima y estaba muy fuerte y mala entrada y en él había muchas parras de uvas de la tierra y en estos pueblos se les dijo con doña Marina y Jerónimo de Aguilar nuestras lenguas todas las cosas tocantes a nuestra santa fe y como éramos vasallos del emperador don Carlos y que nos envió para quitar que no haya más sacrificios de hombres ni se robasen unos a otros y se les declaró muchas cosas que se les convenía decir y como eran amigos de Zempoal y no tributaban a Montezuma hallábamos en ellos muy buena voluntad y nos daban de comer y se puso en cada pueblo una cruz y se les declaró lo que significaba y que la tuviesen en mucha reverencia y desde Socochima pasamos muy altas sierras y puerto y llegamos a otro pueblo que se dice Techutla y también hallamos en ellos buena voluntad porque tampoco daban tributo como los demás y desde aquel pueblo acabamos de subir todas las sierras y entramos en el despoblado donde hacía muy gran frío y granizo aquella noche donde tuvimos falta de comida y venía un viento de la sierra nevada que estaba a un lado que nos hacía temblar de frío porque como habíamos venido de la isla de Cuba y de la villa rica y toda aquella costa es muy calurosa y entramos en tierra fría y no teníamos con que nos abrigar sino con nuestras armas sentíamos las heladas como no éramos acostumbrados al frío desde allí pasamos a otro puerto donde nos hallamos unas caserías y grandes adoratorios de ídolos que ya he dicho que se dicen cués y tenían grandes rimeros de leña para el servicio de los ídolos que estaban en aquellos adoratorios tampoco tuvimos que comer y hacía recio frío desde allí entramos en tierra de un pueblo que se decía Cocotlán y enviamos dos indios de Zempoal a decirle al cacique como íbamos que tuviesen por bien nuestra llegada a sus casas y era sujeto este pueblo a México y siempre caminábamos muy apercebidos y con gran concierto porque víamos que ya era otra manera de tierra cuando vimos blanquear muchas azuteas y las casas del cacique y los cués y adoratorios que eran muy altos y encalados parecían muy bien como algunos pueblos de nuestra España y pusimosle nombre Castilblanco porque dijeron unos soldados portugueses que parecía a la villa de Castiloblanco de Portugal y así se llama ahora como supieron en aquel pueblo por mi nombrado por los mensajeros que enviábamos cómo íbamos salió el cacique a recibirnos con otros principales junto a sus casas el cual cacique se llamaba Olintecle y nos llevaron a unos aposentos nos dieron de comer poca cosa y de mala voluntad y después que hubimos comido Cortés les preguntó con nuestras lenguas de las cosas de su señor Montezuma y dijo de sus grandes poderes de guerreros que tenía en todas las provincias sujetas sin otros muchos ejércitos que tenía en las fronteras y provincias comarcanas y luego dijo de la gran fortaleza de México y cómo estaban fundadas las casas sobre agua y que de una casa a otra no se podía pasar sino por puentes que tenían hechas y en canoas y las casas todas de azuteas y en cada azutea si querían poner mamparos eran fortalezas y que para entrar dentro de la ciudad que había tres calzadas y en cada calzada cuatro o cinco aberturas por donde se pasaba el agua de una parte a otra en cada una de aquellas aberturas había una puente y con alzar cualquiera de ellas que son hechas de madera no pueden entrar en México luego dijo del mucho oro y plata y piedras chalchivis y riquezas que tenía Montezuma su señor que nunca acababa de decir otras muchas cosas de cuán gran señor era que Cortés y todos nosotros estábamos admirados de lo oír y con todo cuanto contaban de su gran fortaleza y puentes como somos de tal calidad los soldados españoles quisiéramos ya estar probando ventura y aunque nos parecía cosa imposible según lo señalaba y decía el Olintecle y verdaderamente era México muy más fuerte y tenía mayores pertrechos de albarradas que todo lo que decía porque una cosa es haberlo visto de la manera y fuerzas que tenía y no como lo escribo y dijo que era tan gran señor Montezuma que todo lo que quería señoreaba y que no sabía si sería contento cuando supiese nuestra estada allí en aquel pueblo por nos haber aposentado y dado de comer sin su licencia Cortés le dijo con nuestras lenguas pues hagoos saber que nosotros venimos de lejas tierras por mandado de nuestro rey y señor que es el emperador don Carlos de quien son vasallos muchos y grandes señores y envía a mandar a ese vuestro gran Montezuma que no sacrifique ni mate ningunos indios ni robe sus vasallos ni tome ningunas tierras y para que dé la obediencia a nuestro rey y señor y ahora lo digo a sí mismo a vos Olintecle y a todos los más caciques que aquí estáis que dejéis vuestros sacrificios y no comáis carnes de vuestros prójimos ni hagáis sodomías ni las cosas feas que soleis hacer porque así lo manda nuestro señor Dios que es el que adoramos y creemos y nos da la vida y la muerte y nos ha de llevar a los cielos y se les declaró otras muchas cosas tocantes a nuestra santa fe y ellos a todo callaban y dijo Cortés a los soldados que allí nos hallábamos paréceme señores que ya que no podemos hacer otra cosa que se ponga una cruz y respondió el padre fray Bartolomé de Olmedo paréceme señor que en estos pueblos no es tiempo para dejáis cruz en su poder porque son algo desvergonzados y sin temor y como son vasallos de Montezuma no la quemen o hagan alguna cosa mala y esto que se les dijo basta hasta que tengan más conocimiento de nuestra santa fe y así se quedó sin poner la cruz dejemos esto y de las santas amonestaciones que les hacíamos y digamos que como llevábamos un lebrel de muy gran cuerpo que era de Francisco de Lugo y ladraba mucho de noche parece ser preguntaban aquellos caciques del pueblo a los amigos que traíamos de Zempoal que si era tigre o león o cosa con que mataban los indios y respondieron tráenle para que cuando alguno los enoja los mate y también les preguntaron que aquellas bombardas que traíamos que hacíamos con ellas y respondieron que con unas piedras que metíamos dentro de ellas matábamos a quien queríamos y que los caballos corrían como venados y alcanzábamos con ellos a quien les mandábamos y dijo el Olintecle y los demás principales luego de esa manera Teules deben de ser ya he dicho otras veces que a los ídolos o sus dioses o cosas malas llamaban Teules y respondieron nuestros amigos pues como ahora lo veis mirad que no hagáis cosa con que los enojéis que luego lo sabrán que saben lo que tenéis en el pensamiento porque estos Teules son los que prendieron a los recaudadores del vuestro gran Montezuma y mandaron que no les diesen más tributo en todas las sierras ni en nuestro pueblo de Zempoal y estos son los que nos derrocaron de nuestros templos nuestros Teules y pusieron los suyos y han vencido los de Tabasco y Zingapazinga y demás de esto ya habréis visto como el gran Montezuma aunque tiene tantos poderes les envía oro y mantas y ahora ha venido a este vuestro pueblo y veo que no les dais nada andad presto y traedles algún presente por manera que traíamos con nosotros buenos hecha cuervos porque luego trujeron cuatro pinjantes y tres collares y unas lagartijas aunque era de oro todo muy bajo y más trujeron cuatro indias que eran buenas para moler pan y una carga de mantas Cortés las recibió con alegre voluntad y con grandes ofrecimientos acuérdome que tenían en una plaza a donde estaban unos adoratorios puestos tantos rimeros de calaveras de muertos que se podían bien contar según el concierto con que estaban puestas que me parece que eran más de cien mil y digo otra vez sobre cien mil y en otra parte de la plaza estaban otros tantos rimeros de zancarrones y huesos de muertos que no se podían contar y tenían en unas vigas muchas cabezas colgadas de una parte a otra y estaban guardando aquellos huesos y calaveras tres papas que según entendimos tenían cargo de ellos de lo cual tuvimos que mirar más después que entramos más la tierra adentro y en todos los pueblos estaban de aquella manera y también en lo de Tlaxcala pasado todo esto que aquí he dicho acordamos de ir nuestro camino por Tlaxcala porque decían nuestros amigos estaba muy cerca y que los términos estaban allí junto donde tenían puestos por señales unos mojones y sobre ello se preguntó al cacique Olintecle que cuál era el mejor camino y más llano para ir a México y dijo que por un pueblo muy grande que se decía Choulula y los de Zempoal dijeron a Cortés señor no vais por Choulula que son muy traidores y tiene allí siempre Montezuma sus guarniciones de guerra y que fuésemos por Tlaxcala que eran sus amigos y enemigos de mexicanos y así acordamos de tomar el consejo de los de Zempoal que Dios lo encaminaba todo y Cortés demandó luego a Olinclete veinte hombres principales guerreros que fuesen con nosotros y luego nos los dieron otro día de mañana fuimos camino de Tlaxcala y llegamos a un pueblezuelo que era de los de Jalacingo y de allí enviamos por mensajeros los dos indios de los principales de Zempoal de los indios que solían decir muchos bienes y loas de los Tlaxcaltecas y que eran sus amigos y les enviamos una carta y puesto que sabíamos que no lo entenderían y también un chapeo de los bedijudos colorados de Flandes que entonces se usaban y lo que se hizo diremos en adelante fin del capítulo 61 capítulo 62 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público cómo se determinó que fuésemos por Tlaxcala y les enviamos mensajeros para que tuviesen por bien nuestra ida por su tierra y cómo prendieron a los mensajeros y lo que más se hizo cómo salimos de Castilblanco y fuimos por nuestro camino los corredores del campo siempre delante y muy apercibidos en gran concierto los escopeteros y ballesteros como convenía y los de a caballo mucho mejor y siempre nuestras armas vestidas como lo teníamos de costumbre dejamos esto no sé para qué gasto más palabras sobre ello sino que estábamos tan apercebidos así de día como de noche que si diesen al arma diez veces en aquel punto nos hallaran muy puestos calzados nuestros alpargates y las espadas y rodelas y lanzas puesto todo muy a mano y con aquesta orden llegamos a un pueblezuelo de exhalacingo y allí nos dieron un collar de oro y unas mantas y dos indias y desde aquel pueblo enviamos dos mensajeros principales de los de Zempoal a Tlaxcala con una carta y con un chapeo verdejudo de Flandes colorado que se usaban entonces y puesto que la carta bien entendimos que no la sabrían leer sino que como viesen el papel diferenciado de lo suyo conocerían que era de mensajería y lo que les enviamos a decir con los mensajeros como íbamos a su pueblo y que lo tuviesen por bien que no les íbamos a hacer enojo sino ten ellos por amigos y esto fue porque en aquel pueblezuelo nos certificaron que toda Tlaxcala estaba puesta en armas contra nosotros porque según pareció ya tenían noticia como íbamos y que llevábamos con nosotros muchos amigos así de Zempoal como los de Zocotlán y de otros pueblos por donde habíamos pasado y todos solían dar tributo a Montezuma tuvieron por cierto que íbamos contra ellos porque les tenían por enemigos y como otras veces los mexicanos con mañas y cautelas los entraban en la tierra y se la saqueaban así creyeron que irían a hacer ahora por manera que luego como llegaron los dos nuestros mensajeros con la carta y el chapeo y comenzaron a decir su embajada los mandaron prender sin ser más oídos y estuvimos aguardando respuesta aquel día y otro y como no venían después de haber hablado Cortés a los principales de aquel pueblo y dicho las cosas que convenían decir acerca de nuestra santa fe y como éramos vasallos de nuestro rey y señor que nos envió a estas partes para quitar que no sacrifiquen y no maten hombres ni coman carne humana ni hagan las torpedades que suelen hacer y les dijo otras muchas cosas que en los más pueblos por donde pasábamos les solíamos decir y después de muchos ofrecimientos que les hizo que les ayudaría les demandó veinte indios de guerra que fuesen con nosotros y ellos nos los dieron de buena voluntad y con la buena aventura encomendándonos a Dios partimos otro día para Tlaxcala yendo por nuestro camino con el concierto que ya he dicho vienen nuestros mensajeros que tenían presos que parece ser como andaban revueltos en la guerra a los indios que los tenían a cargo y guarda se descuidaron y de hecho como eran amigos los soltaron de las prisiones y vinieron tan medrosos de lo que habían visto y oído que no lo acertaban a decir porque según dijeron cuando estaban presos los amenazaban y decían ahora hemos de matar a esos que llamáis teules y comer sus carnes y veremos si son tan esforzados como publicáis y también comeremos vuestras carnes pues venís con traiciones y con embustes de aquel traidor de Montezuma y por más que les decían los mensajeros que éramos contra los mexicanos que a todos los trascaltecas los teníamos por hermanos no aprovechaban nada sus razones y cuando Cortés y todos nosotros entendimos aquellas soberbias palabras y como estaban de guerra puesto nos dio bien que pensar en ello dijimos todos pues que así es adelante en buen hora encomendándonos a dios y nuestra bandera tendida que llevaba el alferez corral porque ciertamente nos certificaron los indios del pueblezuelo donde dormimos que habían de salir al camino a nos defender la entrada entre la escala asimismo nos lo dijeron los de Zempoal como dicho tengo pues yendo de esta manera que he dicho siempre íbamos hablando como habían de entrar y salir de a caballo a media rienda y las lanzas algo terciadas y de tres en tres porque se ayudasen y que cuando rompiésemos por los escuadrones que llevasen las lanzas por las caras y no parasen a dar lanzadas porque no les echasen mano de ellas y que si acaeciese que les echasen mano que con toda fuerza la tuviesen y debajo del brazo se ayudasen y poniendo espuelas con la furia del caballo se la tornarían a sacar o llevarían al indio arrastrando dirán ahora que para qué tanta diligencia sin ver contrarios guerreros que nos acometiesen a esto respondo y digo que decía Cortés mirad señores compañeros ya veis que somos pocos hemos de estar siempre tan apercebidos y aparejados como si ahora viésemos venir los contrarios a pelear y no solamente ve ellos venir sino hacer cuenta que estamos ya en la batalla con ellos y que como acaece muchas veces que echan mano de la lanza por eso hemos de estar avisados para el tal menester así de ello como de otras cosas que convienen en lo militar que ya bien he entendido que en el pelear no tenemos necesidad de avisos porque he conocido que por bien que yo lo quiera decir lo haréis muy más animosamente y de esta manera caminamos obra de dos leguas y hallamos una fuerza bien fuerte hecha de calicanto y de otro betún tan recio que con picos de hierro era forzoso deshacerla y hecha de tal manera que para defensa era harto recia de tomar y detuvimos nos a mirar en ella y preguntó cortés a los indios de zocotlán que a qué fin tenían aquella fuerza hecha de aquella manera dijeron que como entre su señor montezuma y los de tlascala tenían guerras a la contina que los trascaltecas para defender mejor sus pueblos la habían hecho tan fuerte porque ya aquella es su tierra y reparamos un rato y nos dio bien que pensar en ello y en la fortaleza cortés dijo señores sigamos nuestra bandera que es la señal de la santa cruz que con ella venceremos y todos a una le respondimos que vamos mucho en buen hora que dios es fuerza verdadera así comenzamos a caminar con el concierto que he dicho y no muy lejos vieron nuestros corredores del campo hasta obra de treinta indios que estaban por espías y tenían espadas de dos manos rodelas lanzas y penachos y las espadas son de pedernales que cortan más que navajas puestas de arte que no se pueden quebrar ni quitar las navajas y son largas como montantes y tenían sus divisas y penachos y como nuestros corredores del campo los vieron volvieron a dar mandado cortés mandó a los mismos de a caballo que corriesen tras ellos y que procurasen tomar algunos sin heridas y luego envió otros cinco de a caballo porque si hubiese alguna celada para que se ayudasen y con todo nuestro ejército dimos priesa y el paso largo y con gran concierto porque los amigos que teníamos nos dijeron que ciertamente traían gran copia de guerreros enceladas y desde que los treinta indios que estaban por espías vieron que los de a caballo iban hacia ellos y los llamaban con la mano no quisieron aguardar hasta que los alcanzaron y quisieron tomar a algunos de ellos mas defendieronse muy bien que con los montantes y sus lanzas hirieron los caballos y cuando los nuestros vieron tan bravosamente pelear y sus caballos heridos procuraron de hacer lo que eran obligados y mataron cinco de ellos y estando en esto viene muy depresto y con gran furia un escuadrón de tlaxcaltecas que estaban en celada de más de tres mil de ellos y comenzaron a flechar en todos los nuestros de a caballo que ya estaban juntos todos y dan una refriega y en este instante llegamos con nuestra artillería escopetas y ballestas y poco a poco comenzaron a volver las espaldas puesto que se detuvieron buen rato peleando con buen concierto en aquel reencuentro hirieron a cuatro de los nuestros y pareceme que desde ahí a pocos días murió el uno de las heridas y como era tarde se fueron los tlaxcaltecas recogiendo y no los seguimos quedaron muertos hasta diecisiete de ellos sin muchos heridos y desde aquellas sierras pasamos adelante y era llano y había muchas casas de labranzas de maíz y magiales que es de lo que hacen el vino y dormimos cabe un arroyo con el unto de un indio gordo que allí matamos que se abrió se curaron los heridos que aceite no lo había y tuvimos muy bien de cenar de unos perrillos que ellos crían puesto que estaban todas las casas despobladas y alzado el lato y aunque los perrillos llevaban consigo de noche se volvían a sus casas y allí los apañábamos que era harto buen mantenimiento estuvimos toda la noche muy a punto con escuchas y buenas rondas y corredores del campo y los caballos ensillados y enfrenados por temor no diesen sobre nosotros y quedarse a aquí y dire las guerras que nos dieron fin del capítulo 62